Mario pregunta por la bandera que está a mi lado. Estás hablando de esta porque esta bandera es bien famosa. Este y solamente voy. Si no sabes de qué es esta bandera, que es esta misma bandera, que es esta misma bandera, solamente voy a hacer esto. Qué? Pero igual de todos modos capaz y realmente no sabes. Es la bandera de la diversidad, la bandera LGBT, el arco iris, la que está aquí arriba. Esta es la bandera pansexual y nada. Eso es porque pues me identifico pansexual y de paso no solo la bandera. Ahí lo que pasa es que yo soy bien pinche fancy, shancy y entonces tengo ahí este mi fondo más borrosín. Pero aquí tengo, es una foto mía muy bonita con René. Y entonces pues tengo mi bandera pansexual con la foto de René. Ya ven cómo soy? Ya ven? Ya ven? Curse es lo que soy, pero bueno. Hacemos show o qué? Bueno, gente bonita del Internet, gente chida y cool. Gente de los lunes, porque luego hay gente de los martes que no son las mismas personas. Esto es lo que les tengo que decir. Se nos den bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de organizar para que funcione y arranque a tiempo, pero son las ocho y veinte. Entonces lo chido es que nadie se va a dar cuenta que arrancamos tarde, porque este video luego va a quedar literal editado para que nadie se dé cuenta lo tarde que arrancamos. Pero bueno, este show se hace justo desde mi casa, bajo mi mano, mi producción y con mucha ayuda y mucho apoyo. Pero hoy de paso no más para que lo tengan presente en el día cuarenta y nueve de la cuarentena y supuestamente dándonos 19 días para que se acabe. Ese es supuestamente. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, pero pues nada, démonos gusto porque técnicamente esta cuarentena se va a acabar. Hoy vamos a hablar larguito de eso de todos modos, pero por ahí fui a un stream el sábado pasado y en lo que estaba en la llamada platicando. De repente me dice alguien oye, tú estás como chida. Era en Instagram de paso y tú estás como chida. ¿Por qué no haces streams? Y yo así de güey, no es mala idea para nada, nada. O sea, oiga, sí, sí, yo debería hacer streams y así las cosas. Este, pero pues ya. Entonces justo este show se hace por mil y un motivos, pero sepan que la idea de hacer este show es que más que show es un diálogo. Estamos en el Internet. Hay chat que es esta bestia que yo pongo acá. Esto es una mezcla de todas las plataformas en donde se está transmitiendo, porque ustedes capaz si están viendo esto en Mixer, pero también si quieren pueden ver esto en facebook.com diagonal, of course, en youtube.com diagonal, of course y en twitch.tv diagonal, of course, donde en todos lados nos damos cariño, amor y aprecio. La mayoría de la gente de todos modos está en YouTube, pero podemos saltar de plataformas si quieren. De paso, si de puro chance ustedes no ven bien o si les boferea o si hay lag o cosas así, pues también intenten cambiar de plataforma a ver si les funciona. También justo como yo estoy produciendo todo esto desde casa, entiéndase literal, soy yo, esta laptop, este café y este labial. Entonces sale y ustedes ahí si alcanzan a ver, eso es el chat donde les estoy leyendo. Entonces pues también depende mucho de ustedes para que me digan el cómo se ve, cómo escuchan, cómo se sienten y todas estas cosas. También justo porque estamos en esta plataforma o en estas múltiples plataformas, o sea, estos espacios en línea, pues hay donativos y cariños financieros y apoyo literal. Nada desde sus donativos que de paso los uso explícitamente para reinvertir sobre este mismo show. La idea es que este show siga funcionando, andando y que siga dando. Y entonces en eso pues nada, agradezco mucho que me den mucho cariño y amor. Yo he cambiado un buen la producción de este show para la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, pero pues en eso también de paso nada. Me pueden dejar su cariño financiero desde YouTube. Si usan el simbolito de dinero ahí abajo, lo que llaman el super chat, lo pueden hacer desde Facebook con las estrellitas que literal se llama stars. Lo pueden hacer desde Twitch con todos los métodos de Twitch, suscribirse como quieran y en Mixer desafortunadamente tengo entendido solamente me pueden dejar los rayitos de Mixer, pero esos rayitos son muy bienvenidos de todos modos y tengo una promesa con ustedes que lo que sea que me dejen en el mensaje del donativo, como me aparece aquí en el chat, yo lo leo como sea que yo lo lea. Entonces pues nada, solamente leyendo el mensaje que dejó Reyes Castillo, María José, o sea María José, saludos de Querétrans y de mi WhatsApp y también un saludo que dejó pastel. de Cocoa que hice feliz cumple atrasado o adelantado. Y pues justo mi cumple fue ayer. Entonces es mi es mi trans transniversario. Qué mal, qué nombre tan feo. No me gusta tanto, pero bueno, justo es mi cumpleaños que yo celebro. No es el cumpleaños que se me asignó legalmente y entonces es muy divertido porque si ustedes entran en pánico, porque es que persona trans X cambió su nombre y no lo debería de poder cambiar. Yo le tengo que decir lo que digan sus documentos. Solamente les voy a decir que yo no soy la única persona que ha cambiado su cumpleaños y ha pasado todo tipo de cosas raras por cambiar el cumpleaños. Tengo por ahí como varios recuerdos de cómo el primer año que cambié mi cumpleaños me lo celebraron dos veces mis amigos y amigas y no recordaban que el anterior fue meses antes. O sea, como que no no ataron con el esto este Ophelia será que habrá cambiado su cumpleaños. No me explico. Fue raro, pero bueno, en general, GTS deja unos 100 bits. Muchas, 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 muchas gracias. Gracias por tu apoyo, piñas para ti. Well, perfecto. También deja un abrazo financiero y dice Rojita de mi corazón. Puedes un día platicarnos sobre la salud de los de los que nos la pasamos trabajando en la compu? Podría. Por ahora te voy a dejar un consejo. Usa una tablet, una Wacom para no tener problemas de túnel metacarpiano por el uso de un mouse. Y bueno, eso siendo lo que es también del otro lado, justo mucha gente me apoya y me acariño y amor desde Patreon, que es una plataforma para que justo puedan apoyar a sus artistas independientes, donde no es de nuevo obligatorio para los consumen, para poder consumir este show. Pero sepan que yo lo hago justo pues porque todo eso se reinvierte acá. Entonces quiero darle un abrazo súper, súper, súper especial a Arturo, a Lea, a Ana Navarro, analógicamente a Flicta, a Ignis 13, a Francisco Godínez y Trini de Patacoins. Mis Patreons chidos, bonitos, gente espectacular. Muchas, muchas, muchas gracias. También a la gente que está suscrita desde YouTube, porque no solo es el super chat, sino que literal se pueden hacer members del canal. Entonces nada, pues todo eso para mí es que les digo apoyo. Así que un abrazo especial a Shirley Medina, Shenuma, María Emilia, Tigresa, Letal, Héctor Arriola, Avejani, Maldonado, Adunia, Flores, Lalo, Paván, Arantzat, Seitzel, Jera, hice a Oscar Fernando, cañón para que te haga el chiste. Estás cañón, Oscar. Un abrazo, seguramente te la han hecho a la vida. Un abrazo a Mariana Rom Galvez, Mogli, Cambios, McClatch, Isaac Ibarra, Fabián Ramos, Aflickta, qué chida que eres, Aflickta, un abrazo a Jairo Merchan, Haz, Ginny Ramírez, Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Tejera y al pastel de Cocoa, el mejor pastel que usted puede tener en su vecindad o algo así. También un abrazo especial a la gente que está suscrita en el chat. Perdón, Yubis deja. Hola, Yubis, ¿qué hace usted por acá? Un abrazo. Gracias por dejar tu cariño de Mixer. La gente bonita que está suscrita en el Twitch, también mucho cariño. Imrayo, Ominos Cowboy, Maliv9, Rob1999, Arturo Ale, Musicarina, Boniunia, Rafa Cazares V, Divide Hernández H, De Ketachan, Daniel FRG, Aristides Villanueva, Penarrura, Changoleón. Y por supuesto, Dale Caro, que yo creo que eres la sub más de antaño en este canal, la neta, la neta, este eres quien más tiempo lleva aquí. Entonces muchas, muchas, muchas gracias. Pero bueno, justo de paso, como hay un chat, también hay moderación y esa moderación sucede porque, pues, ¿qué les digo? Si, si hay un tema donde la gente a veces saben, se pasa de o quiere hablar de cosas y no lo tomen a mal. Si ustedes quedan silenciados o muteados por ratito, solamente porque pues la idea es que la conversación fluya y ya. Si hay algo que yo no estoy leyendo, tengo por seguro que lo veré, sobre todo si estamos como entre temas y de paso al final del show, yo dejo un espacio para responder preguntas y respuestas. Ahora hay gente que a veces me escribió durante el show con preguntas muy específicas como oye, es que la dosis de mis hormonas y es de wow, wow, espera, eso no es para roja. Hablemos de eso en redes sociales, quizás por DM ya que se acaba el show. Entonces, ténganme paciencia con las cositas. No, no lo tomen tan a mal. Si de puro chance está ahí un tantito de moderación solamente porque la idea es que se mantenga la conversación andando. Pero en eso, perdón, veo que también dejan un abrazo financiero. Línea Nogueira dice felicidades a tu show. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por apoyar la neta. Pero bueno, quiero darle también justo un abrazo especial al timo de moderación. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix y Gado de Pato. Y de paso, René, la niña de mi corazón, que también está en el show también aquí por su foto. Un pequeñito anuncio de que el 17 de mayo hay un stream, por parte de René con nadie más y nadie menos que Juan Torre Blanca, Torre Guayri. Quien puede que le conozcan o no. Seguramente tienen el ringtone de Juan, pero si no, búsquenle. Se llama Roma y o bueno, busquen el trabajo de Juan. Tiene una cantidad de cosas muy, muy, muy bonitas y René ni hablar. O sea, es básicamente la dueña de mi corazón, pero si no conocen a René, empapense el trabajo de René. Les va a gustar, sobre todo si son activistas y pues ya eso no más. Sepan que esto hace el 17 de mayo y les dejo un poquito de promoción desvergonzada. Volvamos a la velocidad normal del show. Alison Salazar dice piñes cumpleañeras. Muchas gracias. Gracias de verdad. Adripani Agua dice ya, ya, ya. Ok, House of Science dice me rindo con mi internet. Estoy en datos. A ver cuánto dura. Si te sirve House, yo estoy transmitiendo en Twitch, twitch.tv diagonal, of course, pero hay un lugar que se llama Audio Twitch, donde tú puedes sintonizar solo en audio. Entonces vas a mi canal o no sé si lo buscas con la liga y ya con eso te puedes conectar y escuchar el stream y entonces consumes muchos, muchos, muchos menos datos. Y si no, pues evidentemente y por si no tiene presente, esto queda grabado aquí en todas las plataformas y también de paso, esto luego se sube a Spotify como podcast y se sube a Apple Podcast. En fin, gracias por estar acá. Estamos en vivo en muchas plataformas y pues eso es un poquito lo que pasa. Dice Adri Paniagua no lo encontraba de nuevo. Sí, exacto. Eso es culpa mía, justo porque tocó cambiar la liga. Desafortunadamente hasta borré el tweet y puse otro. Saben, o sea, estos dos cerdones no deberían de suceder, pero gracias por estar acá y no quiero clavar mucho más porque va a quedar grabado y luego se van a quedar pensando de qué pasó. Ahora sí les voy a decir algo. Si ustedes vieron todo lo que sucedió antes y ahora ven esto, tienen ustedes un trocito de colección de un episodio de Roja que nunca va a ver la luz otra vez. Entonces en el aquí y el ahora. Dani Vázquez deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Dani. Muchas, muchas, muchas gracias, Dani. De verdad. Entonces hoy tengo un tema súper candente que literal rompió mi internet. Rudo, wey, rudo, pero rudo, rudo. Y fue algo que hice la semana pasada por mero porque quería investigar algo. Así que vámonos con ese tema. Yo creo que ustedes saben de qué voy a hablar y si no saben, hablamos un poquito acerca del amor y el odio a la cuarta transformación. Hace unos. Hace unos. Hace unos dos meses puse un tuit que decía chumel y ya eso es todo lo que decía el tuit. No era más. Y entonces de repente comencé como a no sé, o sea, lo dejé ahí como a ver qué pasa y comencé a ver cómo llegaban cuentas y cuentas y cuentas y cuentas que luego decía, wey, estos no son personas humanas, no más viendo lo que escribían y cómo respondían. Y me quedé un poquito con la impresión del ok, esto es algo raro, pero bueno, dejé ese tuit ahí. Fue un bonito y divertido experimento y fue por molestar en la semana pasada. Justo tuve casi como dos segundos de pensar un wey que avanzados que son los bots de las redes sociales. De paso también la semana pasada del presidente mismo estaba hablando acerca de cómo Twitter coordina contra él, como suele suceder con muchas cosas que no llevan con el presidente. Pero luego justo para rematar Twitter le respondió y el presidente de una muy divertida respuesta a eso. Pero el punto es que dejó ahí como en la mesa otra vez de nuevo el tema de los bots, que si bien ya lo he platicado acá, dije saben qué? Vamos a hacer un experimento. Quiero ver de estos bots. Entonces les quiero no más dejar ahí él. No quiero hablar de política. Yo sé que yo tengo un sesgo. Yo sé que mi familia tiene nexos políticos. Todo eso lo tengo muy presente. No se preocupe, no me lo tienen que recordar. Yo sé que yo tengo una formación que además yo estudié física y economía y estudié economía en Australia. Entonces, pues por supuesto que tengo una visión del mundo que se alinea al cómo viven estos países. Me explico, pero como sea, tratemos de guardarnos eso aquí en el corazoncito o en la mesa, porque hoy quiero hablar acerca justo de las interacciones automatizadas en Twitter. Y si el tema que usé fue política, entonces igual hay cosas por ahí que se cruzan y que las podemos discutir, pero pues solo quiero que sepan que no es el tema del cual quiero hablar que hice nomás para no darle con más preámbulo y prefacios. Todo esto decidí hacer un experimento tuitero y entonces decidí postear al mismo tiempo. Odio la 4T y luego amo la 4T y entonces me da mucha risa porque este notluster dice así, claro, los dos géneros, pero ese fue el experimento. La idea fue pensar un a ver cómo reacciona la gente según esto y pasaron muchas, muchas, muchas cosas, porque miren, la verdad es que no les voy a mentir si hay tantito de desgaste del uso de las redes sociales hoy gracias a estas interacciones con bots. De hecho, yo creo que nadie mejor para resumirlo que este post que puso Irina, que decía ya no más bots, por favor, ya no más spam, wey, abres Twitter y lo primero que ves es la bluja presidente, que si alguien es fifi, ya, 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 wey. Y entonces luego del otro lado tienes así un spam ridículo de respuestas a esos bots. Y es de wey ya, o sea, es como de por no le pueden bajar un segundo un día, no? Pero esto es parte de la estrategia que están aplicando los partidos políticos hoy, porque lo que mucha gente cree de los bots es que están ahí para crecer los números. Y esto es una como visión muy como este mil novecientos noventa y nueve mentiras, es una visión viejita del cómo eran los bots antes que la gente programaba cuentas para que le dé follow a otras cuentas. Y entonces tú comprabas bots para crecer tus números. Pero los bots de hoy hablan e interactúan. Entonces yo quería ver más bien el qué tipo de interacciones hacían. No yo de hecho he hablado bastante largo y tendido de cómo justo los bots de hoy, que sí tienen sistemas de interacción y tengo un mini roja completo hablando del tema, pero hablaba mucho de cómo estos bots están hechos para interactuar vía la discusión. ¿Por qué? Porque si tú como gran empresario que acaba de abrir cuentas nuevas y se las quiere vender a algún partido político para que les dé uso, pues tus bots tienen que tener dos funciones. Evidentemente si le tienen que dar follow a estas personas del ámbito político para que se vea que tiene muchos seguidores, también tienen que poder llevar trending topics para que se le pueda dar luz a los temas de los que quieren hablar. Pero el más importante de todos es quieren también de paso si se puede generar infodemia. El cuento es que en la vieja escuela, bueno, en México en particular, el periódico se manejaba por medio del control al acceso del papel del periódico, esto por parte de presidencia. Y eso es porque estoy hablando de los noventas o no sé si los ochentas, pero bueno, en ese entonces las empresas que le proveían papel a los periódicos eran del gobierno. Y entonces literal se encargaban de así quieres imprimir eso, pues no hay papel. Lo siento, se acabó. Digo, esto es como que a grandes rasgos, pero luego lo que comenzaron a hacer es como que pues entraron en este sistema un poquito más capitalista de yo te compro anuncios acá y cambiamos tu opinión y demás. Y miren, esto no solo con política, ¿saben? Yo como influencer muchas veces llegan las marcas y me dicen, hey, ¿no quieres este? Te invitamos a una premiera en el cine y ve la película. Y ojo, nada en contra de eso. De hecho, es bien bonito y agradezco mucho que me vienes y vivo de esto también, pero no les voy a mentir que como influencer a veces si da un poquito de güey, es que no puedo destrozar la película si la de RP me invitó y además es gente chida, ¿saben? Entonces si te mueve un poquito la opinión, no les voy a mentir. Bueno, por lo menos a mí, capaz si yo no tengo esa capacidad de recibir algo del literal apoyo o cariño o impulso que me dan estas personas. Y luego decir, ay, no mames, estos tenis están de la chingada en un post. Me explico como que yo no tengo eso en mí. Seguramente alguien sí y trato de mantener las cosas lo más congruente posibles, pero si no les voy a mentir que justo la neta, si se está recibiendo apoyo, pues cuesta mucho decir una cosa diferente. Entonces no creo que eso también pueda ser quizás, quizás parte del cómo. Del otro lado también hay medios que de plano se venden, se acabó. Yo recibo dinero de ti y hablo bien de ti. Adiós, bye. Y eso sucede. Entonces, cuando tú tienes esa facilidad como estratega, pues vas por ahí. Pero en Twitter tú no puedes decirle al señor Don Twitter, oye, ¿puedes por favor hablar acerca del aeropuerto en Texcó? No, no se puede, güey. Tú tienes que conseguir que la gente hable del tema. Y como es tan difícil, más bien lo que prefieren hacer es simplemente ofuscar el tema. Uno de los momentos así como que más visibles de que esto estaba sucediendo fue justo cuando sucedió todo este cuento de Alatorre, de cómo se discutió a, pero al 10 mil, de que Javier Alatorre era mala persona para hablar acerca de la pandemia, porque habló mal de Gatelli y entonces hubo un conflicto de, no, pero güey, Gatelli está diciendo las cosas que son. Y Alatorre nota ese escándalo que sucedió el mero mismo día que Pemex perdió su grado de inversión. Entonces también vas y mira si ese día no hubo ni un solo trending topic de Pemex. Fue raro, fue como de wow, espera, por lo menos uno, ¿no? Pero no todo el mundo se dedicó a hablar de una cosa. Mientras tanto, abres Twitter, ves los trending topics y están llenos de cosas que dices, güey, qué pedo. Y para rematar los bots se hablan entre ellos. Entonces lidias tú con el cómo. Hay mucho software que habla con software, eso no me deja sorprender. Hace rato leí la estadística de cómo creo que el 40 por ciento de todos los servidores, bueno, el 40 por ciento del correo electrónico del mundo es automatizado, o sea, es escrito por software y luego lo cacha el filtro anti spam. Lo cual quiere decir que el 40 por ciento de los servidores de correo electrónico del mundo están ahí para hablar con otros servidores de cosas que los seres humanos nunca van a ver. Y entonces a veces me doy este pensar de wow, los bots en Twitter tienen una situación similar. Hay un chingo de computadoras que están prendidas para que los bots hablen. Y al otro lado, otro chingo de computadoras que están prendidas para responderle a esos bots de cosas que los seres humanos no ven. Es raro, es muy, muy raro. Y entonces justo es parte de lo que se trata hacer en estas estrategias, por así decir, modernas. Dice Rafita Barrera, contaminación digital. Exacto, es el nuevo spam y lo traigo aquí justo porque miren de nuevo, volviendo al caso del pequeño emprendedor que acaba de crear una cuenta, perdón, una serie de cuentas que le quiere vender a políticos y que quiere que la gente comience a contratarles y demás. Los bots tienen la misión de generar infodemia o contaminación digital o tienen la misión de plano posicionar hashtags o cuentas. Y entonces para eso, si tú abres digamos que mil cuentas nuevas con un sistema automatizado o porque contrataste a alguien para que se siente todo el día abrir cuentas nuevas y llenar captchas, como sea esas mil cuentas nuevas hasta que no les pongas fotos de avatar, llenes su bio, completes todo Twitter va pues como que sospechar de ellas. Twitter se va a quedar pensando. No, un momento. Yo creo que tú no eres una cuenta de verdad. Tú a lo mejor puedes ser bot hasta que comiences a interactuar con seres humanos. Y en ese momento que comiences a interactuar con gente que ya ha sido validada, entonces ahí sí Twitter dice pues entonces lo más para es que sí sea una persona. Saben como que estoy simplificando las cosas, pero para que entiendan el por qué para esta gente es importante generar interacción y de paso, si generan interacción, pues el algoritmo mueve esos tweets que sobre todo si generan mucha interacción. Entonces capaz y de paso recogen followers y capaz y entonces comienzan a generar como un pequeño mundillo de conversaciones, no? Y entonces eso hace que la cuenta crezca, digamos como de valor ante el algoritmo. Y si tú tienes que generar interacciones, qué tipos de contenidos puedes hacer para que la gente te responda? Bueno, puedes publicar memes, pero han visto cómo son las cuentas de solo memes? Tienen una vida, a menos que los memes sean muy únicos, pero estamos hablando que tienes que mover mil cuentas, no? Entonces los las cuentas de memes tienen una vida como rara y si son mil cuentas publicando memes, voy a hacer un problema porque no todas van a ser virales, no todas van a ser únicas, especiales, no todas van a ser México fuera de contexto, saben? O romántico, cosas así. Entonces lo mejor que puedes hacer para generar interacciones es insultar gente, porque si tú vas y le dices a alguien, sea quien sea, güey, eso es decir esta bien idiota porque tú eres un pendejo, güey, alguien va a decir ey 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 y si tu insulto le atina un poquito a algo más de lo que se está hablando, entonces es probable que esa persona hasta agarre el tweet y lo ponga en su cuenta diciendo, pueden creer que están diciendo esto de mí? No mames, qué pedo con esta persona? Y entonces ahora no solo estás hablando con la cuenta bot tú, sino que le estás dando difusión. Así que el tema de los bots es complejo y pesado y justo como su trabajo es llevar la contra, les voy a mostrar algo que me encontré por accidente hace unas semanas porque ustedes creerían que yo soy una persona odiada de las redes, no? Pues que si un poco por los bots me explico por qué, porque pues represento la diversidad y estas cosas. Pero un día un día me topé con alguien que habló mal de mí, una persona real, un influencer que hace música habló mal de mí, dijo una bobada y voy a ver sus respuestas como por mera curiosidad de a ver qué hice, no a ver qué dice la gente de mí o a ver a quién tengo que bloquear y me topo con que esto fue el post que puso y me topo con que los bots me están defendiendo, no güey los bots de repente miren esto es un bot el único, la únicamente chica y retrasada de ser que no puede escribir bien un nombre no típico de los machitos hetero en el güey de closet que se desnuda en internet y está intentando criticar. Saben como que en estas cuentas luego así miras y es de yo no creo que sean personas y me quedé como así de wow. Claro, es que en un tweet que está hablando mal de mí, si los bots hablan bien de mí, entonces pues les van a responder güey, qué te pasa? Ofelio, si es un idiota, no cosas así. Es raro y yo he tenido discusiones muy profundas con bots y con gente que es por así decirse mi bot. Pero entonces justo por eso me interesa tanto esto, porque una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos meses de dialogar con estos bots es que quien sea que les administra, porque digo bot en Colombia se les dice zombie, pero cuando programan los mensajes que van a decir o cuando de plano responden a veces igual son seres humanos que agarran las cuentas y literal hablan desde ahí. Saben y el tema es que quien programa o administra estas cuentas no es gente lista, es gente que desconoce los temas sociales de los que está peleando, es gente que desconoce el contexto de por qué hay que hacer esto y lo único que saben hacer es insultar. De hecho, muchas veces platicando con esta gente te topas con que realmente ni siquiera tienen como una educación como para poder entender el por qué se está tuiteando, lo que se está tuiteando saben, pero vaya que saben insultar. Entonces dice mucho acerca de la naturaleza de quien programa o administra estas cosas, no? Pero quería como poner eso un poquito a la prueba le un poquito sus comentarios, perdón, solamente porque está un poquito acelerada y quería arrancar todo el show y traerles hasta acá. Dice pastel de coco a los bots son amigos, no comida, dice Héctor Arriola. Los pg bots no son personas físicas y fanáticas, no, no, en muchos casos no. Santiago dice los bots te odian, nosotros te amamos. Tía Letal dice no soy bot. Sethi Warprim dice creo que por, porque nunca lo usé, creo que nunca me gustó porque siempre sentí que Twitter no era para convivir. Anda, René dice esto, confirma que Mau Martínez es un bot. Me gustaría, me gustaría proponer que hay gente que porque les pagan son como semi bot. Explico, pero bueno, o quizás la palabra correcta es lo que usan en Colombia. Zombies Ernesto V dice el bot necesita de una mano de un humano para ser aceptado. Podemos meterlos al colectivo. Me gustaría más chido poderse volver bot. Héctor Herrera dice opinión random. Me hubiera choca que pongan hashtags con faltas de ortografía sin tilde y que encima se vuelvan trending topics. Y bueno, hay un tema atrás de eso, Héctor, y es que los hashtags muchas veces se vuelven demasiado famosos. Ya no se pueden repetir. No todos, pero o sea, por eso es que, por ejemplo, día, no noche, no es hashtag y ya lo fue una vez hace mucho tiempo. Entonces si usan errores de ortografía, pueden volverlo a hacer hashtag sin problema. Santiago dice yo lo que hice una vez fue hacer un correo electrónico que respondiera puro spam y le respondiese ándale. Aníbala que dice que pensarán los ambientalistas si fueran conscientes de esa contaminación. Yo creo que están conscientes, pero igual si cuántos recursos se utilizan de forma tan vaga para dar vida a un bot. Ándale Rubén Darío dice en Colombia les dicen bodegas. Qué divertido. Santiago dice qué pasaría si los bots se volviesen bio bots. Ale Chavos dice una duda. Qué pasó con el avión presidencial? Este nada que lo usan para administrar bots. Tomás BRMO dice porque mucha gente dice bots en vez de bots para el singular. Pues no sé. Mowgli Khan dice hay que sacar una bandera a los bots y otra a los semibots. No más Uribe, no soy bot. Ya un día cálmenle. Bueno, Elisa Azul Turquesa dice aún no comprendo cómo funciona. Pues así como por encima, solamente ten presente que puede ser un software que responde automáticamente según palabras de lo que explique la gente. Hacen búsquedas en Twitter y responden o de plano hay una cosa. Me acuerdo que esto ya tiene un tiempo que era un deck. tú te sentás y podías como este tuitear desde cuentas. Pero bueno, quiero el sector. El bots y Enrique que dice robot. John FK. John dice hay bots que te siguen cuando pagas publicidad. Sí, claro que sí, por supuesto. Pelen Sosa dice es curioso como ciertos grupos de personas han denominado que toda aquella persona real que decida defender una ideología política. Así si vota ahora también se usa para decir en que lleva tu opinión contraria, pero es que cuando la gente es muy radical con sus opiniones actúan como bots. Por eso digo que hay gente semibot. Pero bueno, entonces qué fue lo que hice yo? Pues me fui a mi confiado y chido y bonito Twitter y decidí sentarme un ratito y justo como lo dije ahí, hacer un experimento Twitter. Y entonces puse justo un tweet que era odio la 4T y a López Obrador neta y el pero literal. O sea, con un segundo o dos de diferencia, puse amo a la 4T y a López Obrador neta. Empecemos en esto. Es puse al mismo tiempo amo y odio a la 4T y a López Obrador. Y las respuestas fueron ridículas de diferente. Este es el tweet de amo que tuvo 445 likes, 22 retuits y ese es el tweet de odio que tuvo 4000. 1500 likes y 460 retuits sin mencionar que luego también la cantidad de respuestas fue violenta. O sea, la cantidad de gente que se puso a escribir en este porque se volvió viral. Es más, fue bien divertido porque este fue el que vio la gente. Depende del algoritmo. No todo el mundo vio los dos tweets. Eso a mí me impresionó mucho. Hay gente que veía solo el de amo. Hay gente que veía el de amo y el de odio. Hay gente que veía los dos. Y para rematar había un tercero. Pero el tercer tweet que puse fue un tweet que literal decía hagamos un experimento tuitero y en este tweet comenzado a comentar en vivo mis resultados. Y lo más impresionante de todo esto es que pues de cierto modo yo estaba en vivo diciéndole a la gente. Hey, es un experimento, saben? Pero si les dije la cantidad de cosas que me escribieron en el de odio, que fue raro. Dice que a mí a todos se volvieron locos. Dice Santiago, es un complot. Dice Nenochis, a mí me salió del experimento. Dice que no recuerdo cuál vi. Dice Rubén Darío, la burbuja de información. Exacto. Pero yo no sabía que la burbuja estaba también atrapada a un solo tweet. Dice este Martín Arce. Ya que estás hablando de los bots, habías de la campaña fallida de Macri para las elecciones. Los bots se dispararon todos con el mismo hashtag, pero con frases irrisorias. Qué triste. Dice están hablando de variantes de cómo hablar cosas en Colombia. Puede ser Sergio Redich. Dice cómo identificar bots, pero no con los consejos que diste una vez pasada, sino de manera técnica. No hay. Tiene que ser por literal análisis. Bueno, hay unos hay unos hay unos modos muy fáciles, pero pero si tienes, si son como varias reglas que tienes que cumplir, como que con que cumplan una solita, no los topas. Y yo creo que también por eso me interesaba tanto esto. Miren, evidentemente cuando yo pongo estos tweets, pues la verdad es que sí, yo creo que esto una vez es una sorpresa para nadie, pero pues que el del odio se iba a mover más. Esto ya lo sabíamos todos. Yo no me sorprendí con esto. Saben por qué es amo a y odio a. Hay muchos motivos detrás de esto. Primero que todo, odio es una palabra que tiene cierto peso. Segundo que todo capaz y el tema del odio está más presente porque la gente tuitera tiene una cierta opinión del presidente y la gente que no está en tuitera tiene otra opinión. Saben si hubiera hecho esto a ver si si Facebook responde igual, pero Facebook tiene una visión diferente del algoritmo, entonces igual no hubiera funcionado. Me explico. Quizás también el tema es que hay sesgo general porque la red social y la situación, o sea, estamos en plena pandemia. El presidente ahorita no está presentándose muy bien entre los medios. No sé si alguna vez lo hizo. Entonces, como que también aparte de el mero concepto del odio y el amo, pues también había, pues también entiendo que hay un sesgo ahí aparte. O sea, esto no es para nada científico, no hay grupo de control, no, 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 no se clamen tanto con los datos. Más bien, acompáñenme a mi viaje espectacular por el amodio de la 4T. Y el tema es que en lo que yo iba hablando o comentando también de paso, mucha gente se dio cuenta y entonces decían, alguien está viendo a ver qué pasa con el algoritmo para el siguiente en vivo. Y pues sí, la neta sí también. Y esto me impresiona más porque esto fue una respuesta muy temprana. O sea, cuando yo vi este tweet, dije ya todo el mundo va a ver lo que es y va a cambiar los comentarios de ahí en adelante. ¿Creen que pasó? No. Obviamente la gente siguió posteando como si fuera lo único que se hubiera dicho, pero claro, cómo funciona el algoritmo, te muestra el tweet y tú le das responder a eso y no te muestra para que te tomes el tiempo de ir a ver qué está diciendo la gente. Saben? Dice Luis Romero, dime tu opinión del pleito que tienes en Arlozano y una Kerman. No sé de qué hablas. Adri Paneo dice yo los vi, experimento chumelesco. Angelic Fruit dice Facebook tuviera bloqueado el de odio. Alejandra Ayón dice solo me salió el de odio. Moon dice hate love by off. Claudia Patricia Morales dice el mejor guaro es el doble anís porque estamos hablando del guaro, Claudia. Pero, pero sí, el guaro es el guaro del doble anís. Exactamente. perdón. Este, perdón. Veo que Josué Yaca dejó un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias a los amarillos. No había visto también este matcha. Fears dejó unos bits antes de la gran caída de varias veces. Gracias. De verdad. Zoraida y su que se suscribió con Prime también. Lightverse se suscribió con Prime. Gracias por ser parte de estos sushi. Kiss también. Perdón. Le estoy asomando un poquito nomás por aquí, por mi plataforma, para ver que todo esté en orden y que todo esté funcionando. Pero bueno, gracias. Entonces justo el tema de mi experimento es que levantó cosas raras. Yo sé que el tuit del odio se iba a mover más, pero quiero que repasemos un poquito los tuits que se movieron. Si lo quieren ver así, como que las cosas que me dijeron, porque porque si me sorprendí mucho hablando de Chumel, por ejemplo, pues de plano si me dijeron Chumel, ya dale su cuenta Ophelia, todos sabemos que eres tú y yo así de Chumel. Saben como que fue raro. Muchas personas si me compararon con Chumel. Bueno, igual Chumel tiene esta opinión. Mucha gente, por ejemplo, también me opinó acerca del tema del odio. Esto no sé decir si es bueno o no. Y el tema aquí es que bueno, quiero nomás levantar la calidad de la conversación que hubo sobre un tuit. Así recuerda que odiar no es bueno. Quien odia será odiado. Y este me divierte más. Juan Enríquez dice bueno, a ver, a ver, a ver, a ver Ophelia odiar es algo fuerte. No crees? Pero vean el tuit al que está respondiendo. Amo la 4T Ophelia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que es eso que estás diciendo. Y de paso, leyendo estos tuits, también quiero que recuerden que al mismo tiempo puse odio y amo. Saben como que a veces me sorprende que juzgaron del total con un tuit, con un mensaje, con una cosa y al otro lado estaba diciendo, pero amo. No, no sé. Taco Lechuga dice la gran caída, la mejor descripción del 2020. Tía letal dice la cantidad del PSOBIS es directamente proporcional a la gente que no creen el coronavirus en México. Puede ser. Aparecieron, como les decía, mensajes raros. Y por ejemplo, esto también sucedió. A ver, a ver, a ver, aquí tengo el tweet. Que me cause mucha risa. Dice Roxana García, deberías de odiar que murió este grande. Y la verdad es que sí. Entonces, pues nada, por lo menos miren, agradezco mucho que mucha gente sí se lo tomó con humor como yo. Fabián Ramos dice Chumel ya ha hecho lo de intercambiar su cuenta con un poeta tuitero y lo que salió de eso fue una reacción digna de estudio. Ay, qué divertido. Este dice Luz 9. Necesitamos una red social que se alimente usuarios auténticos y sea curador de verdades. Fíjate que yo varias veces he comentado del tema y a veces le digo a la gente cómo funcionaría el verificar que una persona es humana antes de tuitear. Sabes como que igual si pones un captcha, no sé si funcione. Saben eso también me asombra mucho. Perdón, veo que también hay abrazos financieros en YouTube y es que tenía la liga que no era un abrazo a Zenit Mercado y Dani Vásquez, quienes dejaron su cariño y amor. Luis Gutiérrez se suscribió como miembro. Gracias, gracias, gracias de verdad. Pero sigamos con el experimento para que entiendan lo que voy a decir ahora. Voy a retocar, voy a levantar de nuevo un cuento que he presentado acá varias veces, pero que para muchas personas sigue siendo nuevo. Entonces, téngame paciencia con este ejemplo. Si ya se saben el ejemplo, porque ya han estado en las clases de Ophelia, este qué chido, pero pero téngame paciencia con esto. Y es porque para los otros mensajes que aparecieron, porque acuérdense que lo que yo quería hacer era analizar el que era lo que decía la gente alrededor del tema del amo a la 4T u odio a la 4T. Repasemos la pirámide de la argumentación. La pirámide de la argumentación básicamente es una pequeñita teoría de qué tan valioso es un argumento en respuesta a algo que se diga o algo que se posicione o algo que se proponga. Saben si yo les doy el enunciado, las quesadillas deberían de llevar queso. Ese es el enunciado para argumentar o contra argumentar o responder. Pues hay muchos modos de hacerlo, no? Pero cada quien se agarrará de temas diferentes para no más argumentar y discutir eso y tendrá sus opiniones relacionadas y lo podemos debatir muy, muy, muy a fondo. Pero de nuevo, si yo les digo las quesadillas deberían de llevar queso, pues el contra argumento, la respuesta con más valor es la respuesta que me refute el punto central. Que me refute de forma explícita el asunto central. Y en este caso el asunto central es debería, debería de llevar queso a una quesadilla. Debería y entonces eso se puede discutir de mil y un modos. Pero hay gente que obviamente no se va a agarrar del debería, sino que, por ejemplo, agarraría de el queso. Entonces, por ejemplo, podría refutar o que haya el error y explica el mismo mediante el uso de citas. Entonces encuentra en debería de usar quesadilla. Pues a ver, a ver, a ver, a ver, perdón, pero es que quesadilla tiene la palabra queso y entonces ahí está el error. Y entonces acá tengo esta definición de diccionario que quesadilla significa o acá tengo esta definición del náhuatl o las cosas que dicen. Me explico técnicamente ya no estamos refutando el punto central directamente porque estamos hablando de una abstracción, pero sigue siendo válido, está refutando y esto nada es un modo de argumentar. Pero luego también y cada vez que bajamos en la pirámide le estamos robando valor de argumentación y argumentación puedes contra argumentar contra decir y luego respaldar con racionamientos y con evidencia de apoyo. Entonces, cómo contradices mi punto? Pues entonces a ver, o sea, perdón, pero si no deberían de llevar queso, entonces igual y tampoco deberían de llevar tortillas, no? Y es de ella y un momento, un momento, pero puede haber evidencia para hablar de estas cosas. Y todavía entonces ya no estamos hablando acerca de si debería o no, si no estamos comparando contra el opuesto. Entonces técnicamente no estamos refutando el punto central si no estamos nada más hablando de un análogo. Estamos tomando el punto y hablamos de una cosa que está pasando por acá y no del punto en sí, pero todavía se puede. Yo considero estos primeros tres puntos buena y válida discusión y argumentación. Y esto todavía son puntos válidos para el debate. Luego viene la contradicción presente el lado contrario con poca o ninguna o ninguna evidencia que entonces ya ven como es bastante más básico que el anterior. Presentar el punto contrario es básicamente decir ah, pues entonces que no lleven queso si no quieren. O sea, ya no es de güey, yo solo estoy diciendo que deberían y estoy dejando eso para debatir, no? Y entonces ese último ya es un punto gris porque técnicamente ya ni siquiera te está dando un en el libro de en la definición de acá. Nada, no se está discutiendo nada, simplemente se está dando el punto contrario. Adiós, yo me voy, me lavo las manos con esta discusión y listo. El próximo escalón en esta pirámide es cuando se rompe toda la discusión porque ya no estás hablando del punto central y esto es muy normal. Es cuando respondes al tono, criticas al tono del mensaje sin considerar la sustancia del argumento. Esto es cuando, por ejemplo, tú pones un tweet diciendo, justo eso, no? Las que se deberían de llevar queso y te responden, perdón, pero estás escribiendo sin acentos y te faltó un punto. Y es de ajá. Claro. Ajá. Esto que tiene que ver con mi argumento de que las que se deberían de llevar queso. La pirámide de la argumentación es espectacular porque ayuda a categorizar, por ejemplo, cuando vale la pena responder en una discusión en redes. La neta, porque hay un punto más abajo que el de responder al tono. Y aquí es donde yo digo de aquí en adelante ya no se está discutiendo y ya esto no va a llevar a ningún lugar porque es cuando la gente discute ad hominem ad hominem. Básicamente quiere decir a ti, bueno, al hombre o ad hominem. Y el punto aquí es ataca las características o la autoridad del contrario sin considerar ni siquiera en ningún lugar la sustancia del argumento. Ad hominem es que yo pongo las quesadillas. No deberían de llevar queso y me responden. Claro, tú, porque colombiana, no? Y es de espera, pero estamos hablando de las quesadillas, no de mí. El momento que las discusiones se vuelven de la persona versus saben como que se vuelve personal, ya no estás discutiendo el punto y entonces ya no estás argumentando. Y aquí justo es que se rompe toda la comunicación y la argumentación. Entonces la pirámide de la argumentación de Paul Graham es espectacular porque te ayuda a categorizar un ok, esto vale la pena y esto no vale la pena discutir la neta. Y si hablan de ti, pues entonces ahí se acabó todo. Hay un escalafón más abajo que es el insulto. Eres un idiota, no? Ya ni siquiera te dicen es que tú eres una persona que no tiene validez o que no está calificada para hablar de ese tema. Estás bien pendeja y adiós, no? Esto suele suceder también en redes con mucha facilidad. Simón dice ya me dio hambre, André Moniz dice alguien más no le dejó ver de primera vez el bien. Tente varias veces en real directo. Ya estamos aquí, no te preocupes. Dice Ultar, a mí me da igual si alguien quiere una quesadilla sin queso, sin guisado, sin salsa. Claro, pero bueno, dice el y ya pues son tacos y no llevan queso. Pues la pregunta justo no es si llevan o no llevan queso, es si deberían. Ven, ven, ven por qué me gusta este ejemplo, porque es tan fácil como que distraerse del argumento. Si, si, si no lo ponemos ahí bien, como bien analizado, no? Y entonces hay mil y un modos de platicar de las cosas, pero justo el hablar acerca de las personas destroza todas las conversaciones y este justo es el espacio de quien te quiere insultar. Aquí es donde operan los bots. Aquí es donde opera la gente básica. Aquí es donde opera la gente que genuinamente no sabe de qué está hablando y entonces se va con hablar de la persona. Si ustedes quieren saber lo que es un mal meme del presidente, son los que dicen. El presidente es un idiota. Me explico los memes chidos hablan de los puntos en particular y capaz si se burlan de eso o la comedia y no solo el presidente, sino ustedes saben como que es muy fácil ver que la argumentación está rota cuando se trata de es que tú eres. Hay un dicho que se usa o usaba en Colombia cuando la discusión se vuelve personal, porque es como que ya en este momento ya no importa el problema. Yo me metí a tu casita personal, a tu ranchito y literal le dicen rancho. Entonces yo recuerdo creciendo en Colombia cuando alguien te decía cosas personales, decían un rancho porque las discusiones rancho son más pesadas porque hablan acerca de la calidad de la persona. Ya no importa lo que dijo. No, claro, solo tú con tu formación, saben? Claro, es que solo tú con este que eres un trabeco. No sé, me explico como que es de eso que yo estoy hablando de las que se no hablemos de mí, por favor, no hablemos de mí, pero bueno, les traigo todo esto porque las próximas respuestas que tengo aquí en mi colección cita de respuestas son respuestas ad hominem y son pues bien, no sé, bien divertidas, porque justo estas son las cosas que me ponen ahí a dudar del por qué están respondiendo acerca de mí. Por ejemplo, en el tweet de odio a la 4T, Ivonne Campos me dice en serio, pero si casi no se te nota y es de ok, este pero podemos ok, va dice David Abril, si no aceptas ni tu biología, menos al capitalismo, a lo cual yo todo lo que te pregunté es oye David, todo viene en casa, qué chingados significa tu tweet, güey? Como estamos al odio a la cuarta transformación, entonces dice si no aceptas tu biología, menos el capitalismo, pero la cuarta transformación no se trata acerca de hacer un régimen capitalista, saben? Es como que está tan roto. O sea, hay tantas palabras en ese tweet de David y ninguna hace sentido o están ni siquiera puestas de tal modo que comuniquen algo que sea medianamente coherente. Qué raro, güey, pero ahí está. Dice, se subo cuando dicen el cacazo alborola, sabes que la conversión va a ser estúpida. Exacto. Dice Pabel, son la Ciudad de México sin queso y para los demás es quesadilla. Hígado dice, aprovechemos la recesión para comprar patitos a granel. Dice Juliana, se le metieron al rancho. Exacto, exacto. Angelic dice ya sacó las uñitas. Sofe anda. Bueno, luego también alguien me escribió y de nuevo estamos viendo ya los que son ad hominem, no? Estos no hablan de, hablan de mí, no hablan del punto. O sea, pero pues no más para que vean. Isael me dice regresa a Colombia donde yo no más me gustaría dejar ahí en duda. Será que Isael no sabe que en Colombia también hay Internet y también hay Twitter y también podría tuitear estas mismas cosas. Pero bueno, esto estuvo ahí. Este es de mis favoritos que también me lo ponen a veces a cada rato la gente, sobre todo el ámbito conservador. Sabes que Ophelia con las cosas que tuiteas te acabas de ganar un unfollow y además es muy divertido porque dicen no me importa, pero es un gif. Entonces esta persona que igual fui a checar y sí, justo pues no me da follow ahora y me queda con la duda del no sabrá que puedes dar unfollow sin avisar, porque hay gente que yo creo que piensa que así es, que tienes que avisar. Te voy a dar un follow, querido tuitero o tuitera, o que pensarán que los follows son a huevo y entonces por eso tienen también que avisar un ey disculpa, no más para que sepas te voy a dar un follow. Pero bueno, lo digo porque es un chingo de trabajo hacer todo esto versus simplemente darle al botón y seguir con tu vida. Pero va a este punto del ataques personales raros que se generan y ahorita van a ver por qué me importa tanto aparte de él. Por qué me importa? Otra respuesta así bien sin sentido. Amtaro X dice eso es lo bueno de ser trans. Amo la 4T, es lo bueno de ser trans. Yo honestamente me quedé así como colgada de qué quieres decir ahí? Cuál es la lógica? Qué significa eso? Como qué raro? Y también de mis favoritos, también que bien respuestas y personales. José Mireles me dice yo no escucho a personas con enfermedades mentales que de nuevo. No sé si José sabe, pero en Twitter tú no escuchas gente, tú lees gente, pero igual así las cosas dice. Les leo un poquito Juan Arias dice unos dichos colombianos que no le he escuchado a nadie. No sabes que Juan, yo más bien tengo mis cables muy cuatrapiados. Yo ya no sé que es colombiano, ya no sé que es mexicano y ya no recuerdo nada de nada. Y entonces para rematar las cosas colombianas que conozco, las aprendí hace poquito. Manuel dice por qué odias a López Obrador? No, también lo amo. De paso, lo odio y lo amo al tiempo. Claudia dice me recuerdan cuando te contestan que no, leíste bien el tweet que no sabes leer. Sí, exacto. Y en el ámbito feminista les encanta decir se nota que no has leído X libro de tal persona. Lee y cuando leas vuelve. No, y es como de lo digo porque de nuevo estamos discutiendo la profundidad de la capacidad de argumentación de las cuentas bot. El problema aquí es que quién es un bot es complejo, es bien, bien, bien complejo sobre decir que también, por ejemplo, en estos tweets, pues mucha gente comenzó a hablar justo acerca de y qué onda con Calderón. Ese también es una falacia del debate cuando dicen oye y qué? Entonces qué más vas a decir acerca de López Obrador y que no ves que hace seis años, hace diez años también hicieron tal cosa. Cada vez que te dicen hey, pero y qué tal con Fox? Lo que están haciendo es que están llevando tu discusión del punto central a otra cosa, no? Entonces ahora estás hablando acerca de Fox, ya no estás hablando del punto central y ahora Fox, sabes como que como que es un güey. Eso es otro tema. Tiene su vida, lo podemos platicar, pero estamos hablando de esto y eso también lo vi muy, 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 muy presente como sea. Miren de lo que más me preocupó de este experimento es que así de plano mucha, pero mucha, mucha gente me lo dijo por DM, me escribieron por WhatsApp, me llamaron familiares, saben como que ya tuve algún momento que se está volviendo viral, que la gente se preocupó genuinamente y me dijo off te van a atacar, te van a atacar. No saben cómo me saltó todo esto, porque entiendo el por qué me avisan la neta. De hecho, cuando puse este video, bueno, el video en la liga anterior, pero cuando puse el video acá, los primeros comentarios en el chat fueron güey, va a venir la chairiza. Cuidado Ophelia. Y entonces no saben cómo me preocupa eso, porque quiere decir que si de cierto modo la gente no está diciendo cosas por miedo a los bullies, entonces ganaron los terroristas. Y ven lo importante que es esto es me dio mucho como no, es que no puede ser que ya estemos viviendo una situación como donde ya normalizamos que hay tanto odio digital, que esto sea algo en lo que pensemos, saben? Y lo digo porque yo he escrito tweets que luego le digo no, mejor no los envío, porque si ahorita no tengo la energía para lidiar con saben como que eso me salta mucho, mucho, mucho y me saltó mucho en su momento. Este, pero bueno, no sé si lo había leído, pero me dejó unos bits. Muchas, 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 muchas gracias y también muchas gracias a la gente que está en su cariño financiero, las otras plataformas, las estrellitas en Facebook, este, los rayitos en Mixer, que ya fuimos y ya volvimos y también este, todo lo demás. En fin, dice Luis Rivas, no negociamos con terroristas. Este dice, Renan, la amo yo a ti. De Chávez dices pérdida de la libertad de expresión. Exacto. Dice Felipe Grisales, los bots provocarán la extinción de Twitter. No, de hecho, los bots hacen que Twitter tengan más, tenga más inversión, de hecho, y más actividad. Carumen 2000 dice autocensura por medio de las represalias, pero viva la libertad de expresión. Prisiones dice esto igual es visto como una violencia simbólica porque te obliga indirectamente a callarte. Exacto. Ger Miranda dice, conoces lo que plantea Chantal Mouf sobre lo político? No, pero debería aflicar. Y si cuantos followers se ganaron con este experimento, perdí followers. De hecho, no muchos como 40, pero bueno, Belén Sosa dice nada más abordando la chairiza con lo que más con lo que con los que más hate lanzan. Felipe dice la libertad de expresión está sobrevalorada. Güey, no es requete importante. Aflita dice no lo había pensado, pero muchas veces no escribo tweets justo por los comentarios negativos. Exacto. Y la verdad es que miren, hace nada tuve una pequeña situación donde le tenía que decir a alguien que es incómodo tener una persona de la diversidad en su grupo, pero es que ahí está la apuesta. Si tú eres la persona incómoda, todo el mundo está aprendiendo. Esto fue una situación a que ver con lo que ha discutido, pero como que lo mismo sucede acá. Como si el tweet va a conseguir reacciones y esas reacciones son de hate, entonces a lo mejor pues ahí es donde está lo que importa. Había una viejísima frase célebre y creo que es de Zuckerberg, creo, pero digo viejísima, es como 2008, pero que decía si lo que tú estás haciendo en la vida no hace que alguien se ponga furioso, entonces no estás haciendo nada importante. Y quizás esto impacta aquí. Ahora, del otro lado el problema es que estos bots son bots en cuentas programadas y son personas que están ahí, pues que les pagan para estas cosas o gente muy radical. Entonces es complejo. Pero miren respuestas que sí me gustaron ver, por ejemplo, hubo gente que me decía oye, a ver, espera, por qué? No, por qué? Ophelia me puedes decir por, o sea, por me puedes dar más información. No saben cómo me gustó ver esto, porque es como de ok, leo lo que dices, pero un poquito más de datos, pues dar más contexto. Miren, yo no puedo esperar que todo el mundo vaya a mi cuenta a ver los otros tweets o que se tome el tiempo de investigar lo que está respondiendo las otras personas ahí mismo, el mismo hilo está bien, pero está chido que su reacción base sea un a lo mejor algo pasó. Me puedes dar más datos, no? No sé por qué me gustó verlo, pero yo creo que me di cuenta que estaba haciendo algo, algo el momento que las mismas cuentas de gente que se identifica como troll o que hace, no? Me decía güey, está chido el experimento. Yo no sé quién eres, trollesterol, pero siguiendo la cuenta, si es de güey, si es troll, pero de todos modos ver que se opinaran así fue raro. Miren, habían cuentas que opinaron en ambas en el amo y en el odio y dijeron sus respectivas contrarias y nada. Y pues están buscando respuesta, no? Pero bueno, este dice Imanoy obvio expande cada día. Rafa Cáceres dice antes el gobierno pagaba por censurar, ahora el pueblo lo hace gratis por ellos. Pues no es gratis porque alguien tiene que incitar esa censura. Me explico. O sea, los bots no se dan naturalmente. Alexander Ortega dice a los árboles que dan frutos a los que echan piedra. Wow, qué buen dicho. Sí, Alfonso Quiroz dice es que las panaderías colombianas, algunos roscones le ponen. ¿De qué hablamos? Quiero roscón ahora. Junior saca de contexto. Es una palabra, es una frase rara, pero bueno, dice Junior. Tal vez los bots llegan a tweets que no tienen contexto como esos que diste. Fernando dice yo entro porque quería saber qué pasó. Siempre me pregunto el por qué de las cosas antes de opinar. Exacto. Eric dice porque se denota el pensamiento crítico. Anda exacto. Yo va a Duffy dice hola, hola. Entonces les traigo todo esto porque justo quería platicar un poquito acerca de qué es y qué significa el que escriban estas cosas. Porque ahora hagamos este pequeño análisis. Esta es una respuesta que me puso Omar Negrito Bimbo, que dice el pejo volver a votar por los míos infelices del prio del pan. No? Y el tema es que de nuevo me lo preguntaron en mero comienzo del show. Es qué hace que una cuenta sea bot? Pues esto es mi análisis de lo que hace que una cuenta pueda ser potencialmente bot. Y entiéndase, no quiere decir que un programa escriba todo, pero que es una cuenta que es un falso y que está hecha para uno, mover hashtags, dos, darle follow a gente que contrate para que se le dé follow y tres, es justo generar interacciones para que el algoritmo no dé la cuenta por inactiva o para que el algoritmo valide que esa cuenta es de una persona. Por lo general, esto afortunadamente todavía no lo hacen. Entonces igual esto se los prometo que va a cambiar cuando descubran que ya hay software para hacerlo, pero por lo general no tienen perfiles avatar de persona. Tienen siempre como caricaturas y sus usuarios tampoco son exactamente usuarios que digan un nombre y un apellido. Pero de nuevo, esto es un no siempre. O sea, depende del caso, depende del bot, depende de la cuenta. Y si se fijan, también es muy, muy, muy normal que tengan muy pocos seguidores y que le den follow a muchas más cuentas de lo que les dan follow a estos. Pero luego el modo digamos que en el que yo más trato de identificar si una cuenta es o no es bot es viendo justo el que contenido genera y qué contenido este mueve. Por eso digo también que cuentas que solo entre comillas semi bot o semi zombie, porque a veces mueven hashtags y a veces generan contenido. Entonces igual y si son personas, pero pues por ejemplo, en una cuenta como esta, este que de repente responde a mi tweet y totalmente no es un bot, pero pone uno, dos, tres y cuatro hashtags. Te cae un poco el ok. Espera, aquí hay algo, no? Este se acuerdan, se acuerdan ese tweet de lo bueno de ser trans. Vamos a visitar esa cuenta para ver quién es. Hamtaro X me poseo justo el 9 de mayo y voy y miro. Y primero que todo ni avatar tiene, no ha llenado nada. Su bio es yo. Tiene cuatro seguidores, le da follow a 34 personas y tiene a ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tweets. Tiene siete tweets y el mío. Entonces esa cuenta no totalmente no es un bote, no para nada, lo juro que no lo es. Se lo súper, 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 súper juro. Pero pues de nuevo, como les digo, es el tema del criterio de quiénes son. Esta persona, por ejemplo, me dijo ya a la chingada Dios Ulises. ¿Quién es Ulises, caballero? Pues bueno, de nuevo no tiene bio, le dan follow a muchas más personas de a quien le dan follow y todos sus tweets de hecho son retweets y son retweets a cosas que justo lidian con política o con gente que me gustaría decir famosas, pero no es bien gente que está, digamos que estereotípicamente predispuesta a comprar seguidores. Entonces lo digo porque a veces te topas con personas. No quiere decir que estas personas estén comprando los seguidores, pero te topas con personas que les mueve a alguien seguidores, por ejemplo, cosas así. Pero la pregunta es si esa persona es bot o no es bot. Es difícil, güey. Saben, es bien complejo. Volvamos también a esta cuenta que decía yo no escucho personas con enfermedades mentales. José Mireles. Primero que te vean esto, tiene una cantidad ridícula de números en su cuenta, que esto es porque la cuenta está recién creada, pero además vas a ver su cuenta y justo tiene un avatar falso. Ok, dice José Mireles, pero así mira si tiene solo un tweet, tiene un tweet, tiene un tweet que es punto. Si esta cuenta no es bot o falsa, yo no sé qué es. No entonces de nuevo en el problema, el problema de este pensar es que es muy, 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 muy difícil separar el quién es y quién no es. Por ejemplo, Darius Pailrock estuvo discutiendo un buen en toda la, o sea, respondía un buen y opinaba y le respondió una cantidad de gente y dejó sus comentarios y va así. Mira, pero va así, checa su cuenta y su cuenta este pues medio cumple, tiene una foto que justo no es de persona, un hombre que no sabes, podría ser buenos días. O sea, es una cuenta evidentemente falsa, 182 seguidores, le da follow a muchas más personas y todos sus tweets mueven temas de política. Absolutamente todos. Y el tema es, es automatizado, no es automatizado. Será que está basado en una base, en un banco de contenidos o no? Vean, vean esto. Ebrard, este, quién es esto? Carlos, ex futbolista seleccionado. Ok, Álvaro Delgado Gómez hablando algo de proceso, proceso Mario Muñoz. Me explico como que es raro, no? Como que este tipo de cuentas, pues honestamente me deja a mí con la duda de esta persona puede ser persona o no? Cómo voy a saber yo? O sea, cuánto tengo que dialogar con alguien? Cómo voy a platicar con alguien? Qué desorden, qué desmadre, güey? Saben? Y lo digo porque si tuviera un peso, no un dólar, si tuviera un peso por cada vez que una persona de la diversidad la veo en Twitter discutiendo con una cuenta que no tiene nombre ni apellido y que tiene un avatar falso, quien está insultando sería millonaria. La cantidad de veces que veo terfa del infierno 36 diciéndole cosas a alguien que dice que tiene su nombre y apellido. Me explico saben? Andrea Curiel, saben? Es como de ahí está, güey, le puedes platicar y ves su foto y puedes ver quién es. Es raro como que claro, para insultar tienen que usar cuentas falsas, para insultar tienen que ser bots. Y entonces deja un problema muy, muy, muy presente y es que le resta confianza a las redes sociales y ese es el problema. Eso es lo que más me choca. Saben? Yo honestamente ya hice como la paz con que sí, sí hay gente que infla sus números y si hay gente que pues también se opera la nariz, me explico y le dice a la gente que no se la operó, pero me rompe mucho que en Twitter tú no sepas si puedes confiar o no con quien estás discutiendo. Saben? Taco de lechuga dice cómo lo monetizamos? No, una pregunta cómo se monetizan estas cosas. Elsa Carolina dice las características. Muchos podríamos caer en la categoría de bot, pero si es muy confuso. Exacto. Uriel dice de corajes que nos hubiéramos ahorrado. De hecho, justo muchas veces yo me tomo el chance de buscar conversaciones o temas clave que me hayan llevado a discutir a mí. Saben? No sé. A veces ahorita tuve una gran pelea con un hashtag que un hashtag transfóbico, el cual no quiero hablar mucho. Un día luego les cuento la historia bien, pero sabrán si me siguen. Y entonces de vez en cuando entro a checar y luego me doy cuenta que la gran mayoría de conversaciones que yo sí tuve a quien sí le respondí. Cuando vuelvo a entrar, las cuentas con las que estoy hablando están ya borradas y no son cuentas que yo reporte, por ejemplo, sino que simplemente seguramente su actividad de bot o de troll. Otras personas le reportaron y me quedo con el guau, güey, no nunca está hablando con una persona, güey, simplemente fue un ser falso y que luego de la discusión se fue en un teletransportador y qué raro, güey. Porque saben lo que sí les digo es esto. Los bots están ahí para llevar la contra. Es lo único que les puedo decir. Es como que si es demasiada necia la persona, es muy probable que sea bote y valga la pena echarse a checar a ver qué más tuitea, de qué más habla. Ese tipo de cosas. Dice soy mi hija bote, el que no de like. Dice Facebook. Cuántas cuentas tienes bloqueadas? Algo así como 47 mil, pero porque es un software de bloqueo. José Pablo dice dónde queda nuestra privacidad? Pues donde tú publicas lo que quieres publicar también, no? Gashi Gatis. Si notaron que todos lloraron por el IVA Netflix, pero no con el decreto de militarizar. Este yo creo que no mucha gente se enteró del decreto de militarización y llegará prontamente. Dice René Bot, el que no brinque, el que no salte al lugar. Dice alguien que confía en las redes o mejor hay alguien que confía en todo, que se cree todo en el Internet. Pues la generación boomer. Eso sí. Liv dice resuelve la suma para saber si no son bots. Cinco más ocho, igual cuarenta y dos de la verdad. Dice no puedo creer lo que digo, pero extraño los comerciales. Llevo media hora queriendo ir al baño, pero está bien interesante. Puedes ir con tu celular si quieres. Dice Chaves, es válido cucharear mis datos mientras veo. Cómo cuchareas? Tú quisieras saber más de eso. Unimos de si también podemos utilizar High Reply. Si no somos grandes, yo creo que High Reply y muchas personas las o sea, le aparece. O sea, no es tanto de tamaño, sino es como que se va a ir activando con sabes, como medio al azar, como las cosas en Gmail, etc. Ángela Bisaí dice gracias por contribuir al pensamiento crítico. Saludos mientras practico mi nail art. Soy mi hija. Dice gracias mi hija. Soy mi hija y se mara influencer provocando bots. No creas que mucha gente no lo ha hecho. Sabes? O sea, es una realidad. Este, pero bueno, veo que me siguen dando follows en Twitch. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por este nada, por su cariño y amor. Este y por ser parte de esto. David dice yo no es una foto perfil porque hace evito que me taquen en cuanto al físico. Víctor Borkov dice con la descripción que cuentas mi cuenta de Twitter podría considerarse bot. De hecho, a mí me pasa mucho que Twitter me dice yo creo que esta cuenta es bot, porque cuando pongo un tweet, luego me sale show more replies, ver más respuestas. O a mí me gusta pensar en mi cabecita que show mongo replies, porque siempre están las más idiotas ahí abajo. Y justo pues nada. Ahí es como donde como que Twitter lo que me está diciendo es un es probable que no es. O sea, no, no, no necesariamente creo que esto sea una cuenta bot, pero pues igual y te lo dejo ahí por si acaso que no, no sé si todo el mundo lo tiene o si solamente me aparece a mí, porque mi cuenta tiene una cosa que literal dice filtro de calidad. Entonces no sé si eso es algo que se tengan que activar o no. A ver si puedo encontrar un tweet que de puro chance tenga uno, pero para que entiendan a qué me refiero. Este, pero bueno, en el interdice Carolina Guerrero de nuevo consulta. Se ha legislado en cuanto a los bots? No, miren, esto es a lo que me refiero. Al final de todas las respuestas del tweet me dice ver más respuestas. Y entonces los, las cuentas que están aquí suelen ser cuentas que Twitter sospecha de ser bot. Y vean aquí está. Dice Puy Richie. Cómo sabes cuál es opinión personal y cuál es bot? Vamos a ver esta cuenta solamente por ver quién es. Entonces qué heavy eres, Juana? Este es su avatar. Le da follow a cuatro personas, pero le da follow a 73 personas y cuatro le dan follow. Y sus tweets son AMLO. Este es un tweet de política. Este es un tweet generado. Este año se han entrado a entregar regales. Ok, pero vean de nuevo otra vez. Mueve hashtags, mueve arrobas, mueve hashtag política, hashtags, arroba retweet, hashtag arroba retweets. El poco contenido que genera. Pero el punto es que aquí Twitter mismo me está diciendo esta cuenta es muy probablemente bot. Y yo no la voy a borrar, pero solo te aviso. No dice Rafa Cáceres que si podemos hablar de salvamos al Internet. Sigue pendiente de eso. No mames. Lo voy a dejar abierto aquí nomás y recuérdalo más adelante, pero pues no más para que lo tengan presente justo salvamos al Internet. Es un es el movimiento de net neutrality en México. Voy a abrir esto aquí y después lo retomamos. Luis Gutiérrez dice cualquiera tiene la posibilidad de montar una plataforma de bots con Amazon Web Services y la facilidad de montar la nube una inteligencia artificial y machine learning. Totalmente acuerdo. Wilbur Decat dice he sido bot involuntario. Rafa Cáceres hizo la consulta ciudadana abierta para defender la neutralidad de la red. Omar dice esto es salvemos al Internet. Dice Omar lo que hacen hashtag al pop chino son bots. Puede ser, puede ser. De hecho, a veces es muy fácil de ver. O sea, justo de nuevo, asómense por el qué tipo de cuentas son. Yo tuiteaba hoy que Twitter sería mucho menos tóxico si no tuviera trending topics, porque entonces estas cuentas bot ya no tendrían motivo de existir, excepto darle follow a la gente. Porque la cantidad de cosas que pasan por los trending topics, la neta, la gran mayoría de los temas que aparecen ahí son movidas por bots y se nota porque de repente tienes López Obrador, el mejor presidente. Quién chingados se despierta en la mañana y dice amo a López. Bueno, yo, pero qué chingados lo hacen orgánicamente y tanto que se vuelve un trending topic. Y lo cabrón es que están los tres trending topics a favor y luego tres en contra y están peleando los trending topics porque son granas o bodegas de bots diferentes. Pero bueno, bodegas de zombies para hablar en colombiano un ratito. Entonces, miren mis conclusiones de este experimento. Este que aprendí yo de hacer esto? Un chingo de cosas, un chingo de cosas. Así evidentemente el tuit del odio tuvo muchas más interacciones que el tuit del amor. Eso sí, este lo esperaba. Para mí era como muy normal. Es muy claro que esto va a despertar más pasiones que esto. Y es raro porque digo, siento yo que de hecho alguna persona si me lo comentó, me decía es que yo no sé si tú eres, no sé, pero López Obrador no sé si vas a decir lo amo, pero pero y es más normal que digan odio. En fin, no, pero por ejemplo, cosas raras que comencé a ver, justo cuando mucha gente de repente me comenzó a escribir acerca del tema del odio, me di cuenta que nadie había visto el otro. Veían uno, pero no veían el otro. Y lo impresionante es que la mención del otro estaba en las respuestas de uno, no? Y que para rematar yo estaba escribiendo en vivo en un tercero. Entonces la otra cosa que me impresionó de todo esto es de cómo pues justo nada la miopía, o sea, como todo el mundo juzgó todo de mí por un tweet y me quedé con la duda de cuántas veces habré hecho yo esto también. Y qué significa? Y qué significa? No como que el tómalo de quien venga. Qué difícil que es en Twitter. No es natural. La neta. Si tú ves un tweet pendejo, güey, yo bloqueo en chinga de Dios, va y no me siento investigar quién es. Ahora a veces es muy fácil saber que son cuentas idiotas, no más por su avatar y su nombre de usuario, saben? Pero pero del otro lado también si me queda así como este rarito como cosita del corazón de güey vieron solo un tweet de tres, no? Y la otra cosa es que me deja la duda de todos los que respondieron. Cuántos sí son bots y cuántos no son bots? Saben? Este o sea de toda esta gente. Quién le pagan por responder? Quién no? Ya iba cerrando el show. No se crean. No se ha acabado. Daniela Leve dice me encantan tus videos. Muy buena información. Muchas gracias, Daniel. Gracias por apoyar. De verdad, de verdad, de verdad. Este ya iba cerrando el show. Volvamos a lo que hice. Esto. Cuántas de estas cuentas son bots? Saben quién? Quién de aquí es persona y quién no? Qué difícil que saber. Porque entonces cuántas discusiones hemos tenido con bots? Qué tal? Que no sé. Saben? Cómo voy a confiar yo en? Por ejemplo, acá odio a los. Me tengo que aguantar. Así es esto. Y entonces de repente alguien le dice peje bot confirmado, no? Y entonces ser peje bot es malo? No está malo. Saben? Como que hay de que dan tantas dudas acá, pero bueno, pero bueno, con eso, ser ese tema, le doy sus comentarios y les dejo nomás el wow. Todo lo que pasó por tres tweets, bueno, dos, no? Y de nuevo no quería hablar de política per se, pero de cierto modo esto yo creo que igual y si tiene tantito que ver con política, porque esta fricción, este odio a Twitter, este cansancio de las redes sociales lo fomentan estas cuentas que están dedicadas a sembrar infodemia. Entonces, si quieren verlo de cierto modo, también a mí me parece bien roto que desde política tengamos inversión en destrozar Twitter, saben? O en destrozar la experiencia de Twitter, pero como chingados lo detienes, por supuesto que no van a permitir una plataforma de libre discusión que es para que la gente discuta libremente, saben? Entonces es una lástima y yo creo que también por eso mucha gente se fue a otras plataformas y demás, no lo dudo, pero me salta un poquito que todo esto sucedió y fueron dos tweets, no? Felipe Cárdenas dice yo sí soy bot. Ignis 3 se dice ahora uno de amo a los bots versus odio a los bots. Fíjate que una vez Ignis puso un tweet que decía literal hace rato los bots, no me trolean y ese tweet no se volvió training topic por accidente, o sea, muy dice ya le está tirando la cuarta del show Ophelia otra vez. Yo creo que fue un buen. En fin, dice Monserrat Twitter es súper difícil para mí entenderlo y con los bots más exactos. Rafita Barrera dice el escándalo. Los bots en Corea estuvo fuerte. Delfi Rivas dice es muy difícil detectar a los bots. Me confunden y nada. Quien de paso tienes en un nombre así re genérico. Dice yo sí soy bot o eres nada. También dice Angelic Fruit que Kpop dijeron. De hecho hay un caso de un grupo de chavas en el rey unido que quieren hacerse famosas con Kpop y pagar publicidad en YouTube y topics de controversia a falta de talento. Bueno, eso te digo algo que nada. Bienvenida a Televisa, sabes? O sea, pagar publicidad a falta de talento es el nombre del juego. Si tú quieres lanzar cualquier proyecto, sobre todo relacionado con el tema de artes, no? Entonces no me sorprende nada. Otra cosa es contratar bots, gente que hable para que te hagan ver más grande y cosas así. No, Muglican dice mi nombre parece de bot pastel de cocoa. Dice moderato, me gustaba de broma y luego de verdad ya no. André Heron de Lice, si creo un bot que vaya en contra de los bots odiantes, que tantas interacciones levanta un chingo y de hecho los hay. Ahora sería divertido. El bot del amor. Hola, veo que escribiste la palabra odio, querido bot. Por eso voy a decirte yo te quiero a ti. Y es como la foto de la chica que le pone la flor en el rifle al militar. Pero bueno, se le da tipo y se me bloquearon por pensar que era bot y estaba hablando con una amiga por Twitter. Soy mi hija y dice que en contra de López Obrador tengo cinco followers estar informándose de resultados. Ángela avisa y dice que no hubiera pensado que teníamos este tipo de conflictos con el uso de la tecnología y la forma. Te digo algo, Ángela, esto es Blade Runner en versión software. Blade Runner era una película que se trataba acerca de tratar de cifrar si una persona es bot o no. Pero a diferencia el problema con Blade Runner es que los bots son tan buenos que ya no importa. No? Y el problema es que para aquí va la cosa. Llegará un momento que los bots puedan conversar tan chido y sean tan indistinguibles de seres humanos que ya no va a haber modo alguno de saber. Quizás podría decir Twitter si podría identificar si quien está posteando lo está haciendo desde la app y con sus deditos. No, eso puede ser. Twitter si tiene la capacidad de decir a esta persona hizo login y está posteando y todavía aún así hay bots que son gente avatar, gente que les contratan para decir esas cosas. Entonces ni modo, ahí sí ya no hay cómo, pero Twitter por lo menos puede verificar que sea una bolsa de carne y hueso y agua y este de fluidos y electricidad. Este escribiendo el tweet, no eso sí puede ser Twitter, pero igual no lo hacen de todos modos. Dice que básicamente es lo que pasa en Blade Runner 2. Dice Laura para agua, huele a ovejas eléctricas un poquito. Dice hígado, si intentas hacerla, dice Felipe Cárdenas y le respondo un bot con una imagen, ya me deja de responder. Es una buena pregunta. Víctor Volcorp dice soy tan flojo que no me he puesto a buscar del tema. Gamer X dice Roja. Le gusta la información que se pone en Roja. Gracias. Julio, no soy Ophelia, odia Televisa. Pues dos, dos, porque también he trabajado con ellos. De hecho, de hecho, tengo entrada en la base de datos de talentos Televisa. Soy talento Televisa. Carolina Guerrero dice debería existir los bots cuando pueden mover más así como en ser. Bueno, a ver, de paso, me gusta. A mí me gusta mucho hacer el chiste que los bots ya existían desde antes, desde que tuviéramos Twitter y tiene un nombre que capaz y le suena a carreados. Es exactamente lo mismo. Es son gente acarriada y de hecho, por eso yo creo que los políticos son tan buenos para sus estrategias digitales con el tema de los bots, porque México a mucha honra, podría decir, logró digitalizar o automatizar la práctica del acarreo. Si lo piensan, pero bueno, dice Enrique, pon la imagen en un captcha y sería gran meme. Exacto. Antonio Romero dice bot en ventas diciendo maravillas del producto. Dice Simón Ulises, la mayoría de las veces cuando les digo eres bot me dejan de hablar. Sí, lo que pasa es que eres bot también es un modo muy fácil de decir. No eres persona, o sea, invalida su existencia, no y para muchos bots. Lo único que quieren es una respuesta que genere respuestas. Entonces como que en fin, Ale Chávez se supieron de la controversia en Corea de una votación de una modelo de talla grande que fue apoyada por Latinoamérica. Anda, dice Selena Tico, será que lo practican tanto? Mariano y me amo los bots, odio los bots. Vayan y pongan eso en Twitter, me dicen qué sucedió. Y Gaby dice mejor agrégame Twitter, está hablando con OK, Zoe Philly dice nueva modalidad del test de Turing. Exacto, exacto, pero bueno, veo que se siguen suscribiendo todavía este al Twitch. Muchas gracias y veo que Leo ZD dejó unas estrellas en Facebook. Gracias Leo por ser parte de esto. Pero bueno, dice Delfiz Ríos, esa carrera de la carrera amenaza mi trabajo literal. Bueno, pues me checa esto. A ver, vamos a buscar hire a crowd, pero no más para que veas que además de paso el tema de este. Aquí está para que veas que el tema de los acarreados no solo es en México. Esto es renta crowd punto co punto UCA, o sea en el Reino Unido, donde literal es contrata un grupo de gente para cualquier cosa. Y esto es en Estados Unidos crowds on demand. Entonces necesitas gente para protestas, este para algún tema de relaciones públicas, para eventos políticos. Acá contáctanos o te podemos cotizar. Saben? Es como que no crean que esto solo es en México, pero bueno, mi suba dice yo vi los dos mensajes y dice of es malvada, que el mundo arder anda un poquito. Eberín Delgadillo dice que dice que los bots son más populares en las redes sociales que yo. Pues este puedes puedes hacer como los bots y entrar a insultar gente y aguantar vara. De hecho, esa estrategia, la estrategia del marketing del odio siempre funciona. Tama dice los captchas no siempre funciona. Hubo un caso, un spammer en foros que sobrepasaba verificaciones. Está relacionado a negocios chinos de diplomas universitarios falsos. Sí, no solo eso, sino que además piensen en esto China Pokémon Go. A ver si aparece. Esto es un ejemplo. A ver si lo encuentro. Hay gente. Porque busque China Pokémon Go Farm. A ver si lo encuentro. Hay gente que, por ejemplo, esto. Esto fue una noticia, pero para que es una persona que está jugando Pokémon Go desde varios celulares. Está en su bici, güey. Y pues esto se hace, saben? Esto es como, o sea, pues este güey le sobra los celulares también de paso. Pero entonces la pregunta es ahí, cómo este güey puede pasar todos los captchas? Todos. Y juega Pokémon Go como campeón, no? Piensen en eso. Selenático dice eso. Si no esperaba, quizá para las elecciones generales, los políticos lo hacen. Martín Arce dice si hay una persona escribiendo y no sería un troll en vez de un bot. Pues sí, exacto, pero sigue siendo un post falso, no? Entonces, este, pues eso, a eso voy. Para mí el problema no es la existencia, de los bots. La neta, para mí el problema es que más bien esta gente nos siembra desconfianza. Sabe? Ese es el problema. Como que yo creo que si necesitamos criterio para saber a quién responderle, entonces van a pasar muchas cosas o dejamos de hablar con gente y dejamos de interactuar. Comenzamos a ignorar todas las respuestas. Eso puede ser. Y entonces eso le resta valor al por qué va una a Twitter, no? Porque la idea es platicar y dialogar, pero pues si no sabes si esa persona está ahí porque le están pagando para hablar mal de ti, saben? Tantas cosas y es una lástima porque básicamente lo que están haciendo es que le están restando valor a la red social. Y de paso esto también funciona en YouTube. Quieren crecer sus videos de YouTube? Esa es una estrategia que yo nunca quería aplicar, pero que vaya que la he visto y por varios youtubers. Básicamente abres una segunda cuenta por allá con otro email de lo que sea y apenas publicas tu video. El primer comentario, el de primero es un real, honesto y de fondo insulto al youtuber diciendo algo del video. Y entonces lo primero que va a pasar es que los fans del youtuber van a llegar y van a decir wey, ni siquiera viste el video. Estás pendejo, estás bien idiota. Cómo se te ocurre que estas cosas pueden suceder? Y entonces, gracias a que ahora en los comentarios del video hay discusiones, YouTube dice wey, este video seguro es importante porque genera muchas interacciones. Entonces ya que muchas interacciones va a promover el video más, con el algoritmo, porque seguramente es un video importante según lo que yo veo y no más por lo que está pasando en los comentarios. Y ya eso es lo que tienen que hacer. Es tener tu propia cuenta hater o por ejemplo, hace muchos, muchos, muchos ayeres yo trabajé con los literales hace 10 años. Llevé las redes sociales de una marca que en ese entonces era raro y justo me decían es que tenemos un problema, es que la gente genuinamente se está quejando mucho en redes. Yo abrí la cuenta odio a la marca para que entonces, entonces en odio a todos los comentarios de hate llegaran y le pasaba un reporte a la marca diciendo mira, esto es todo el hate que te está llegando, que si lo leemos quitándole la capa de hate, son quejas genuinas del servicio. Se cayó en tal lugar, esta tienda no funciona, acá no te están atendiendo bien, este servicio no conectó allá, no llevaron tal producto acá, pero todo eso medio de literal admitir que sí, claro que hay odio. Entonces el tema es que estas estrategias existen y están ahí, pero hay gente que lo hace y las usa por motivos tóxicos. Bueno, dice Luis Gb, contrátame como hater, dice Junior, el único problema es que son verdaderos los bots. Luca, Luqui, Luca, Luqui dice, claro, la violencia siempre queda polémica y morbo. Uriel Montes dice un video polémico, pero también está el análisis cuadro a cuadro. André Eron del me dice, me encanta como una simple búsqueda de comprar bots en Twitter. Se ve fácil que consiguen posiciones en un tema. Los precios ya aparecen con IVA. Sí, de acuerdo, por ejemplo, los bots en Instagram están semi prohibidos bots para dejar comentarios. No, pero si puedes contratar bots y eso está totalmente dentro de los términos de uso de Instagram para que tu cuenta le dé follow a cuentas con temas relacionados a cosas que te interesan. Y si esa gente no te da follow de vuelta a la semana, les das un follow y adiós y dejas eso de modo automatizado. Ahora Instagram tiene límites, no sé, que no le vaya a dar follow a un millón de personas y luego al otro día le de un follow a 999 mil 990 personas para ganarte 10 seguidores. Pero si dije esos números bien, espero, pero como sea el punto es que Instagram de todos modos y deja que tú tengas acciones automatizadas y ese servicio se vende. Entonces también piensen en eso, no si quieren los pueden programar ustedes también de paso, dice Javier Naranjo, me recuerdo el caso en México, el comentarista deportivo al que le pagaban por hablar mal de la América. Anda, Erick Frank Núñez dice hay bots para desarrollar los que son hashtag javascripticos. Es así. Sí, de hecho también está el bot de colores, que es un gran amigo del show. De paso al revés, dice no me gusta ese maquillaje, quieres conseguir interacciones. Yo creo que por eso lo dices, dice Estefania Álvarez. Para el problema es que tweets o testimonios reales en contra de López Obrador se etiquetan como bots, no por serlo, sino por oponerse a la 4T. Dicemos igual no leen eso las marcas, dice este Daniel Serrano. Yo no más vengo a esperar la transmisión de los Warren. Rebeca Jara dice yo extraño mucho la época de los foros. Yo también la gente entraba en nichos muy pequeños y los foros eran verdaderamente inteligentes, solo dedicaban a fastidiar por diversión. Es que lo que pasa Rebeca en esa época, el mundo del Internet era muy chiquito. Había muy poquita gente navegando hoy en día. Cuando los foros eran grandes y famosos, ¿qué te digo? Había 10 millones de usuarios del Internet en México y hoy en día hay 70. Entonces tienes 60 millones de usuarios nuevos que sabes, o sea, baja. Me explico. En fin, dice René Arroz con leche, cocaza. ¿De qué hablan? Dice casi no se escucha la música de fondo. No sabía. Gracias por decirlo. René Miranda dice yo tengo un chingo de cuentas en mi perfil que hacen eso de seguir y dejar de seguir después de unos días. Es un poco molesto. Sí, y pues eso pasa. Nada dicen las calificaciones de las apps. Pasa mucho eso, que el hate es más bien una queja de servicio. De hecho, hay muchos bots para dejar reviews en Amazon. Soy Mija dice época de foros a nivel de piratería. Enrique Seye dice las marcas que gastan en publicidad en Twitter estarán conscientes de que hay tantos bots, por supuesto. Bueno, no sé, no sé, no sé y no sé. Rafita Barrera deja un abrazo financiero. Gracias. Si el spam era ilegal, ¿por qué los bots no? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que los bots, ahí donde lo ves, fomentan que se invierta más en las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Si Twitter tiene muchas cuentas activas, entonces Twitter es más importante. Si Twitter o bueno, o YouTube o Instagram o Snapchat, lo que sea, no hay nada peor que una red social donde no hay interacciones. Entonces así sean bots. ¿Sabes? Así que las redes sociales no persiguen como tan activamente el eliminar las cuentas. Si lo hacen, sobre todo cuando fomentan la toxicidad y cuando ya es extrema. Pero, pero bueno, Claudio dice postre natas. Les son los de postres colombianos que ya me daban a dar hambre a mí. María Murrieta dice salúdame. Estoy de boca del río Veracruz. Un abrazo. Crees por estar acá. David dice las pasitas son lo máximo. Alfonso Quiroz dice en Colombia le ponen uvas pasas al arroz con leche a las notillas de Navidad. Sí, y están locos y locas. Nada, por eso es locombia, no supongo. Pero bueno, cierro el tema. Dejo con ustedes ahí el pensar de cómo se sienten con esto. Aman a López Obrador, odian a López Obrador. Y si vieron los tweets, qué pensaron? Saben? Me gustaría nomás como preguntarles un poquito el cómo se sintieron con eso. Saben cómo les dio algo? Vieron solamente un trozo, otro trozo, cosas así. Dice cómo puedo comprar bots para Instagram de emprendimiento? Si googleas, vas a encontrar con pasar con varias empresas que lo hacen. Esto que acabo de explicar. Dice Moon, voy a ser piña bot. Son piña bots. Las ustedes son piña bots. Güey, no voy a morir. Oye, y entonces llega mucha gente a comentar en tu en tus lives. Sí, sí hay mucha gente que es piña bot. Ja, muchas gracias. Gracias por acompañarme hasta acá. Así que con el resto de los temas vamos a platicar de todo lo demás que hay. Este quiero arrancar una pequeña sección que yo llamo de corazón. Justo abrazos. Así es el resumen de la semana de cosas que pasaron la semana. Repasar las notas una por una. Llevamos al aire una hora, 28 minutos, sumándole que además el stream comenzó dos veces. Si ustedes están escuchando esto por recalentado o lo están escuchando como podcast y dicen como que dos veces, pues sí, arranqué una vez y volví a arrancar. Entonces capaz si el inicio del stream está como chocado, pero como sea, gracias por estar acá todavía. Seguimos siendo una cantidad de personas y quisiera no más levantar noticias y cositas que pasaron la semana. Leo sus comentarios. De todos modos, acuérdense que al final tenemos una sección de leer preguntas y preguntas y yo les respondo y podemos platicar más libre y abiertamente. Pero repasemos cositas que pasaron la semana y pues no más para arrancar. Quiero presentarles algo que me impresionó un buen. Hace unos que ya como un mes y medio, quizás, quizás dos meses, hablé acerca de los drones, la tecnología, los drones y en general que son y en que está y demás. Y en ese entonces aparecieron drones de tamaño real. Ahora, cuando digo la palabra drone, yo digo cuadracópteros, no básicamente estas cosas que vuelan, que Amazon nos quiere usar para entregarnos paquetes y que de hecho alguien me dijo que creo que es en Mérida, que están usando ya eso por como restauranteros acá bien pro que usan su drone para hacer entregas. No creo dónde fue y justo me topé y esto literalmente lo topé hoy y por accidente, pero me topé que en Tulum ya hay un servicio de transporte por drones. Ahora seguramente tienen un dron. Se llaman los amigos. Es bien divertido escuchar al Nico platicar. Me gustaría saber cómo la vida del Nico en Tulum, pero no más para que entiendan es este es este cuadracóptero tamaño seres humanos, que debe ser la cosa más cara del mundo. Es un juguete carísimo y viendo viendo su Skyport además, este pues nada, hasta se ve chido, pero como sea, el punto es que es un cuadracóptero eléctrico y además funciona automatizado. Entonces esto miren, no sé nada, me gusta mucho solo porque pensemos en esto no tiene que tener piloto, es eléctrico y te puede llevar de punto a punto. Está chido si no fuera, porque debe ser la neta, neta, no me sorprendería si es bien pinche caro, pero se los quería compartir la calidad de abrazo, a calidad de sepan que estas cosas existen, sepan que estas cosas suceden y pues a ver por dónde lleva. Ahora lo que más me saltó de todo este cuento, es que luego decidí googlear acerca de el cuadracóptero en sí y de repente veo el cuadracóptero. Esto no está aquí, sino en la página del fabricante y dice el cuadracóptero se coordina usando redes 5G y yo así. Vamos a tener problemas, güey, dice el if alguien conoce un dron con forma de octaedro. Es posible. Dice René a dar una vueltita por tu luna. Totalmente acuerdo. Talía dice que cámara usa su zona Sony a seis mil, una alfa seis mil, la fita barrera y se quiero uno. La neta, neta, sí, pero bueno, se los quiero compartir. No es más sino un abrazo en una noticia, una cosa que sucedió para que lo tengan presente y quiero seguir un poquito como con los abrazos, las cosas que se que piensan ustedes usarían un cuadro, o sea, se subirían un servicio así en los comentarios, en el video de YouTube. La neta, la gente estaba, no quiero decir orate tonta y no, pero si estaba como escribiendo cosas como de obviamente esa cosa se va a quemar, no hay güey, obviamente eso no lo van a dejar operar acá. Saben como que no sé cómo que vi un poquito como tanto, pues bueno, hate ahora que igual y el motivo era otro a fin de cuentas, no? Pero bueno, eso se los dejo ahí y leo sus comentarios ahorita. Quiero entonces también traerles ustedes la atención a nuestro segundo abrazo, segunda cosa que les traigo aquí como reportes y cositas que pasaron la semana para que lo tengan así como medio presente. Y es que creanlo o no por esto de la cuarentena, el coronavirus Uber no le está yendo bien como empresa y esto es justo hablando de empresas transportistas. Pues qué tema no? Aquí sale a relucir la debilidad de Uber. Digo, hay muchas debilidades de Uber, pero uno de los motivos por los cuales nos gusta como servicios, porque al ser un servicio privado y no de gobierno, pues obviamente respondía a las necesidades de lo que sea que la gente pague para. Saben? O sea, aquí en un servicio súper cool chingón de transporte privado que les lleve a Uber, este XL me explico, UberX. De hecho, hay versiones aún más de lujo que eso, no? Ubercopter y estas cosas. Pero de todos modos, pues al ser una empresa que depende de que siempre esté en operación y que tiene inversionistas, pues la verdad es que en una situación como ahorita la cuarentena, pues si le va a ir re mal, mientras tanto los taxis, pues ahí van a seguir funcionando porque son parte del sistema gubernamental, aunque no dudo que muchos taxistas le estén pasando re que te re mal ahorita también. Y entonces Uber de hecho se está desconectando su negocio de bicis y scooters en este y por si no sabían, es igual en México ya era tema porque ya a mucha gente no le gustó el negocio de las bicis de Uber y de las scooters y estas cosas. Entonces como que ya no se habían permitido operar, pero pues también ver que Uber está diciendo güey, las cosas están rudas, pues nada, nos da mucha idea que pensar, Y lo digo porque justo ahorita, mientras sucede esto de lo que estamos pasando, muchas empresas van a cambiar y quiero hablar un poquito más acerca de las empresas transportistas o de que su negocio es transportar gente. Más adelante porque hay un tema ahí con las aerolíneas, pero pues no más para que tengan presente, porque por ejemplo, si una cosa se volvió real ahorita en la cuarentena es que la gente comenzó a consumir servicios de stream. De hecho, ahorita las cableras también les está pasando re que te re mal, porque hasta la generación boomer se desconectó de contratar canales por cable y están contratando Netflix y Hulu. Y hasta YouTube están viendo, no dice Monserrat Airbnb desconectó al 25 por ciento de su team. Ándale. Y si acá los taxis no están dando servicios, esos mismos que no permitían trabajar los Uber. Mi esposa casa un promedio cinco veces al día. Ándale. Maya Chandy, Uber, Itz acaba de llegar a mi zona y otra vez ya no está disponible. Lo siento. Victoria Pérez dice ojalá pueda un día tener la oportunidad de compartir mi historia contigo. Incluso estoy viendo la manera de comentar mi transición chido. Qué bonito. Pues muchas subimos videos a YouTube. Sería bonito verte. Dice Ale Chavez, el Uber es también perdido. Si pierde Uber, pierde Uber. René dice debe ser karma de Uber porque pagan muy mal a sus conductores. Estoy totalmente de acuerdo. Su Rafita va a regresar en la evolución del mercado y también eso puede ser. Pero bueno, luego otra cosa que sucedió. Todo esto me igual me trae relación. Nomás quiero un agradecimiento al Rafita Mollado que me compartió esta nota de cómo dentro de la cantidad de locuras que están pasando con los nuevos consumos digitales. Porque seamos honestos y honestos y honestas no todos y todas éramos usuarios y usuarias de Zoom antes de arrancar la cuarentena. La verdad es que yo usaba Zoom esporádicamente porque Nerdcore usa Zoom y bueno, puede que sepan o no que es Nerdcore, pero es otro show donde estuvo un rato y luego comencé a hacer esto. Entonces ya no me da mucho tiempo estar en Nerdcore, pero les doy mucho cariño a los Nerdcore como sea. Pero el punto es que ahora de repente me explotó y de hecho Zoom como empresa se súper mega triplicó en su evaluación en la bolsa de valores. Entonces obviamente todo el mundo está como corriendo para ver cómo hacemos para que la gente consuma más nuestros servicios web. Y entonces Rafita me compartió esta nota de cómo Snapchat ahora deja que Snapcámara funcione en las videoconferencias. Entonces ahora puedes hacer videoconferencias con cara de perrito por si ustedes lo querían y lo pedían y les hacía mucha falta. Ahí se los dejo. Uriel Montes dice dicen que se va a disparar la compra de coches por la pandemia. Ahorita hablamos un poquito de eso. Quiero hablar de justo de qué va a pasar con el final de la cuarentena, pero quizás un indicador de que la gente va a comprar coches es que Elon Musk está no desesperado, sino enloquecido por volver a abrir su fábrica. Y yo creo, no creo que sea que porque ahorita durante la cuarentena la gente esté comprando muchos coches, sino es porque se quiere preparar para el golpazo de demanda que va a suceder a penitas salgan de la cuarentena. Pero bueno, dice Diego, ¿qué opinas de Messenger Room? Lo usan muy, muy poquito, pero según yo, honestamente, todos estos servicios para mí son intercambiables. La neta, y entonces hay mucha gente que dice no, pero es que Zoom tiene problemas de seguridad. Wey, se los prometo que Skype también, solamente que no son públicos. Saben como que no sé. Hay unos que tienen unas cositas más, otros menos. Me hace mucha falta Hangouts on Air, pero Google también tiene un desmadre porque tiene Google Talk, tiene Google Hangouts, tiene Google Duo y no son lo mismo. No dice Ricardo Albino. Ya me sentía anciano antes de usar Messenger o Messenger para hacer llamadas, videollamas, Skype era la opción para llamadas grupales. Ahora con esta herramienta Zoom ya es otro nivel totalmente de acuerdo, pero cosas que suceden durante la cuarentena. Un abrazo nomás para que sepan. Es una pequeña noticia, pero bueno. Luego está este cuento que quiero traerlo acá porque creo que no sé si dedicarle, no sabía si dedicarle un roja, pero quiero presentarles a ustedes un raro caso de temas de derechos de autor que ya me habían platicado antes, que ya había medio mencionado en este show, pero que ahora lo vi y fue de guau, qué raro que es. Y es que justo Marcele con una amiga comediante se dio cuenta, no sabía, no sabía, pero se dio cuenta que este están usando sus chistes para, no sé, para hacer memes en Tik Tok. Entonces aquí estamos usando sus chistes de esta señora. Y entonces se dio cuenta. Por ahí que siguen. Y como que tuiteaba un güey, gracias por por este levantarlo y volverlo ahí. Entonces decía justo están haciendo un chiste en Tik Tok y yo sin saber usarlo. No, pues además no, pero el chiste sobre es una señora y como que yo me quedaba pensando un güey, en qué momento esto no es un tema de derechos de autor. Qué raro, qué raro, porque toda esta gente está usando su audio de una rutina que publicó en algún lugar, pero la usa libremente. Hace muchos, muchos ayeres cuando estaba apenitas comenzando el auge de Snapchat. Alguien hizo Face Swap conmigo. Básicamente tomó un live y se puso y pues cambió su rostro y entonces me hizo decir cosas. Y entonces me lo tuitea y me dice güey of cuánto falta para que alguien se meta en problemas por usar el rostro de alguien más para decir cosas. Estoy a tener un buen de tiempo y no me acuerdo que me lo tuiteo. Y si es alguno de ustedes o alguna de ustedes, por favor, o alguna de ustedes, por favor, déjenmelo saber. Pero es una rara conversación porque decía yo justo en Twitter. Cuando va a pasar para que sea ilegal usar el rostro de alguien más? No. Cuando va a pasar para que sea o sea, estas personas igual o no estas personas saben igual y Snapchat o Tik Tok o estas empresas. Pues igual podrían pagar por el uso de este audio. Saben como que me salta un poco. Si fuera música, definitivamente sí se pagaría. Wilbur dice Tik Tok es la plataforma para popular para popularizar música y audios. Sí, totalmente acuerdo. Ahora lo que miren todas la música que está en Tik Tok paga regalías. No lo duden. Espero que no que no sea bueno. Puede ser ahora que lo pienso, que los audios son tan cortitos que justo entran en el uso en el uso que no tienen que pagar. Bueno, Adri dice yo sigo con Skype y todo bien. No me conecto con mi. Uriel Montes dice dice que Google Duo tiene una calidad de sonido muy buena, pero no he podido comprobar. Dice Miguel Angelito yo con una pareja. Ya pasaron mi turn. Wow, este no sabría qué decirte, Miguel, perdón. Este una. A ver qué fue lo que dice. Este igual y si quieres hablamos en redes apenitas. Este ok. dice Uriel Montes la ley Olimpia apenas furula. Claro, es verdad. Rafita Barrera dice estamos a pocos años de que su envidio fake sea posible. Sí, total. Bueno, de hecho ya lo es. Felipe Cárdenas en español. Como se dice Ferius, si alguien puede traducir eso creativamente, dice el cine será otro. Después en la cuarentena ya vimos controls que recaudó 100 millones de dólares. Controls 2 que recaudó 100 millones de dólares con método de video bajo demanda. Ale Chávez dice va a recitar tu chiste para reclamar derechos de autor. Pero no te cuento lo que debe ser perseguir eso desde algún servicio para reclamar. No, pero bueno, nada más les comparto eso para que lo sepan. Y luego nada más quería compartir con ustedes este hilo que fue un hilo muy bonito. Solo lo quiero compartir con ustedes porque un día también random dije en por mera curiosidad han aprendido a hacer algo durante la cuarentena. Esto también se los dejo a calidad de abrazo. No más para que lo sepan. Me dejaron 575 respuestas, entonces honestamente no quiero repasarlas todas, pero también quiero preguntarles a ustedes han aprendido ustedes algo durante la cuarentena. Porque no saben lo bonito que me es leer todo lo que me dejaron acá. O sea, la cantidad de respuestas de cómo la gente se sentó a dormir, organizar una base de datos. Ando aprendiendo piano. Dice justo Jess, le estoy haciendo la UBS. Claro que sí, UBS es una gran lección. Dice Cindy, aprendí a hacer arroz con leche, hornear, cocinar papas fritas. La cantidad de gente que me habla de comida es impresionante, pero bueno, igual son cosas no editar videos con pantalla verde, queso de papa, estudiar ruso, invertir en la bolsa, Tik Tok, arroz, a cocinar, casi arroz, a contestar. Wow, empecé a estudiar noruego. Saben como que no sé por qué me parece como que tan bonito ver eso. Y les quería preguntar a ustedes si ustedes de puro chance han aprendido algo. Me parece un hilo súper, súper chido, porque luego del otro lado hay tantas cosas que últimamente está pensando el qué va a pasar cuando se acabe la cuarentena. ¿Qué va a ser cuando se acabe la cuarentena? Saben, la verdad es que el COVID y el coronavirus va a estar con nosotros y nosotras por mucho tiempo. De hecho, hasta que no tengamos una cura y aún así cuando tengamos una vacuna, entonces va a tomar mucho tiempo para poder tener a suficientes personas vacunadas como para poder vivir en una normalidad. Saben, porque imagínense vacunar al globo, no es todo un tema de eso cuando suceda. Pero además la cuarentena yo creo que ya hoy si le dejo a muchas personas ese sentir de yo no quiero ver gente. La neta, hay gente que ya está más feliz en casa. La cantidad de personas que me escribieron. Yo salí de mi depresión en esta cuarentena. Wow. Y si está bien, no está tan chido estar encerradas en casa, pero del otro lado el cuando podamos como salir un poquito y volver, se los juro que la rutina va a ser diferente. Me caso con este tweet que dice ya así va a ser cuando tratemos, volver a la vida productiva. Mientras nos volvemos a conectar, dice o me crees que tu experimento de Twitter podría ser replicable por parte de una persona que tienen una presencia y relevancia. Ni idea. Igual y si Juliana aprendí a hacer mascarillas. Esa no me dice la pregunta de si acabará la cuarentena. Sí, exacto. Yo creo más bien que lo que va a pasar con la cuarentena es que yo en lo a menos que lo vuelvan de cierto modo ilegal, porque no sé si sabían, pero la jornada de su sana distancia es sugerencia. Bueno, ahorita que estamos en fase 3 ya hay cosas que hay que cumplir, no mascarilla, estas cosas, pero de resto la verdad es que no. O sea, tú puedes salir a la calle. Hay países donde si sales a la calle te multan. Entonces él pensaba que yo creo que lo que va a pasar con la cuarentena digo igual y si se acaba en junio, que es posible porque no han corrido la fecha y faltan 19 días, entonces es corto, pero igual y si se acaba en junio o antes de o lo corren o como sea, es muy posible que también la cuarentena colapse. Ahorita hay algunas personas que dijeron allá, ya, pero cuando ya sea masivo, cuando la mayoría de la gente diga ya, güey, ya yo me expongo que venga lo que venga y listo. Ya hay gente que está haciendo fiestas, gente mayor, gente menor y hay gente que está saliendo y dice pues me toca. Hay gente que dice güey, es que ya no puedo y tengo. Y eso comenzó desde el mero, o sea, desde el comienzo de la cuarentena hay gente que está trabajando, saben? Entonces yo creo que el final de la cuarentena es que la gente ya va a dejar de creer en la cuarentena y eso puede tener todo tipo de raros, de raras implicaciones, porque primero que todo, a lo mejor igual y se disparan este de nuevo los contagios que ya están disparadísimos. Es posible que las noticias de tal hospital está llevada la chingada y tanta gente está muriendo, hagan que la gente si se quede en casa, no? Eso hay que ver. Pero del otro lado, la verdad es que mucha gente igual va a decir, bueno, yo veo ahorita cuántas personas fueron a ver a sus padres en el día de la madre y lo digo porque si lo piensan, o sea, a mí mis padres me dijeron, ven, yo así de güey, yo no quiero, o sea, si les llega a pasar algo a ustedes por mi culpa, no me perdono, saben? Y del otro lado, también hay mucho como deseo de salir y hacer y la gente que puede. Últimamente ha estado como hablando de es que güey, ya quiero ir de viaje y no sé qué. Yo pensé que esto no iba a pasar, pero por ejemplo, ahorita ya se está hablando acerca del tema de la compra de venganza. Gente que está literal planeando o que ya sucede en las ciudades donde se les permite que saliendo, se van derechito a comprar y hablemos un poquito del tema del por qué están comprando? Pues porque es un modo de tener control. Es exactamente lo mismo que pasó con el papel higiénico. La gente fue a comprar papel al súper o lo que sea porque se sienten en control. Yo tengo las herramientas y compré mi kit para sobre el examen y ese kit tenía un chingo de papel. Pues bueno, sí, pero hay estadísticas de cómo hay literal amas de casa que se sienten mejor cuando tienen papel que cuando no. La neta, eso me acuerdo de leerlo en su momento. Entonces se los prometo que mucha gente que sí está como esperando para salir de la cuarentena y que tienen dinero para estas cosas que planea ir derecho a comprar. No de hecho, este cuento de la compra de venganza en el mes en China registró 2.7 millones. Esperemos que sea de dólares en venta el día que reavió recientemente. Y justo el cuento es que esta venganza es por darse la indulgencia como terapia. Saben, es como de güey, me quiero dar un regalo porque me acaba de chutar 40, 50 días ahí encerrada. Dice, Montserrat Muerto dice en mi cabeza escuchó que el marido me prohíbe tener control porque no me deja comprar papel en cuarentena. Ayrton Jiménez dice, de hecho, ya hay países europeos donde la gente first thing que fue a hacer filas en Sara. Exacto. Dice Ana Hidalguín, a mí lo que me va a dar es agorafobia salir. Yo creo que yo también, yo creo que yo estoy más como en ese campo de güey. Yo no sé si está tan chido estar saliendo tanto, saben? Pero bueno, como sea, eso va a pasar porque justo la discusión, entonces se vuelven en cómo va a ser nuestra salida de esto. Digo, hasta que tengamos una vacuna masiva, saben? O sea, esto puede tomar mucho tiempo. Yo hablé al comienzo de la cuarentena, como esto puede tomar 14 meses, saben? Y justo si ahorita ya hoy sale una vacuna, pues eso puede ser el tiempo que le toma la vacuna en distribuir, en que consigamos, en que todo el mundo vaya a algún centro de salud, a una jornada de vacunación, cosas así, no? Por ejemplo, la gente en Estados Unidos habla mucho de cómo los eventos masivos no van a volver, sino hasta quizás como octubre del 2021, no eventos conciertos, cosas así, pero bueno, eso se habla de no es algo que no está formalizado en muchas empresas que trabajan desde el Internet literal están diciendo, a sus empleados. Saben que güey, todo el 2020 nos vamos a quedar trabajando en casa. Ya no vuelvan. Tranqui. Esto es Google. Esto es Facebook, no? En el 95 por ciento de los empleados de Google en todo el mundo están trabajando desde casa y entonces nada. Esto es lo que están planeando estas personas. Saben que quédense en casa y nos vemos en enero. Entonces, qué va a ser salir de la cuarentena? Cómo se va a sentir? Qué significa salir de la cuarentena? Este cuándo es ya? Pues ya qué importa? Porque igual y si ya igual y quitan la jornada de sana distancia, pero pues igual te puedes quedar en casa y trabajar desde casa. Y entonces qué significa eso? O capaz si lo que tenemos es un boom de coworking en agosto? No sé, no muchas preguntas, muchas cosas, pero el tema es que está raro y completo. Dicen, ni la monoconseje de compra de venganza. Dice Jorge, mami, en mi trabajo no estamos en cuarentena y no somos actividad esencial. Solo mandaron a descansar las personas enfermas y a los adultos mayores. Y esta semana los dieron y los despidieron. Mublican dice yo no voy a ser parte de ese primer grupo que salga. Eso me queda claro. Andrea Batancourt dice vi que habían hecho estudios de que hablaban del estrés que se generaba personas por videollamada para juntar un trabajo y tomar clases. Yo, por ejemplo, admito que le tengo tantito ya como de. Como un repeluz. Le tengo como que un poquito como de no sé si molestia, pero si me da como cosita el güey que de repente a veces tengo seis videollamadas en un día y yo honestamente solamente quiero hablar por videollamadas con una persona o dos. Y entonces como que de repente como que la gente siente que puede en cualquier momento levantarte la videollamada y dice no güey, si esto fuera mi oficina, golpeas en mi puerta primero ese sentido. Pero bueno, Irina Gravenco que te mencioné antes. Dice después de ir a cuarentena también vamos a subir de peso cañón. Todo eso que no comió en algunos restaurantes, no abrieron su servicio. Puede ser si claro es verdad. Joshua y Godinez deja un abrazo financiero. Muchas, 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 muchas gracias. Dice hoy la rola se hizo de Doja Cat alcanzó el número uno en Billboard 100 de Estados Unidos, una canción totalmente busteada y hecha en retos de Tik Tok. Una locura. En meses la red social moldea gustos musicales. Te voy a decir algo también. Tik Tok compró lo que era Musical.ly y esa es la propuesta de Tik Tok. Bueno, era la propuesta original de Tik Tok, que no solo era una plataforma a hacer videos cortos, sino que también esos videos viven sobre la música y es, me parece muy innovador y muy chido, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Eso es como bonito de observar y va a pasar más. Victoria Pérez, si yo soy claustrofóbica, esto ha sido una cuestión medio complicada. Es verdad. Piñas para ti. Ya llegaron, ya llegaron los piña bots al chat. Juan Antonio Torres Campos dice colapsó la cuarentena. Justo se hablaba hoy que la gente que seguía las indicaciones se estará pasiguando paulatinamente, relajará las medias. Muchas personas yo creo que sí. De nuevo, también cada vez menos personas pueden pagar la cuarentena, porque honestamente eso es lo que es. Saben? O sea, tú estás en casa y nada, pues literal. Este así es. Pero bueno, en fin, lo digo porque también la verdad es que para rematar acerca de la cuarentena y de la pandemia tenemos una cantidad de datos que no sabemos navegar. Últimamente he estado platicando mucho acerca de cómo la neta, neta México tiene una rara posición en esto del coronavirus. Esto fue una nota que se volvió muy viral. Se los dejo como otro abrazo si quieren. El New York Times publicó de cómo México está ignorando que hay la neta, neta muchas muertes por coronavirus y desafortunadamente el cuántas son y cuántas por coronavirus no se explica y no se ve. Esta foto, estas fotos me parecen espectaculares. Una persona fumigando o que está haciendo, está como limpiando una iglesia que me recuerda a las iglesias que tienen para rayos, porque entonces queda la duda de será que tienen poca fe y por eso poner un para rayos, porque son iglesias, no? Pero el tema es que la neta, neta tenemos muy, muy, muy poquita información. O sea, digo, para que entiendan, yo publicaba de cómo México es el país que menos pruebas ha hecho de toda la OCD, pero de lejos. Y el tema es que cuando publico estas cosas, automáticamente llegan muchas personas a decirme, pero ya se comprobó que las pruebas no son útiles, no hay por qué hacer tanta prueba, no hay por qué ser tan como tanto proveerío y estar al tanto de tantas cosas. Pero al otro lado, por ejemplo, México hace creo que fueron tres días. O sea, este cuento de no, ya estamos aplanando la curva, no mames, güey, sabes? Es como de perdón, pero ni la logarítmica, ni en los casos totales. Y esto sigue creciendo y las muertes por día y hace nada. A ver, creo que hace como esas son las muertes, perdón, la de casos diagnosticados no sirve de nada. La neta, este porque pues justo hay muy poquitos, o sea, no puedes tomar decisiones si tienes tan poquitos casos diagnosticados, pero lo que sí es hace creo que tres días o dos días México tuvo el día con más muertes de este, o sea, del mundo registradas. Me explico como que de repente dijo, ah, sí, nos topamos con una cantidad ridícula de casos, pero pues saben muertes nuevas cada día, o sea, 257, 236, 197 por día, güey. Entonces esto pues sigue muy presente y lo digo porque va, está bien, puede que ustedes no crean en las pruebas y digan que es injusto y demás, pero por ejemplo, está hablando con alguien que está en Colombia y que me decía genuinamente ahora esta persona es de generación boomer y me dijo genuinamente, ah, allá en México también están en cuarentena. Yo pensaba que era solo acá. Hay gente que genuinamente no sabe el tamaño del hoyo del coronavirus, saben? Y eso me deja mucho de qué pensar, no lo digo porque hay todo tipo de cosas raras que están pasando. Les quiero compartir este. Miren, la gente en Colombia es muy, 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 muy creativa. La verdad es que esto suele suceder en Latinoamérica bastante, pero de repente me topé con esta nota de un invento colombiano que dice, yo creo que habla tomos de cómo están las cosas ahorita, no? Acá le di clic a una noción que está. Esto es una empresa colombiana que crea una cama que también se puede transformar en ataúd y de paso está hecha de cartón. Entonces para los hospitales que no tienen camas literal, esta es la cama más barata que pueden tener hecha de cartón y ahí tiene como que las necesidades básicas de cama. Pero pues en caso de que de que no sobreviva ahí mismo en esa misma cama, lo vuelven ataúd y se lo llevan y es de este invento. Es la cosa más este post apocalíptica que hay, saben? O sea, esto sí está acá de la ciencia ficción, güey, una compañía, este aquí está, perdón, si se disple es una cama de cartón con barandas de metal, la gente de la compañía dijo que se inspiró para encontrar una manera de ayudar. Después vio lo que pasó en Ecuador, las familias pobres no tienen forma de pagar un ataúd, no? Y es de wow, no? Como que no más para dejarles ahí un güey, las cosas no están tan bonitas, saben? Este dice Carlitos la caja, Jessy dice lo mejor debería ser a cremación. Taco dice que crudo si total dice Alfonso Quiroz Colombia es Colombia. Dice Diego, cómo es el manejo de la pandemia en Colombia? Yo creo que toda Latinoamérica está lidiando con lo mismo y es que no hay dinero para comprar tantas pruebas ni para crecer la capacidad hospitalaria de los países. Entonces están haciendo lo que pueden. Es lo mejor que voy a decir, pero bueno, como se raro Morato dice yo no sé si creo en las pruebas a mi maestra es que tampoco hay inversión en hospitales, no siguen rebasados de siempre. Si eso es verdad, porque la otra es que justo antes de la pandemia ya había temas, no? O sea, no es como que fuera el mejor servicio del mundo antes de que comenzara la pandemia. Pero bueno, lo digo porque hay muchas cosas que definitivamente nos van a impactar y yo pensé que no vamos a estar hablando todavía de esto. En México va a enfrentar muchos, muchos, muchos problemas. El gobierno mexicano ya estaba en bancarrota, pero estaba en problemas serios, por lo menos de su recaudación antes de la pandemia. De hecho, por eso ya estábamos en recesión antes de la cuarentena. Y evidentemente ahorita, pues como está todo como en modo de alarma, la verdad es que como que les funciona mucho para decir un güey, denos chance a que se acabe este desmadre y luego vemos dónde caen las piezas. Pero piensen ustedes que a este gobierno se le fue el dinero de turismo, porque la gente no está viajando y todo lo que esté relacionado con turismo ahorita está parado. O sea, Las Vegas ahorita como ciudad básicamente no existe. Luego se le fue el dinero del petróleo, porque el petróleo concavitó, colapsó a Dios, y para rematar Pemex, que estaba parada así casi que en un hilito, sosteniéndose con los buenos corazones de la gente que le quería sostener a Pemex, se fue la chingada y Pemex está teniendo todo tipo de problemas, perdió su grado de inversión. De hecho, tuvo la caída más grande que ha tenido una empresa petrolera, creo que en la historia. En fin, Pemex no está bien. Y lo que queda justo es este cuento de las remesas y el dinero de inversión extranjera. Y nada, hoy me topé esta noticia que de los últimos cuatro meses la inversión extranjera básicamente, no ha hecho más que bajar. Y esto habla un poquito de la confianza de la gente en el extranjero, en México y también de paso de cómo se achica la economía global. también la verdad no nos va a mentir. O sea, también esto puede ser simplemente el coronavirus o la cuarentena. Entonces nada, pues simplemente quiere decir un güey que queda en uno de los como que raros indicadores de que las cosas están de, pero mal, muy mal en lo que ha hecho justo Shibón MacManus, que decía, se acuerdan que hace algunos días anticipamos la llegada de nuevos indicadores que ocultan el fiasco económico. Y esto es algo que, por ejemplo, usan mucho las empresas que venden servicios de celular, que unas te dicen, te doy tantos minutos al aire y la otra te dice, te doy tantos kilobytes al aire. ¿Por qué? Para que no puedas comparar, no? O te doy tantos mensajes de texto y tantos servicios acá. La idea es que tú no puedas comparar entre entre empresas y eso justo nada. Es un indicador de que no son tan chidos o tan chidas. Siempre lo ha sido. Y pues ahora de repente tenemos una propuesta que busca medir el crecimiento tomando en cuenta el bienestar y felicidad, que me parece como economista. Nada, pues a ver por dónde lleva esto. Capaz es un experimento funcional, pero la neta del cómo se mide el bienestar y cómo se mide la felicidad, no? Que no se preste para hacer trampas con eso, de paso, porque si tú logras convencer a la gente que el país está más feliz, capaz y mueves la inversión. Saben, es raro. Ale Chávez dice, por eso impuesto las plataformas de streaming, hay que sacar dinero. Exacto. Y de paso también eso con que fue los fideicomisos, no? Que también es de güey, donde hay dinero? Tú ráscale a ver dónde sacamos metal. Dice como para colmo gastamos el dinero en tonterías, dos bocas construcciones del banco, para préstamos, pues así también para rematar, pero bueno, este quien quita que funcionen, no sé. Un dice pues aquí en Colombia, el presidente se gastó tres mil millones solamente para sus redes sociales. Qué le pasa? Ándale. Ricky Chica, ni si la cremación sería lo mejor, tomar en cuenta que las funerarias tampoco se dan a basto o no están trabajando. Además del costo, tomándose en cuenta una tabú de cartones, pues lo que queda, no? Luis Lalo dice antes de la pandemia había escasez y medicamentos para BHA y cáncer. Si total y hormonas también de paso, dice Angelic Fruit, no soy feliz. La cosa en el arte no funciona. Rafita Barrera deja un abrazo financiero. Lo que dice que opinas de la moneda digital china y podría afectar la hegemonía del dólar. Besos, por supuesto que va a afectar la hegemonía del dólar y me parece muy chido que tengamos más opciones, pero pues a ver más bien si Estados Unidos nos asusta mucho con eso. La digitalización de las monedas es algo que ya sucedió. La gran mayoría del mundo industrializado, pues usa más dinero digital que dinero físico, pero estoy hablando como que el 95 por ciento de la moneda es digital. Versus el dinero impreso. Entonces pues la neta ya decir ya dejemos de imprimir este pues hasta me parece chido, chido. Hay muy, muy poquitos países que tienen más dinero impreso que dinero digital, pero muy, muy poquitos y están en problemas económicos rudos. Hey, me la chiste entre tres dice el turismo es probablemente el sector que más tarde reactivarse en lo que el consumidor tiene confianza de nuevo de viajar sin contagiarse. Sí, sí, porque me imagino el viajar, contagiarte, no poder volver. Alfonso Quiroz dice se acabó el pico y género en Bogotá. Qué buena noticia. Andale. Leap dice ojalá hubiera sido agricultor. Todavía puedes, supongo. Ultercat dice sin dinero impreso me muero. Bueno, pues siempre habrá como darle la vuelta a eso, supongo, pero la verdad es que la gran mayoría del dinero de cualquier economía no es impreso, pero bueno. Dice Zedfus cuánto ganará López Obrador en YouTube? No sé si importa en general cuánto va a ganar el presidente en YouTube, porque en últimas seguro ni monetiza sus videos a fin de cuentas es el presidente, no tiene por qué. Pero bueno, Fabián Ramos dice hay que celebrarlo. Angelic Fruit dice es cierto. El año pasado fui a Suecia y hay cafés donde no te aceptan pago en efectivo. Sí, de hecho Apple Pay, Samsung Pay, saben? O sea, estas cosas desde el celular, todo eso son esfuerzos para las tarjetas de crédito, saben? En fin, dice Luis Ram, alcaldía de la sociedad médica, tratando de implementar monedas locales. Wow, eso me qué raro eso, güey, en general. Ay, pero bueno, dice Wilbur Decat que puedes decirnos del blockchain. Es un camino salvaje. De hecho, el blockchain ya se recuperó de su gran caída. Bueno, estoy hablando del Bitcoin. El Bitcoin de hecho se recuperó de su gran caída que tuvo antes cuando comenzó la cuarentena y está chido porque de digo si tienen inversiones y demás. El problema es que es muy difícil comprar cuando todo el mundo vende y vender cuando todo el mundo compra. Lo que sí es difícil acerca del Bitcoin es el mero hecho que cuando tú eres un usuario de Bitcoin eres un usuario minoritario y hay ballenas. Hay usuarios que tienen mucho, mucho, mucho dinero en Bitcoin y básicamente definen el mercado. Si dos ballenas o tres se coordinan, tiran Bitcoin a piso, les vale gorro porque hacen, sacan su dinero y luego vuelven. O sea, hay un problema de oligopolio complejo. Cris Abbas deja un abrazo financiero que dice solo para hacer rapidito a felicitarte por tu cumple. Muchas gracias. Gracias por estar acá. De verdad, de verdad. René dice en Nueva York ya como 10 a 20 por ciento y no aceptan efectivo. Ándale. Alejandro Ortega dice hablando de buenas cosas. Hoy fue el halving de David. Ah, igual fue por eso. También hay chavos. Dice el virus también se puede esparcir con el dinero impreso. También de paso. Angelic Fruitcake dice cante las mañanitas. Este dice Suriel. Cómo voy a echar volados sin mis monedas? De hecho, justo no me acuerdo qué monedas son. Bueno, hay varias monedas estadounidenses que vale más hacerlas que el valor de la moneda y lo mantienen solamente para mantener la granularidad de que te puedan dar dinero cambio que sea preciso. O sea, si tú quitas la moneda de un centavo y tú compras algo de que te vale 98 centavos de hacer el completo, entonces alguien tiene que perder tres o dos, no? Y entonces la siguen haciendo solamente para mantener como esa granularidad. Pero si tú eliminas el dinero físico, entonces de hecho te puedes ahorrar el mal gastar dinero en tener unos centavos, no? Pero bueno, dice nada. Cómo le dan las personas en situación de calle? Si el dinero impreso dejará de existir? Pues mira, si ahorita para subirte al Metrobús, o sea, transacciones con tarjetas igual, no sé, sabes como que quien quita es que piensa en esto. La gente que está en situación de calle de dónde saca ese dinero, sabes? O sea, el dinero origen, o sea, como que deberá de haber algún modo para que toda esa gente se organice. Quizás es raro, no? Sexwood dice, amo, no nos monetiza sus videos. Rafita Barrea, yo creo que no debería de monetizarlo. No mames que o sea, qué clase de marcas compraría anuncios sobre eso? En fin, qué raro que suena toda esa discusión, pero bueno, en fin, cierro mi sección de abrazos de cosas que pasaron en la semana. Ya vamos al aire dos horas, dos minutos de la segunda transmisión. La primera va a quedar guardada en nuestros corazones y nuestros cerebros. Y espero no haber volado por la primera, porque ya saben cómo pasa. Pero quiero ir a una sección que llamo. Me explico porque a veces tuiteo cosas y hay que luego explicarlas. Vamos para allá. De todos modos leo sus comentarios y nada, acabamos aquí por un rato. Me explico de cosas que pasaron la semana. Puse yo y justo un tweet hablando acerca de este cuento de los bots de cómo sería de menos tóxico Twitter si no tuviéramos los trending topics. Y es solamente porque el problema es que los trending topics se volvieron como el leaderboard de Twitter. Saben como que yo tengo hizo un tweet tan chingón que ahora llegué al puntaje alto, al high score. Perdón, René, me deja un abrazo financiero. Te amo. Gracias con este nada. Algo muy bonito, un pitch. Pero pues justo está hablando este tema porque cómo me salta la competencia de los bots, los bots, los trending topics de ahorita. En casa me siento mejor. Bárbara de Regil, quien sabe qué dijo el cabo cacas, que esto no es que yo no veo a alguien escribiendo esto por mero gusto. Me explico quizás Bonilla, pues una noticia. Qué pasó acá? Cero cinco. Ok, designer Jenny Day, Ferrari. Vamos a volver. Eres muy bonita, Paloma Cordero. Vamos a ver qué más hay por acá. Vamos a ver los trending topics de hoy. Y la pregunta es pensar cuánto de esto se hizo. Este saben como que impuesto por bots hipócrita. Claro, y porque están hablando de la militarización, no? Como que luego y a veces pienso qué rudo que es todo esto. Bueno, Bonilla seguramente también tiene una cantidad de bots que mueven esta cuenta y vemos el hashtag y gente que está tuiteando dentro de Bonilla o vamos a ver sus Trump hashtag Bonilla. Se acuerdan con este episodio de la doña Olguita está hablando con Bonilla? Ok, ah, pues bueno, esto es Gloria. Este Phoenix dice Bonilla, vas a ver. Qué es esto, güey? Qué está pasando con este hashtag? Saben? De hecho, hay una cuenta por ahí que es por qué es trending topic? No? Entonces nada, les traigo eso justo porque yo creo que le daría un golpazo a estos bots en no poder tener. Pero luego entonces la neta, neta destrozarían Twitter, güey. O sea, Twitter sin los trending topics sería otra experiencia y la pregunta es qué clase de red social sería, no? Dice Alfonso Quiroz en Colombia cuando cumplimos años, dicen que nos van a partir el bizcocho. Te partieron el bizcocho cuando pueda ver a René, es más probable que sí. René me deja una rosa. Gracias y están dejando muchas piñas. Gracias por ser piña bots. Daniel Koeman dice quien cumple años? Yo cumplo años. Bueno, cumplí el 10 el día de la madre y en fin. Daniel dice te mando muchos abrazos. Gracias por estar acá, Mariel. De verdad, Juliana dice las acciones de Avianca. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso, pero bueno, nada, me quería explicar nomás con eso. Y la otra cosa que traigo aquí para explicar, por eso esta sección me explico, fue un tweet donde estaba hablando justo acerca de una larga novela de eventos y concluyó en este tweet. Entonces, hace tres semanas yo hablé acerca del nuevo orden mundial. Hay un motivo por el cual hablo del nuevo orden mundial y es porque me choca, me caga, me salta, me molesta que exista gente que mande forwards del nuevo orden mundial, pero que lo haga desde el miedo. Y lo digo porque el nuevo orden mundial es geopolítica. Siempre que te dicen es que de repente en China invirtieron en estas cosas y Estados Unidos respondió con estas otras. Guau, no? Y es de pues sí, güey, por supuesto, la gente, o sea, China es una es un país que tiene intenciones de inversión. Perdón, René deja otra vez un abrazo financiero y si queremos pastel, queremos pastel. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias de verdad. Este y nada, veo que también se siguen suscribiendo en el Twitch. Gracias por ser parte de esto. Gracias por dejar sus estrellas y gracias por dejar sus bits, suscribirse, darme follow y así. Angelic Fruitcake también deja sus cariños de un Shiva. Gracias. Pero bueno, el punto es que justo cuando hablan de las teorías de la conspiración de André, vete, deja también un cariño. Feliz cumpleaños. Gracias, André, de verdad. Gracias. Ya me dan cosito. Alfonso Quiroz dice René es bizcocho, no pastel. Yo soy yo soy su bombón. Más bien Rebeca Jara y se fíjate que los bots en redes sociales estén alimentando data de una o varias inteligencia artificiales para que las computadoras puedan comunicar de manera más orgánica que les sucede. Puede ser también. Bueno, entonces las teorías de la conspiración me molestan porque hablan desde el miedo. Saben? Es como de China quiere dominar el mundo. Pues sí. Y saben también quién quiere dominar el mundo? El Reino Unido, Francia, Alemania, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos saben como que es parte de y es una negociación de la civilización y el cómo compartimos el planeta y han existido muchos imperios y hay negociaciones del poder. Y además para rematar la neta, neta, miren, una vez hace muchos ayeres alguien me dije, me dije ya ven una vez hace muchos ayeres alguien me dijo y ahora yo estoy diciendo como si alguien me lo hubiera dicho y era yo, pero alguien me dijo que si tú te preocupas por la política de líderes, o sea de presidentes por las cosas que pasan a nivel presidencia, te vas a desgastar mucho porque por más que te preocupes porque están haciendo esas cosas, voy ya, ya lo eligieron, ya decidió, no, como que no vas a poder ser tan activista que logres darle la vuelta a una decisión presidencial. Saben? Entonces es mejor como nomás ser más inteligente y observar y ver como ok, dónde caigo yo con estas piezas que se están moviendo alrededor mío, porque la tierra entera se mueve cuando son decisiones así de grandes y entonces tú no puedes hacer que la tierra se deje de mover y en eso me decía no te estreses, simplemente analízalo lo mismo. Todo el cuento de la geopolítica va por ahí. Perdón, René dejó otro abrazo financiero. Muchas gracias. Dejo un hot dog y dejo un pastel y así. Muchas gracias. Así que el tema es que hice justo ese en vivo porque quería hablar acerca de cómo pues perdón, pero el nuevo orden mundial es algo que se analiza y se dice, están las noticias y los comentarios en ese post explotaron. Ay, Ofelia, o sea, cómo se nota que no entiendes del tema, no dominas que si Bill Gates nos quiere poner el chip para dominar y es de wow, 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 wow. Y le di vueltas al tema y me percaté qué es lo que sucede, como que me senté a pensar un poquito del, claro, güey, es que la gente que comparte teorías de la conspiración no lo hace por la teoría. Rafita Barrera dice mordida, mordida. Gracias por tu abrazo financiero. Gracias por apoyar con esto. De verdad, Jesús Gae también dejó un abrazo financiero. Neta, 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 neta. Gracias. Es un spam de amor. Gracias, la neta, de verdad. Este, gracias. Como dice Victoria, por spamandarme tanto cariño. Sí, la neta es muy bonito, pero gracias por su amor y cariño. Y les leo de todos modos y tengan cuidado porque van a venir los piñabots por ustedes. Pero entonces decía yo en Twitter que tengo una teoría acerca de las teorías de la conspiración. Y es que la realidad del por qué la gente comparte la teoría de las teorías de la conspiración es porque quieren posicionarse ante ti en una situación dominante. Entiéndase si yo sé de algo y tú no, entonces yo te lo digo para asustarte. Sabían que México quiere secretamente destrozar la economía para acabar con las plantas nucleares y entonces así poder sacar todos los líquidos que se usan para el tráfico nuclear. Y no estar sujetos al tráfico del líquido de rodilla. Y es de wow, no mames. Y el punto de que alguien te diga esas cosas no tienen nada que ver con la teoría, si no es porque quiere que te asustes y al tú asustarte, entonces entras a una situación automáticamente sumisa de no güey, no puede ser que hago. Dime guíame, llévame como que me percaté de yo no lo tenía visto. O sea, me di cuenta en los comentarios de lo que me estaban dejando en mi video, que lo que querían realmente no era hacerme creer en la teoría de la conspiración, era que me querían asustar y tu momento de por eso comparten. Claro, yo entendí, perdón, lo que siguen dejando abrazos financieros. Mowgli Khan dejó también un abrazote financiero. Gracias. Tacos de lechuga también. Bien, gracias y mucho amor. La neta, la neta, lechaba decir que de rilla, qué vergüenza, dónde sacaron eso? La neta, así total. Este Wilbur de Kat dice mi pierna, mi pierna, diría Luis Miguel. Eric Jasper dice feliz cumpleaños. Gracias. Kat Vargas dice suena como historias de primaria tipo. Chachacha. Esas historias de primaria. Feliz cumpleaños. Ya me pedí el total, perdón. Felipe Garne dice algunas teorías son bastante interesantes. Exacto. Sentirse moralmente superiores como en Twitter. Exacto. Ya encontré Kat Vargas. Decía suena como estas historias de primaria tipo. Sabías que esta escuela era cementerio? Por eso en los baños aparece una niña. Exacto. Entonces, miren, capaz si no me di, no me di cuenta yo en su momento, saben, como que igual y ustedes dicen Ophelia, todo el mundo ya sabía eso. Yo no, la neta, neta, neta que yo no. Entonces eso como que quería como compartirles un poquito lo que yo tuite un día, como les tengo una teoría de la conspiración acerca de las teorías de la conspiración, no? Y lo puse así como que esto que no y ya. Lo resumí después de ponerlo tan complejo acá, porque lo que dije es un muy académico. Si personaje X ya internalizó algo que da miedo, sea falso o no, y le hice a persona Y de esto literal por enseñarle el castigo altruista. Persona Y al replicar el miedo entra en una dinámica sumisa ante X. Posteé esto, conté hasta 10 y dije, o sea, el vivo vive del bobo. Y ya me doy risa por ser tan tonta. Dice Raúl Jiménez, me dejó un abrazo financiero otra vez. Muchas gracias, Raúl, de verdad. Ya no se ponen, no van a hacer cositas. Carnachita deja mil bits. Stop it. Bueno, no, pero gracias de verdad. Gracias, 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 gracias. De verdad por todo esto. Es amor y su cariño. Este me lo llevo de mucho amor y mucho cariño, de verdad. Irina dice, yo recuerdo que hace años en 1929 había una campaña homofóbica llena de fake news inventando que la gente inyectaba el SIDA en los antros. Es verdad o en el cine. A mí en Colombia me decían que en el cine había jeringas con SIDA, no con VH, con SIDA. Alejandro Ortega dice un abrazo con piñas. Están muy, muy piñabotis ustedes. Muchas gracias. Robo Reira dice muchas felicidades. Gracias por estar acá. La neta, 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 neta. Le dice feliz cumpleaños de ayer. Sí, gracias por sus piñas. Este, pero bueno, en fin, voy a irme a la última sección. Entonces quedarnos acá para platicar abiertamente. Llevamos al aire dos horas, 13 minutos dejando en cuenta que hubo ahí un tramo que se saltó, pero pues ni modo, este solamente ese tramo que saltó es el tramo VIP y voy a no más de paso. Sí, eso es lo que es, pero dice Nis Núñez. También había una teoría que las naranjas venían inyectadas con VIH. Roberto Cruz dice, amo tu blusa y tus pestañas. Gracias. Hoy estoy pestañosa. De hecho, más que blusa, eso es un vestido. Me lo dejó la gente bonita de Feral, quienes son unas diseñoras bien pinches cool. Rebeca Jara dice en Argentina, un robot de combate es un piñaboto. Expa dice feliz cumple. Gracias por estar acá. Se pueden hablar, se pueden mandar abrazos financieros por Twitch. Sí, en Twitch puedes comprar bits. Matcha Fears, de hecho, dejó unos bits. Hay muchas gracias, de verdad, neta, neta, gracias a en el mercado. Este también dijo feliz no cumpleaños. Si es todo, no, si cumpleaños, pero así. Dice Marta Aguirre. Hola, holi, piñas, 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 Ángela Torres. No necesariamente las teorías de la conspiración son basadas en la inconformidad de la gente, que no hay algo oscuro de fondo. Puede ser. Alfonso Quiroz dice la campaña contra el alcalde de Bogotá era que no votaran con ella porque esto se va a volver Sodoma y Gomorra. E irónicamente ella luego se volteó contra la comunidad trans. Es una lástima. Héctor Valenzuela dice que piensas del fenómeno en que se ha convertido el Animal Crossing de Nintendo Switch. Siempre ha sido así, no? O sea, yo recuerdo todas las, todas las iteraciones de Animal Crossing las he visto súper, súper. Súper wow. Pero bueno, y este dice Angélica Flores y el labial rojo. Hoy estamos en descanso del labial rojo, pero se usará de vuelta a partir de mañana. Rona Barrigola dice buenas noches a los de Bolivia. Qué significa tus tatuajes? Muchas cosas, pero estos son mis orgullos. Esto es anything but sis. Esto es la Minerva porque quiero vivir en Guadalajara algún día de mi vida. Y esto es Matú. Y esto es Yes Ant, que es la escaleta de todas las obras de teatro del mundo. Pero bueno, vámonos con nuestra última sección. En una sección que llamo repaso latinoamericano, que es un pequeño ejercicio al cual me obligo todos los shows. No más ver qué está pasando en el resto de Latinoamérica por fuera de México, porque es muy fácil entrar al vicio de solo hablar de México cuando vives acá. Y cuando todas las noticias te rodean y los algoritmos luego se encargan de solamente mostrarte cosas así. Entonces vámonos con eso y les sigo en sus comentarios. Ahorita nos vamos a una sección abierta donde podemos hablar de lo que quieran básicamente. Por ahora vamos a lo próximo. Dice Tabu Arc roja es el único programa en donde no hay nada rojo y entonces yo digo el rojo está en tu corazón. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso latinoamericano. Dos, tres noticias de cosas que están pasando en Latinoamérica que les quiero nomás reportar. Y lo primero justo es de lo estamos platicando ahorita por encima. Hablamos de cómo Uber está teniendo problemas. Hablamos del aerotaxi en Tulum y nada, sin tropezarme, pero no más para qué lo que pasó. Este acá mis tacones pack. Perdón, volviendo con mucho agradecimiento al varón Javier, quien me comparte esta noticia que justo me están preguntando que si Avianca crees tú, Ophelia, que Avianca va a entrar en bancarrota. Pues vengo hoy a confirmar que Avianca ya se declaró en bancarrota. Primero que todo, hay mucho que decir acerca de Avianca. Esta es una aerolínea no vieja, viejísima, creo que la segunda aerolínea más vieja del globo terráqueo. O sea, es la segunda aerolínea más vieja del mundo que estaba en operación y ya no. Entonces es re triste y tiene además mil ramificaciones. Esto porque no hay más aerolínea. O sea, Miren, si quiebra Volaris en México, todavía Interjet, Aeroméxico. Saben en Colombia hay aerolíneas muy locales y chiquitas y Avianca. Entonces esto es mayor. Esto es impresionante. Este que quiebra Avianca. Igual y saliendo de la cuarentena habrá cómo y dónde, pero pues la neta, neta, el mero hecho de que como empresa Avianca se declare en bancarrota, este pues nada dice y deja mucho y hay mucho que platicar. Y el cuento es que esto es una realidad. De hecho, no sé si lo sabían, pero por ejemplo, Zoom como empresa tiene una valoración más alta que muchas aerolíneas. Las aerolíneas que están más en riesgo de quiebra. Esta es una nota vieja. Eso es del 26 de marzo, pero las aerolíneas que están más en riesgo de quiebra. Pakistán Internacional, Air Asia en Indonesia, Knock Air, PNG Air, Kenya Airways, Spice Jet Virgin, Australia, ASEANA Air, Asia X y Avianca. Entonces este pues esto nada ramificaciones mil. Perdón, veo que en Mixer están dejando muchos rayitos y cariños y amor mixeriano. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Este dice Nierkolls, el rojo está en tu corazón literal. El viento ligero está dejando mucho cariño y amor. Sara Noches dice felicidades. Gracias. Sara dice yo he sido guardia por 17 años y me asustan más, me espantan más los vivos que los muertos. Ándale. Dice Eric Campos, el rojo está en la bandera también de paso y dice el rojo está en YouTube. Exacto. De Sara con Z dice la gente. Dice cuando regresamos a la normalidad. Lo único que me desilusionó es un robot anticoronavirus que sirve en España. Y Uba dice se supone que yo tengo boletos para Julio con Avianca. Ya no hay Avianca. Entonces así no. Cuando sucedió la caída de las puntocom, básicamente todas las empresas que sembraron y construyeron y armaron y edificaron la infraestructura del Internet, quebraron y otras empresas la compraron. Y entonces luego esas otras empresas pudieron dar servicios muy baratos usando infraestructura muy cara de instalar, pero como no la instalaron, no les valió gorro. Y por consecuencia tuvimos la explosión del Internet que lo conocemos, que conocemos ahorita. La segunda, el segundo boom del Internet se dio por eso. Si estas empresas no hubieran quebrado, la neta de Internet hubiera sido otra cosa. Y entonces eso lo dejo ahí nomás, porque puede que este cuento de que todas esas empresas de transporte que están comenzando a quebrar o que están quebrando, estén dando pie a que igual y en unos dos años quien compre lo que poseen estas empresas pueden darnos acceso a transporte más barato. Del otro lado, las aerolíneas en particular no poseen esta infraestructura. Los aviones son máquinas que no son, o sea, no son de avianca, me explico, sino que están pagando por y su uso y demás. Entonces también igual y por eso también entran en macarrota o tienen tantos problemas porque es un güey que no están volando, entonces no están haciendo dinero, no están haciendo dinero y tenemos que pagar nuestra renta mensual de tenerlos ahí. Pero no son todas las aerolíneas. Entonces, quién quita que igual y saliendo de esta Colombia tenga otra aerolínea que no es avianca, que se o que capaz y avianca reviva, pero con nuevos dueños y que entonces los viajes ya no sean tan caros. Pueden pasar cosas, no? El punto es que así funciona el tema de la bancarrota, que lo que tiene que hacer la empresa es básicamente le está diciendo al gobierno, güey, yo no tengo como pagar tanta deuda, no hay de dónde. Entonces pido protección legal para pagar lo que pueda pagar y entre eso, pues vende una. O sea, tiene que vender a precio de huevo todo lo que pueda vender. No se pueden como quedar con. Ah, no, 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 pero el avión de Carlitos es así. Guárdalo porque está bien. No, lo tienen que vender todo y entregar todo y liquidar todo lo que puedan y pagar todo. Y hay un orden, de hecho, no este. Pero el punto es que justo el que una empresa se declare en bancarrotes, no más que le está pidiendo el gobierno protección legal para demorar sus pagos de deudas, para ver en qué momento se entregan y cómo son aerolíneas. Y las aerolíneas además son este. ¿Cómo lo diría? Las aerolíneas son parte funcional de un país. Me explico esa infraestructura del país. Entonces muchas veces se les dan como condiciones especiales de sus bancarrotas. De nuevo, básicamente lo que están diciendo que es un no vamos a pagar deudas este mes o este año o estos años. Y esto tiene ramificaciones legales después para cuando floten deuda o piden préstamos o cosas así. Pero pero quiere decir que tampoco pueden operar normalmente y entonces a ver cómo se le rescata o capaz si el gobierno se encarga de que exista. Porque si no hay avianca, esto puede tener fuerte. O sea, imagínense que se quebrará como si fuera la panadería de la esquina. Pues la neta, esto puede tener ser ramificaciones porque la gente ya no puede ir de Pereira a Bogotá. Me explico. Bueno, por carretera, pero pues es le le impacta al país, no? Entonces va a ser raro de ver qué sucede, pero miren, ojalá y esto nos lleve a que cuando revivan sean empresas que no tienen tantos costos de operación y pues por consecuencia puedan vender viajes más baratos. Yo estoy acá nomás haciendo pensamiento positivo, no? Ale Chávez dice eso, que Avianca no compra el avión presidencial. Uriel Montes dice justo el talón de Aquiles de López Obrador Alfonso Quiroz dice la hermana del presidente Duque tiene un cargo importante en Avianca. Sí, exacto. Dice este Andy Catalina justo la aerolínea no desapareció, sino que simplemente va a ser un tema de su reestructura, van a tener que reestructurar su deuda. Bien, si lo quieren ver, decir todo más como la gente que no puede pagar sus tarjetas de crédito y ya las tarjetas, las empresas, los bancos, los bancos dicen güey, sabes que este mes lo vemos después, no? Ale Chávez dice que no vamos ahora para viajar en el futuro. Hay que ver. Se supone que para viajar ahorita a aerolíneas que están pidiendo que uses máscara y que no iban a vender la fila de centro, pero ya vi por ahí alguien quejándose de güey, me subí al avión y estaba lleno, no? Entonces, a ver qué pasa, no? Pero pues así las cosas, no? No les digo la cuarentena, romper, cerrar la cuarentena, salir después, cerrar o güey? Dice Rebeca Jara, escuché Viento Ligero y mi mente se activó porque es algo súper importantísimo en el universo, en los libros de Magic the Gathering. Exacto. Dice Tabu, Tabu, que en resumen lo que ocurre con los camarones en Forrest Gump. Exacto. Al más que quiero, dice la mejor aerolínea que salgo bien, no? Es una aerolínea muy bonita, bien que es verdad. Ignis, perdón, Ignis dejó un abrazo financiero y se me pasó el total. Gracias, Ignis. Las piñas crecen mejor regadas con líquido de rodilla. Feliz cumple. Gracias, gracias, gracias. Rainbow dice nada rojo. Challenge accepted. Logo YouTube, logo CNN, avión, bandera de atrás, caja de Catán, botón de ver más, grulla de origami, cosa abajo de los juegos de mesa. Y yo, yo soy roja. Bueno, creo que si dice buenas noches, buenas noches, descansa. Este dice Mowgli, no sé por qué, pero veo un futuro donde Amazon comprar aerolíneas en bancarrota para usar esos aviones para envío. Puede ser. Bueno, el obvio hizo que la familia, el presidente en Colombia. Sí, claro, Rafita Borrera dice este año habrá muchos cambios. Dicen que Apple bajará su negocio, bajará el precio de sus equipos. Apple de paso, por ejemplo, está llevando su producción, la está sacando de China y se la está llevando a la India. Entonces, quién sabe qué significa eso? Pero bueno, Metal dice que le gusta Magic. Es verdad. Magic the Gathering rifa, como dicen. Eso es totalmente verdad. Y bueno, la última cosa que tengo para ustedes hoy es el no quisiera decir la cortina de humo, pero de ser la cortina de humo es otro misterio venezolano. El problema con Venezuela es que los medios, o sea, así como todo el país ya colapsan, hay tan poquita gente y los medios son tan erráticos y quien genera contenido ni siquiera está cerca a la acción y no hay infraestructura de medios. Y hay un gobierno que quiere evidentemente deformar la información y entonces les traigo a ustedes lo que es ahora la nueva nota venezolana, de la cual se está hablando pues por lo menos en foros y en medios y que explotó hace muy poquito, que es bien impresionante que este sea tema ahorita, porque esto es de algo que sucedió en como noviembre. O sea, esto ya tiene meses, esto es desde antes del coronavirus, pero como sea, de repente, todo el mundo comenzó a hablar con los foros venezolanos acerca de la operación Gedeón. Entonces el cuento es que esto sucedió, pues porque Maduro lo mencionó y habló acerca de lo que supuestamente fue una fallida incursión armada por la que se detuvo a dos estadounidenses. Entonces Vox, de hecho, le dedicó un bonito artículo para tratar de desenredar todo esto, se publicó ahorita, acerca de lo que fue una verdaderamente tonta incursión entre comillas militar, porque técnicamente fueron mercenarios que trataron de entrar a asesinar a Maduro. Entonces, vean, en septiembre pasado un grupo de ex tropas venezolanas que habían huido a la vecina huida huido, o sea, perdón, desde Colombia se entrenaron, se prepararon por una misión audaz y querían derrocar a Maduro. Se iba a ejecutar dos meses después, en noviembre, costaba dos partes para las aproximadamente supuestas 300 hombres y entonces un equipo se haría cargo de Maracaibo. La segunda ciudad más grande de Venezuela. Y el tema es que básicamente iban a entrar, o sea, cual Michael Bay y básicamente querían hacer un desorden. A partir del primero de mayo, casi 60 venezolanos, dos ex boinas verdes de Estados Unidos intentaron ingresar al extremo norte de Venezuela en dos barcos de pesca armados con muchas menos armas de las deseadas. Y luego acaba. La trama fue inmediatamente frustrada. Las fuerzas de Maduro mataron a ocho miembros venezolanos del equipo de asalto y arrastraron. Otros 13 incluidos dos veteranos estadounidenses. Y ojo a este punto, porque esos dos veteranos estadounidenses pueden ser de nuevo una de las millones de excusas que tiene Trump aquí en el cajón para decir entonces ahora sí voy. Pero pues que como que se siguen apilando, no es como que ya está Hezbollah y que ya está el tema de petróleo y que ya que el barco que fue y golpeó y que saben como que hay tantas cosas que dices, wey, y es raro que Trump no ha entrado y Maduro justo lo que decía es afirma que sus fuerzas sabían todo sobre la operación. Sabíamos todo lo que hablaron, lo que convieron, me vieron que los financió y el cuento es que para que vean el por qué esto es bien idiota. O sea, hay tantas cosas tan raras de toda esta historia porque lo lo presentan como si fuera la invasión de la bahía de los cochinos, pero literal dicen la invasión estúpida de la bahía de los cochinos porque en lo que estaban entrando estaban tuiteando y haciendo videos de que iba esto iba a suceder. Le anunciaron al mundo pues lo que está. Vamos, camino a Venezuela, liberar Venezuela. Guau, guau, guau. Es de aquí. Fueron públicos por los hombres detrás del intento de invasión. El veterano del ejército estadounidense Jordan Goodrow, tres veces ganador de la estrella de bronce, fundador de Silver Corp de Estados Unidos, que es una empresa con base en la Florida. Entonces para rematar están tuiteando del tema y pues eso, aquí está la bahía estúpida de los cochinos, una referencia a la falla e invasión de Cuba respaldada por la CIA en 1961. Y esto es tema porque de hecho luego de todo el desmadre tuitean la guerra continúa hasta pronto Venezuela. Pronto sabrán de nosotros. Gracias valientes venezolanos por su apoyo. No descansaremos hasta liberar a nuestros hermanos y te quedas un poquito de qué fue esto, güey? O sea, al fin como que nadie entendió qué querían hacer, qué no querían hacer. Vamos a no saben cómo que van a ir a entrar a tratar de invadir Venezuela, pero eran contratados por un estadounidense. O sea, si eran, pero no era no era una fuerza estadounidense. De hecho, en una entrevista le preguntan a Trump si fue a Estados Unidos. Él dice güey, yo no lo haría ni en secreto y de ir entraría de tal modo que ni siquiera podrían alcanzar a doblar las manitas cuando ya esté ahí sentado en la ciudad. Como que fue como muy agresivo también. Entonces como que no se queda ahí como el duda de qué es todo esto, güey, qué chingados es todo esto? El cuento es que siguen apareciendo dudas de qué está pasando. La semana pasada hablé de cómo en Venezuela, perdón, en Caracas había una cantidad de actividad paramilitar o parapolicial en un barrio rudo y como nadie sabía básicamente ni siquiera que se estaba discutiendo, nada se había comentado. Por ahí justo que en realidad alguien decía absolutamente nada es claro. Lo único que es claro es que nunca sabremos qué pasó. Tú podrás creer lo que tú quieras, pero algo pasó. Todos dicen una verdad a medias y solo tienes que ver las partes que coinciden de los dos cuentos. Entonces se los dejo ahí nomás como un raro. Qué pasó? No dice luz nueve. El anuncio de Warzone. total. El anuncio de Call of Duty. De paso, no? Ahí está su anuncio. Mercenario de la cabecilla. Toda esta historia es rara en general, pero pero si suena, de hecho, muchas personas comentaban que a lo mejor esto fue como un grupo de mercenarios contratado, pero por Guaidó. Eso también es teoría. Y entonces, pues eso fue, no? Eso fue lo que pudo hacer Guaidó y no la logró. Y entonces nada, se acabó. Pero bueno, dice, dice Godepatosis, está bien de risa, sí, un poco, no? En general. Mowgli Khan dice aquí si los venimos por embularse, así milenias intentando invadir países. Dice Alfonso Quiroz, el Uribe dijo eso le había faltado tiempo para meterse a Venezuela. En Héctor Herrera dice petróleo simple. Sí, pues a esta altura miren cualquier cosa. O sea, Venezuela es un país. A ver, es más, lo voy a buscar bien rápido. Este Venezuela, este submarinos, Venezuela alcanzó a tener submarinos en los 70s y en los 80s. Me explico. Chachan. Aquí está. Esto es 2015 de cuando Venezuela. Justo aquí está Venezuela y la renovación de su fuerza submarina. Saben y quién sabe qué tipo de cómo funcionan y demás, porque además los submarinos venezolanos son de los 70s y 80s. Saben? Pero, pero ahí están. O sea, Venezuela, la verdad es que si como país, aún sin el petróleo, se logra que Venezuela se ponga a andar, es una economía inmensa que podría colaborar mucho a la región. Saben? O sea, ni siquiera con el petróleo, solamente arreglar la economía de Venezuela y que funcione como país para que sea país, entonces que la gente pueda vivir chido y que se pueda tener sistemas con los que se pueden contar. Todo eso ya es tema y encima de eso sumen las supuestas mayores reservas de petróleo del mundo, no? Entonces, pues bueno, en fin, Alfonso dice Trump quiere el petróleo de Venezuela. La verdad es que Estados Unidos no necesita petróleo de ningún otro país. Desde que tienen la tecnología del fracking y desde que tienen la tecnología de tanta generación alterna, por así decir, como es del 2014 para acá, básicamente Estados Unidos dijo ahí ya hagan lo que quieran. Víctor Frank, este dice peculiar es el día de la doncella de las redes sociales, pastran habla de temas político económicos, es cuando se logró llegar a transmisión. Ah, gracias. Ok, Ulter, que dice aquí que el ejercicio de la Marina van a ayudar con la pandemia, no chinguen, anda. Tabuart dice no olviden el apoyo ruso, por eso Estados Unidos en la ofensiva es más probable que sea por aquí. Héctor Herrera dice diría que el litio, pero bueno, el litio en Sudamérica es Bolivia y Argentina. Sí, exacto. Moglican dice a que sí que los baby hombres podrían burlarse, creer que ya te había leído. Aren dice vi un meme que decía casi hago una guerra por Nara. Anda, Andrea Sosa dice para qué Trump traía Venezuela? Ya lo estamos discutiendo. Alfonso Quiroz dice supuestamente lo querían secuestrar. Lo que dicen ahí en esta nota de Vox es que lo querían asesinar. Carlos, como dices un regalo intelectual estar acá? Gracias por venir de verdad. Dice Angélica que le gustó mucho. Dice mi Michelle Gardón, un sombrerito exacto. Dimir for life. Adi García dice que le gusta cómo hablo. Muchas gracias. André Conde dice feliz cumple. Gracias y no te preocupes que los el mero hecho de que hay porque están diciendo te mando un regalo, pero no puede. Es güey, con estar acá ya me están dejando un chingo de cariño y amor. Pero bueno, Axel dice hola, dice ultra el fracking es muy sucio, es verdad, es complejo, pero el fracking es lo que le dio independencia energética a Estados Unidos. Entonces, pues ya ves, no? Pero si estoy totalmente acuerdo contigo, en fin. Pero bueno, eso es lo último que tengo para ustedes. Eso es todo lo que traigo hoy y no más veo que este Xpike dejó 500 bits. Muchas gracias. Xpike, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Fue mi corazón. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Es la gente bonita que me estaban también stars en Facebook, que son sus abrazos financieros. Dice Carlitos, saben que RuPaul hace fracking? Gracias a toda la gente también que me está a viento ligero, que me está dejando tanto cariño y amor en Mixer y a Sets Bow y nada, les tengo mucho cariño. Y Yubis, que pasó por ahí un ratito también. Gracias por ser parte de esto, la neta. Y pues nada, qué les digo? Como que siento que este show voló, pero también porque yo arranqué dos veces, entonces se siente cortito. Llevamos a dos horas, treinta y tres minutos, pero llevaba 40 minutos antes de arrancar la otra vez. Así que algo se quedó por ahí. Justo preguntan qué pasó con la promoción desvergonzada, que el 17 hay un show de reventos. Voy a cerrar esta sección nomás para irnos a lo último, un pequeño ratito de preguntas y respuestas para que me avienten y me pregunten lo que quieran y yo les leeré sus comentarios. Muchas gracias por estar acá. Dice Fernando, tengo una pregunta. Vámonos a la sección de preguntas para la pregunta de Fernando. Solo por ti. Dice Alexis, llegué tarde, pero es tu cumpleaños. Gracias por estar acá. Daríamos ser real. Dice estoy muy triste porque no pude verte bien por mi fue internet. Bueno, fue culpa mía. Yo me desconecté del internet y tuve que reiniciar todo y cambié la liga de YouTube como tres veces. Y gracias por estar acá a fin de cuentas. La neta, 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 este dice. Claro, formalmente tengo el calendario de junio. ¿Aceptarías participar en una transmisión? Yo creo que junio es muy forward planning para mí, pero podría. Supongo que tengo ningún problema. Este. Pero bueno, Fernando dice, quisiera saber qué piensas de que no haya la identidad de género en México y cómo se puede hacer para que existe y se respete nuestra identidad y tener los papeles hechos legalmente. ¿Qué? Bueno, primero que todo, bueno, primero que todo si hay ley de identidad en la Ciudad de México puedes tramitar la que se de muchas personas trans que vienen acá lo hacen y vuelven. Y de hecho también creo que hay un fallo de la Suprema Corte que se podría usar en tu estado para que vía un amparo funcione igualito que el matrimonio igualitario, pero no sé bien como que decirte acerca de si claro, 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 es que eso es lo que tienes que hacer y va a funcionar siempre. la verdad es que es muy posible que no sea tan fácil como eso, sabes? Entonces, si te recomiendo algo, háblate con la gente bonita de Chachachán. Aleli Ordóñez puede ser. Por ejemplo, aquí está. Ok, si alguien te puede ayudar es esto, Aleli y Ledeser. Ledeser es este. Me consta, está muy, muy, muy enredado como despacho. Con este tema de los cambios de nombre en el país. De hecho, entonces si te puedo recomendar a alguien para hablar y discutir acerca de temas de cambio de nombre, aunque no estés en la Ciudad de México, te recomiendo hablar con Ledeser. Esto de nuevo solo en México. No, pero bueno, sépalo. Alfonso Quiroz dice ese cuento que nos vamos a volver como Venezuela, pero parecido. Si estamos desde hace rato en toda Latinoamérica. Sí, yo a veces pienso que por venezolanos los usan como el mal ejemplo de todo. Saben como que pobrecitos es como no sé, como que de chiquita. Yo recuerdo que mi familia saber este cuento de cómete eso o si no, este un africano ahorita no puede comer, no ubican eso. Pero luego es como pensar que ahora eso también pasó con los venezolanos. Saben como que pobres venezolanos son el mal ejemplo, son el peor estudiante, son, son. En fin, no sé, me da como divertido. Este, pero bueno, en fin, dice Caro, ya pasó ese político la ley de cambio de nombre de género, pero aún no se hace aflita. Deja un abrazo financiero. Wow. Qué pasó con tequila? Vale. Orales, espérate un momento. Cálmate con tus preguntas pesadas, aflita mentiras. Ok, vamos a ver el tequila. Valido segundos para la gente que no sabe qué es el tequila. Valido este. El tequila Valido es un más lo voy a buscar. Es una agrupación súper, súper chida que yo ayudé a fundar. Si es que no puede decir funde, es que no, no me gusta decir que funde porque la idea del cómo se presentó fue justo sin darle creadores. No tequila. Valido fue. Les cuento la historia por encima. Cuando yo llegué a México, me era muy difícil encontrar gente de nerd y tecnólogo. Así que hable tecnología. Estas cosas estoy hablando de que son los mil ocho. Entonces comenzó a hacer una serie de reuniones en cafés y se le puso como nombre el Tequila Valley. ¿Por qué Tequila Valley? Porque en ese entonces existía también el Palermo Valley en Argentina, que era una gran asociación de startups y el Tequila Valley era como la versión open source de eso. Saben cualquier persona podía tomar el nombre, hacer sus propios grupos. Yo no sabía si iba a vivir en México por mucho tiempo. Entonces yo les dije, güey, por qué no lo hacemos de tal modo que esto se le puede entregar a las próximas personas, que no se trate de mí, sino que es de quien venga. Y eso fue la bomba para Tequila Valley, porque que ha acertado que fue hacer una organización descabezada. Entonces, literal, como todavía lo dice su website, que no hospeda esto. Gracias por todavía hospedar esto. Este porque estoy es viejo, pero es una comunidad abierta al desarrollo, contenidos, creación. Es un punto de encuentro para los participantes de la web en México. Vean nomás el lenguaje que se usaba, no? Misión, visión, reglas. Es una comunidad mexicana de Tagway. Yo escribí eso. No hay jefes, no hay presidente, dueño, creadores o accionistas. Y esto es el Tequila Valley. Es de todos, no? Para reunir un evento, etc. Y como yo lo puse acá, es solo un estado mental. No hay reglas escritas en piedra, no las hay. Y entonces básicamente cualquier persona lo puede tomar. Las reuniones del Tequila Valley fueron nada, pues muy bonitos, muy importantes. Le tuve mucho cariño y la cantidad de cosas que hicieron con el Tequila Valley fue súper bonito y tomó su propio abuelo. Y luego de repente, como cinco años después, cuando yo ya no estaba en el Tequila Valley, me invitaban a ven a Mérida a un evento del Tequila Valley. Yo llevo y de repente es que un profesor llevaba como el Tequila Valley, tenía una comunidad inmensa y un chingo estudiante le hicieron que yo, wow, qué pedo con esto? No, como que puede esto. Yo me reuní en los cafés, en un Starbucks en la Ciudad de México para que pudiéramos hablar una vez al mes, no? Muy, muy chido. Qué pasó con el Tequila Valley? Quedó en manos de otras personas que lentamente se volvió también un poquito menos relevante. Las reuniones del Tequila Valley eran este, pues justo estas reuniones hechas para que la gente pudiera platicar acerca de si quieren verlo roja o no sé. Las reuniones del Tequila Valley eran estas reuniones donde nos veíamos en esta foto donde nos veíamos para hablar de quiénes somos y qué hacemos. Es más, seguramente yo estoy por aquí en versión Mau, es muy probable, no lo digo. O sea, hay gente aquí que ya puede decir transición, no tiene otras vidas. qué está pasando? Güey, esto es el pasado y no mamás y esto pues ya justo fue hace 10 años y entonces este bueno, eso fue en el 2012. Vean eso, no? Y el cuento es que estas reuniones pues cada vez se volvieron menos necesarias porque cada vez sabíamos en más modos de hacer comunidad que no fueran necesariamente el vernos en cafés, no? Como que es que cuando nos reuníamos para estas cosas, pues la verdad es que a ver si yo si le doy escro lo suficiente aparece un Mauricio, se los prometo en el cuento es que justo en estos eventos como que te topas con gente que literal nos decíamos wow, wow, un momento tú usas Twitter, yo también uso Twitter, no mames, podemos ser amigos y amigas porque ambos usamos Twitter y hoy en día todo el globo usa Twitter, saben? Bueno, es un decir, pero me entienden, no? Pura gente chida, no hay cosa más bonita que toparme gente de Tequila Valley por aquí, por allá, pero no es una comunidad que en la que yo como el ahorita y si todavía se siguen reuniendo, sería bien cool, pero pues bueno, eso fue lo que sucedió, no? Pero en fin, básicamente qué sucedió? Que se volvió cada vez menos relevante a raíz de que las redes sociales se volvieron tan masivas y el organizarse ya no era tan necesario porque la gente ya se podía coordinar online, etc. En fin, era un paradigma de otra época y fue, fue muy chido. Matías dice ideas para una clase interactiva, no usar tacones ideas para una clase interactiva. Yo creo que quizás a ver, espera, pienso en alguna plataforma que se pueda tener chat y donde puedas platicar con la gente tipo zoom. Sería bonito de puedan mostrarte ellos y ellas que están haciendo y tú volver podría ser bonito, podría ser y sobre todo siempre tener toda la clase hecha antes de sobre todo tú probarla o sea, tú probar todos los ejemplos, tú probar todas las URLs y así de paso yo hago lo mismo en roja. Rafita Barrera dice has visto la serie de Midnight Gospel? No la he visto y gracias por tu brazo financiero. Vienen los piña bots por ti a decirte que es financiero. Alfonso dice no uso Twitter, no te preocupes, todo bien. Alejandro Ortega dice puedes una promoción desvergonzada. Tenemos un festival de ciencia en bares, pero ahorita hacemos una plática online de aquí llamado miércoles a las especiales. Te voy a decir algo, Ale, cuando suceda, arróbame o sube el póster y etiquétame y yo le doy reto. Qué chida idea, qué bonito. Alejandro, escate, edición de sienten los deshaceres ambientales del fracking en Estados Unidos. Si mal no estoy, el shale estadounidense es hacia Canadá, entonces puede que por ahí. Agrián Estrada dice me gustaría saber qué piensas sobre el impacto de las políticas de corte neoliberal en el rol de la mujer. Me gustaría saber por qué haces esta pregunta. Por lo general, todas las políticas que lleven a más desarrollo económico ayudan a todas las minorías, solamente que ayudan con des o sea, ayudan de modos impares. Eso es lo desafortunado. Pero si hay desarrollo económico, entonces cuando sube la marea suben todos los barcos. El problema es que es a desnivel y entonces eso es lo que hay que enfrentar. El desnivel de las políticas neoliberales, no la política neoliberal en sí, pero eso es un pensar político. Personal y yo creo que si no hay una economía funcional, si tú quieres cambiar el sistema económico de un país, este o si quieres destrozar un esquema con el cual la gente comulga ya con el mundo. La verdad es que puede que le hagas mucho daño a las, sobre todo a las comunidades diversas. No te voy a ser religiosas. Soy súper atea y de hecho tengo un video para publicar esta semana acerca del tema. Flicta dice te dejo felicitaciones por tu cumple. Gracias por ser la explicatriz y compartir conocimiento. Gracias por ser quien eres. Gracias por estar acá. Flicta la neta, 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 neta. Adri dice yo, yo, yo una duda. Los servicios de banca en línea me están duplicando cargos y cosas así. Si es por la crisis, yo creo que solo eres tú. Checa bien, checa, checa, checa. O sea, qué tipo de carga doble te están haciendo? Habla con la gente de los servicios y habla con el banco también. Capaz si alguien está usando tu tarjeta. No, no sé, no sé pensar, pero, pero hasta donde tengo entendido, no la primera vez que escucho algo así. Dice Victoria Pérez, recomiendas orquiectomía para alguien con varicocele que va a empezar la TRH. Guau. Yo creo que es una decisión que tú endocrino o endocrina o endocrina tiene que tomar. Yo creo que el tema de mal, este de sanguíneo, sabes de tu salud y de tu flujo y de cómo te estás moviendo, te sé cómo irrigas tu cuerpo, es lo que estoy tratando de buscar en mi cabeza. Quizás lo podría solucionar también buscando una vida tantito más activa, más deporte. Puede ser, puede ser, pero honestamente creo que es una conversación que va mejor con tu endocrina o endocrina. Dante Cano dice, ¿podrías un rojo sobre lo neoliberal? Lo escucho mucho, pero jamás nadie lo define ni juega dentro de su definición de la Wikipedia. El problema es que las políticas neoliberales, este es más, vamos a ver, neoliberal, este Wikipedia, las políticas neoliberales, es como decir la derecha y la izquierda, que son un espectro de políticas. Entonces hay mucho, hay mucho, mucho, mucho que se puede decir del tema, pero sí, como dice Wikipedia literal, dice el nuevo liberalismo o el liberalismo tecnocrático es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable, el resugerimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico, o primer liberalismo en los setentas y los ochentas. Entonces el tema es que hay mucha gente que ya se crió en esto y esto existe hace mucho, 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 mucho tiempo. O sea, o sea, hay varias generaciones de personas que se criaron en esto y pues el sistema capitalista tiene una cantidad ridícula de carecimientos, fallas, problemas y complicaciones, pero el mundo está operando así ahorita, menos algunos espacios. Y entonces como justo también funciona como herramienta de miedo, porque no se entiende bien por qué, cuándo y dónde. Entonces hay mucha gente que dice obviamente el problema es por la gente neoliberal y entonces eso es algo que también le hace ruido a tu investigación. Pero bueno, el tema es que los órdenes de digamos de gobierno son difíciles de negociar y son difíciles de implementar. Y en mi opinión, muchas veces el problema no es que sea necesariamente el orden establecido, sino la transición de orden A a orden B. Es desconectarte de un globo terráqueo que opera de un modo casi casi o mayoritariamente de un modo y tratar de conectarte a un sistema que no es tan compatible con eso. Y entonces en un mundo donde todas las economías están ligadas, esto afecta. Pero entonces digo en Venezuela, que básicamente entraron a un sistema que no es neoliberal. Ellos decían es que aquí no creemos en la inflación, pero Venezuela está empobrecido. Pero el problema es que como no creen en el sistema capitalista, su empobrecimiento no es real porque la medida de la pobreza es capitalista también. Así que es da mucho de qué pensar, no es complejo eso. Ale Chávez dice una recomendación del libro de finanzas. No sabría qué decirte, no sabría, no sabría, no sabría. No sabría querer recomendarte para tema de finanzas. Estoy bien tonta con esto, con esas lecturas. Disculpa. Wilbur de acá dice cómo puede ser para decidir qué contenido hacer. Mis ideas son todas inconexas, pero no sé cómo empezar. Te voy a dar una trampa horrible. Y entonces de paso me confieso usar Reddit. A ver, digamos que qué temas te interesan? Digamos que tu tema de interés es este. Este a ver, vamos a ver, vamos a ver los subreddits de nicho. No saben que digamos que quieres hacer un blog de costura. No te lo prometo que hay un subreddit para coser. Y entonces acá lo encontré. R. Nitting, un subreddit, una sección de Reddit que este nada justo está dedicado para entusiastas y demás. Esa sección tiene 3333 personas suscritas que solamente hablan de este tema. Y qué puedes hacer? Por ejemplo, puedes venir acá y decirle top de el mes. Y entonces ahora tienes tú una cantidad ridícula de notas, cosas que compartir, historias que están además curadas por popularidad. Y puedes de acá levantar contenido para hacer posts, por ejemplo. No, pero bueno, dice el que regrese una tesis de física. Si platiqué justo acerca del hacer espacios de energía renovable, como idea de negocios para un gym, cuando eso no era cosa. O sea, esto fue en el 2001. En algún momento yo pensaba en cómo puedo rehusar energía que ya esté cosa, que no haga que la gente cambie su actividad normal. Y se me ocurrieron, por ejemplo, piezoeléctricos en los zapatos. Entonces, cuando caminas, generas energía que luego en versión vehicular. Eso sí se desarrolló. Esos son los frenos que se regeneran, que tienen, por ejemplo, los Prius. Y se me ocurrió justo hacer un pequeño diseño de gimnasio que tuviera modos de recuperar la energía por medio de que la gente estuviera usando el gimnasio. Y dije, ay, esto nunca va a funcionar, güey. Y hoy en día es un negociote. Pero bueno, ya Rodríguez dice cómo celebrarse tu cumpleaños con ustedes y lo estoy celebrando en este momento. Dice tía letal. Habrá reddits de lenguaje inclusivo en los idiomas geeks? Igual y igual y igual y hay algo ahí. Te lo prometo que de haber si hay una subsección para todo en G.M.H. dejó un abrazo financiero y dice pastel y piña bots para festejar. Gracias, gracias, muchas gracias. Alejandra Inclan dice hablas de pasar de lleno el dinero electrónico, pero ya perdí la cuenta de la clonación de mis tarjetas en sitios seguros como Amazon y Mercado Libre. Qué seguridad tendría nuestro dinero? Pues honestamente tampoco creas que el dinero en papel es más seguro. De hecho, el dinero en papel se rompe, se daña, lo pierdes, no lo cuentas bien. El dinero en papel, además, para que a ver cuánto dinero en papel hay en México? Moni con este ejercicio. A ver cuánto lo habré hecho? Vamos a ver si ya lo tengo en la escaleta de roja. Dinero, 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 dinero en lo tengo por acá. No, esto ya lo hice hace tanto tiempo. Es que una vez hice este cálculo, pero a ver Moni Supply. Este México. Vamos a calcular la diferencia entre el M0 y el M1 y estas cosas. Es que saben que aquí está quizás. A ver si Manjicico tiene esta estadística. Estadística va a estar un PDF y ahora acá que lo encuentre. Bueno, el punto es que vas a comprar un departamento. Esto va a ser más complejo de hacer, pero imagínate que vas a comprar un departamento. Ok, a ver y el departamento no lo puedes pagar en efectivo. Piensa tú cuántos billetes necesitas para pagar ese dinero en efectivo. Evidentemente vas a una transferencia interbancaria. Entonces yo sé que no todos los días tú compras un departamento, pero piensa tú cuántas compras se hacen con transferencias interbancarias. Sabes todo eso es dinero que no es en efectivo. Cuántas empresas hacen transferencias? Cuántas cosas se facturan y se pagan usando SPAY? No cuánto dinero se transacciona por medio de una transferencia interbancaria versus cuánto se usa en efectivo? Y digo el ejemplo del departamento porque digamos que es un departamento de un millón de pesos. Cuántas transacciones tienes que hacer en el supermercado con el taquero? Este y con el camión para que equivalgas a una compra de departamento en transacción interbancaria? Sabes en ese millón de pesos? Muchas, muchas, o sea, el dinero en efectivo lo vemos en todas las esquinas porque lo usamos en nuestra cabeza mucho, pero la verdad es que como gastamos de tan poquito a comparación de lo que se hace cuando se hacen transacciones, sabes este por envío bancario en últimas con tres compras grandotas que haga una empresa, ya se transaccionó mucho más de lo que mucha gente usando efectivo para hacer cosas pequeñas. Entonces, si bien en México hay muchos negocios informales, me consta, tú piensa que el metro, por ejemplo, es tan grande el sistema del metro que todo eso cuenta como dinero, este o sea, ya digital, porque compras una tarjeta, aunque yo sé que llegas con efectivo, pero técnicamente todas las transacciones del metro ni siquiera son en efectivo según y además las tarjetas del metro en México, si mal no estoy, también son tarjetas Mastercard. Y entonces piensa en eso, en cuánto se gasta, usa y mueva y mueve en dinero que ya no es físico. El dinero físico, la verdad es que sirve para cosas muy, muy de caja chica, no? Así que la verdad es que si es muy, muy minoritario, muy, muy minoritario. Javier Villarreal deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y bet Jocelyn dice muchas felicidades y cumplan muchos, muchos más. Gracias de verdad. Ale Chávez dice Ophelia aplicó lo de la energía, no se crea ni tan ni se destruye, solo se transforma. Exacto. René dice el PECS, es que en México los bancos no responden. Los bancos gringos al menos si te protegen en clonaciones, fraudes y demás. Eso es verdad. Y eso además de paso responde a que las aseguradoras en Estados Unidos toman riesgos más entre comillas salvajes que las mexicanas o al revés. Asegurar a un banco contra fraude en México es puedes perder mucho dinero, mientras que en una zona donde no hay tanto fraude, eso también estoy totalmente de acuerdo. Pero el punto es que, bueno, cuántas cosas igual pagas tú con una tarjeta de plástico, no? Y con una compra grandota que pagaste con esa tarjeta de plástico, gastaste mucho más o moviste mucho más dinero que lo que hubieras hecho con dinero en efectivo, no? Si un día quieres hacer el ejercicio, pues puedes sentarte a contar el literal cuánto dinero mueves tú en efectivo versus no en efectivo en la semana. El caso dice José Luis, el problema es cuando se cae el sistema, si la verdad es que eso sucede, pero yo creo que el verdadero problema en México es que no hay tantas regulaciones acerca de cuánto pueden cobrar los bancos en este cuotas de mantenimiento. México sé que es muy como cruel con esto de el cuánto dinero te pueden cobrar sin que lo sepas y esas cosas. Pepe, ese o lo deja una pizza. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias. pero bueno, este eso es lo que es. Dice Andrea Sosa, parece Lady Gaga. Muchas gracias. Este Felipe Cárdenas, siguen hablando de que parezco Lady Gaga. Ahora solamente falta el talento musical y estamos mamá de sabe. Dice, el problema es que saca el dinero en papel, es que todo se fiscalizaría, pero eso es un buen. Bueno, no creas, eh? si te dijera cuántas compras en Amazon he hecho. Sí, es que se está documentando una base de datos seguro, pero sí, te digo. Ale Chávez dice, o fe le explicó, claro, sí. Juan Arias dice, aunque el mundo geek y gamer es bastante machirulo, de paso, esta es la otra cosa. Si tú consigues que más gente use dinero digital, puede que le des un pequeñito golpe a una cantidad de negocios informales que no quieres que existan. Me pregunto cuánto dinero del narco se maneja en billetes todavía versus en dinero digital por la cantidad de narco menudeo que hay. Por ejemplo, recuerdo que habían historias de cómo en su momento, en los ochentas, Pablo Escobar tenía guardado todo su dinero en billetes y eran tantos billetes en sus bodegas que ya tenía como un cálculo de cómo, por ejemplo, las últimas como cinco o diez capas de billetes, como unos cinco centímetros, por así decir, de billetes, todos se iban a pudrir y se lo iban a comer ratones y no sé qué. Y eso era más barato que proteger la bodega contra justo esas cosas que dañaban los billetes, porque tenía tantos que entonces dejaba que se apilaran y que se dañaran los de abajo y listo. Adiós. Pero bueno, eso es en los ochentas, no sé ahorita, no? Pero bueno, dice Víctor Volcór, qué crees que pase cuando abran las salas de cine? Pues acaban de abrir Disney en Asia, supongo que en China y se llenó de nuevo todo el mundo. Si les das ahorita chance, van y se la van a jugar y habrá mucha gente que no va a ir de todos modos, pero hijo, yo yo sí veo como que mucha gente diciendo a la chingada, yo voy y ya quiero una película, me vale gorra, güey, pero bueno, Ale Chávez dice la piratería perdí un montón. Adrián Jiménez dice por qué tanta piña? Porque en este chat hay muchos piña bots, pero también porque nos damos abrazos y cariños con piña. Exacto. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Pero bueno, este les sigo leyendo por acá. Perdón, lo que se siguen además suscribiendo. Perdón, me están dando follow, nos están dando follow en este. en el Twitch dice caro tu opinión del repunte de casos del COVID en Wuhan. Pues eso que cuando sale la gente se vuelve a exponer básicamente, básicamente, pero bueno. Anguichet dice que se te hizo más complicado la física. Todo lo que no se puede ver, o sea, básicamente todo en trabajar en la física electromagnética, por ejemplo, es todo un tema porque porque cada pequeño movimiento son cálculos, no? O sea, no es como que esto va a hacer esto, no es como de esto va a dame un segundo y voy por mi cálculo, y me pongo a trabajar por voltear a la derecha, no? Es como que todo, todo es como por medio de una transformación. Me explico y es como de güey, no se puede disimular eso con la computadora y si la verdad es que sí, pero bueno, Dante Cano y se están urgentes de entrenamiento, aún así no quieren pagar 10 pesitos por un track. Rebeca Jara dice a menos que estés en Argentina, en cuyo caso se dan ananas. Exacto, exacto. Y dice ya hay rebrotes en China nuevamente. Si el tema es que así va a ser por mucho tiempo. Miren, voy a volver a mostrar la gráfica de Hammer, este and the dance. La idea de la cuarentena no es eliminar el coronavirus. Yo sé que sí. Me explico la idea de la cuarentena. La cuarentena no puede eliminar el coronavirus porque no hay cura. Saben? O sea, alejarnos de tener contacto con la gente no es una medida de no tener coronavirus porque ya está por ahí. Ya es pandémico, ya explotó. Pero la idea de la cuarentena es lidiar con este problema de el cómo se contagia y cómo se enferma la gente. Si tú no haces nada, tantas personas se van a contagiar y el 5 por ciento de las personas aproximadamente se van a morir. Como en México estamos están haciendo tan poquitas pruebas, pero las muertes sí se miden con un poquito más de fidelidad. Entonces es bastante más alta la tasa de mortalidad en México que el resto del mundo. Pero como sea, de todos modos, si tú logras que la gente no se contagie tanto, entonces puedes mitigar este la cantidad de casos y la curva no va a ser tan empinada. El tema es que lo que tú quieres es mantener un sistema de salud que pueda tratar a la gente y entonces así te enfermes, ayudarte para que sobrevivas la enfermedad. Así que la cuarentena se trata de dosificar la cantidad de casos que llegan al sistema de salud. Por consecuencia, tú puedes hacer dos cosas con una pandemia. Bueno, tres. Uno es encontrar la cura en chinga, no? Y es una solución tipo ciencia ficción de ya encontramos cómo se puede sintetizar la cura a base de hongos en Oaxaca. Listo, curada estás, sabes? Y entonces vuelven al próximo episodio y ya nadie está enfermo, no? Pero eso es más complejo porque tienes que sintetizar la cura, entregársela a la gente. Bueno, este o la vacuna y además que luego te crean. Puedes entonces generar y crear una cura que tiene sus ramificaciones. Puedes limitar los contactos para que no tanta gente se esté enfermando. Entonces si tú tienes capacidad de medicina de 10 y tienes nueve casos, pues entonces esos nueve casos los puedes atender y si los puedes atender, entonces se van a curar muchos y simplemente los que están en casa les dices. Ah, ya puedes salir un poquito. Ah, no me desenfermaron. Bueno, pero entran y entonces se mantiene por debajo de 10 y si se mantiene por debajo de 10, crecen, bajan, crecen, bajan a medida que se les atiende y a eso se le llama el baile. Ok? Y de hecho este baile es lo que pasa con la influenza. Todos los años hay brotes de influenza y hay brotes de otras cosas a medida que la gente se enferma más y se enferma menos. Pero si puedes darles atención médica, no pasa nada. La tercera. Bueno, si pasa, no, pero no es tan grave. Me explico por qué estás atendiendo a esta gente. La tercera cosa que puedes hacer es crecer tu capacidad de salud, construir más hospitales, tener más doctores, enfermeras y gente que esté en el ámbito de la salud. Así que lo único que puedes hacer es dar más asistencia a quien esté enfermo y mantener que esos brotes estén todos dentro de la capacidad. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, por supuesto que hay brotes otra vez, porque no se va a desaparecer el coronavirus. Hasta que tengamos por lo menos, por lo menos una vacuna y cuando eso suceda, entonces lentamente seguirá yendo y se hablará en unos 10 años de cómo el coronavirus ya lo erradicamos. Saben? Pero bueno, entonces nada más por eso es que nos tenemos que quedar en casa. Dice Ema, si a veces me da miedo ver tu programa porque me cambió las ideas. Qué chido que yo también de paso, dice Víctor, la científica que más exige el espacio. Gracias por estar a carrera. Dice hace poco una noticia sobre un científico en Estados Unidos que estaba por dar con la cura, pero lo mataron. No supe si fue real o fake news. Alguien lo sabe. Suena súper a fake news, pero quién sabe si sí pasó. Lo que sí es verdad es que hay muchas curas que ya están propuestas. O sea, es muy posible que es igual. De todos modos, por ejemplo, estas investigaciones igual y que ojalá y que sea que alguien continúe y quien quita que, o sea, conspiracy theories. Lo que sí es verdad es que hay varias propuestas, pero yo me imagino que la negociación por quién va a tener los derechos de la cura del COVID ha de ser titánica, la neta titánica, porque la farmacéutica que diga yo la tengo, híjole güey, es acciones al cielo, este pedidos por los millones, ni siquiera por gente, por gobiernos, saben, como que no ha de ser cosa pequeña el que de repente es alguna farmacéutica decir acá la tengo, no? En fin, Alfonso Quiroz dice los indígenas del Amazonas no creen, en los médicos hay un repunte de brote de COVID en la población indígena, que es una lástima, este es una verdadera lástima y aún así el COVID es más peligroso para unos grupos, otros no, pero pues sí, si no tienes cómo pasar por una fiebre, si no tienes cómo sobrevivir este cuento de que necesitas respirador, pues esas miren las muertes del coronavirus ni siquiera tienen que ser por coronavirus. Tú te puedes morir por desangrado porque llegas al hospital y el hospital está saturado, viendo a gente con coronavirus, saben, ese es el tema, que el problema es que tenemos capacidad de atención de medicina 10 y demanda de medicina 500, entonces es de güey, bájenle, quédense en casa, no hagan nada, no hagan absolutamente nada que requiera de medicina y luego déjenos atender estos días y luego vamos, o sea, hay fila si lo quieren ver, no, pero ya dices, ¿aul qué opinas de la redacción? No sé bien qué pensar de esa pregunta. Anil Caléxto dice que me veo muy guapa, muchas gracias a mi Morales, dice también puedes sectorizar brotes aplicando acciones locales, totalmente de acuerdo. Fausto se te reinicia con la manera típica de celebrar el Día de la Madre en Colombia. Feliz cumple, compartimos cumpleaños, feliz cumpleaños, Fausto. Hacemos un acuerdo súper comprometedor, Fausto, sería muy divertido. Dice PPSOHLH, ¿cómo crees que el sector salud de evolución en todo el mundo será parejo en ambas partes? Obviamente no. Esto es capitalista, entonces evidentemente quien tiene más riqueza, más va a invertir y más va a crear. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hay un momento donde ya la corrupción está más presente que el verdadero desarrollo. Entonces, por más que este, por más que se le dé como cabida a que la gente, no sé, como que instale nuevos hospitales, van a estar más preocupados por el dinero que por poner metacones para este show, van a estar más preocupados por el dinero que por hacer hospitales, ¿no? Entonces, en fin, pero como sea, de todos modos, la verdad es que los países que tienen más capital, ahorros, los países que tienen, pues, que les cayó más en la distribución de riqueza, o que literal, pues a lo largo de su historia, pues la acumularon, ¿no? Entonces van a tener más acceso a hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, Ale Chávez dice, ¿cuántos años cumpliste? Cumplí, ¿qué fue? Ocho años, ¿no? Ocho años cumplís. René dice, se me cierran los ojitos, este, nos vemos en la próxima chat, visita, bebé, bebé, descansa. Ana Jura dice que si ya he visto el último de ContraPoints, no lo he visto, y dice, vereme, me gustó el paz de Brush, gracias, gracias, de hecho, unos míos de Curiel, y pues nada, fue muy bonito de ver, ya hecho, y pues bueno, en fin, dice, este, Tutix, ¿qué más podemos hacer si nos vamos a contagiar todos? Dan ganas de no hacer cuarentena y salir a zapatearla. Sí, un poco, la verdad es que el problema es que hay mucha gente que genuinamente sí lo puede sobrevivir, y entonces, pues eso es tema, ¿no? Ulter dice, René es fake, fue asesinato, suicidio, fue alguien que trabaja en COVID por algo personal, anda. Juan Amundi dice, ¿qué opinas de Gilead? No sé bien de qué me estás hablando, de lo de Venezuela. Ari, Camilo dice, ¿qué opinas de que Elon Musk anunció que renundirá la producción de una fábrica de Tesla en un condado de California en Zafiandas el confinamiento decretado? Ok, no es una fábrica, es la fábrica de Tesla, es la fábrica más importante de Estados Unidos en el momento, porque además la fábrica es totalmente automatizada o casi, y además el cuento es el siguiente, Elon Musk básicamente está, pues nada, está diciendo, wait, quiero abrir mi fábrica y hay mucho atrás de esto, justo con esto que les decía de que hay gente que está haciendo compras por venganza, o sea, que al salir de la pandemia, lo primero que hacen es ir a gastar y estas cosas y Elon Musk lo que está diciendo es, wey, déjenme abrir mi fábrica. Ahora del otro lado, del otro lado es una fábrica que está mayoritariamente automatizada también, entonces capaz si hay algo más ahí aparte de, pero no dudo que si hay una cantidad de labor humana aquí, como sea, de todos modos, el punto es Elon se está preparando para que cuando la gente salga de la cuarentena va a gastar y no quiere comenzar a fabricar los coches cuando la gente salga, si no quiere comenzar es de ya ponerle a andar, no es como wey, perdón, pero Amazon está funcionando porque chingados la fábrica, la mega fábrica de Elon, no? Y entonces esta discusión llegó a tal punto que lo dije, saben que si no me dejan abrir acá, yo me voy a Texas y ese yo me voy a Texas es una decisión carísima porque su fábrica es certificada, que echa con los cosas, no? como que wey es que a ver, quiero nomás mostrarles Elon Musk Factory, a ver si lo encuentro, Mega Factory de hecho, perdón, Giga Factory se llama, es tan grande eso, para que entiendan el tamaño de esta bestia, o sea, es que no es cualquier pequeña fábrica, esto es lo que Giga fábrica uno de Tesla, saben? O sea, vean nomás el tamaño de esto, ah, pues acá hay datos, ok, costa de producción, cinco mil millones de dólares, eh, aprenden una versión de 30 por ciento, fabricar los coches, este, eh, y vean, va a poner la foto en grande nomás para que entiendan, ok, entonces cuando Elon dice déjenme abrir mi fábrica, es que wey es un, es un mundo de cosas lo que pasa en Giga fábricas, no? En esa Giga fábrica, lo digo como si fuera, ah, claro, un mundo más bienvenidos a Giga fábrica, dice este tía letal ya me suscribí en Twitch y tienen los emojis y son los emojis más raros del mundo, tengo que configurar eso más chido, gracias tía letal por ser este parte bonita de eso, Paola, vete, dejo unas, unas stars, gracias de verdad, gracias Paola por apoyar con esto, perdón, y si tía letal suscrita, muchas gracias, este, por ser parte del Twitch y ayudarme con estas cosas también, de paso, pero bueno, dice, ah, ya lo había leído Víctor, dice Grecia Medrano, esa fábrica se parece a las imágenes que han sacado el área 51, puede ser, dice Lili Fesnat, ¿cómo es la educación a distancia en México? ruda, pensemos en esto, México tiene, eh, un 70% de penetración internet, quiere decir que hay un 30% de las personas que no tienen acceso al internet, y entonces, ¿qué vas a hacer con eso? eh, dice Roberto, ¿cuál palabra era lo de la escaleta de todas las obras de teatro? lo quise googlear, pero entendí bien la palabra, ah, no es una palabra, yo tengo un video entero acerca del tema, es yes, and, ok, me voy a explicar del yes and, yo sé que lo he explicado millones de veces, pero esto es la ley de oro en la impro, yes and, o sea, sí y, eh, y el cuento es que cuando tú haces teatro impro, eh, eh, o sea, cuando estás improvisando en el teatro, tú básicamente le dices a todo el mundo, sí, sí, a todos le dices que sí, 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 y a eso que me dices, ah, qué chido que te llamas Carlos, sí, qué chido que tienes frío, sí, qué chido que estás vestido con la ropa de tu niña, sí, a todo le dices que sí, pero si le dices que sí a todo, estás viviendo en el descontrol, como quieres mantener un poco de control sobre lo que sucede en la escena, tú dices sí y entonces tú añades algo y no es un y contestatario, no sé y qué, sino es sí y pues es algo muy bonito que podamos compartir estas cosas, pero mucha gente habla justo acerca del sí y en un buen de modos de vida, te sé y pues yo lo tengo tatuado porque a mí me gusta pensar que ahí está, ahí dice yes, me gustaría pensar que acá tengo la escaleta de todas las obras de teatro, es como si no sabes, si estás en el escenario y no sabes qué decir, di sí y añade algo y funciona hasta en la vida, pero bueno, tía letaliz, yo quiero volver a la pirámide que mostraste al principio del stream cuando empezabas a hablar de lo de López Obrador, se llama la pirámide de la discordia, a ver, la vuelvo a buscar, pero también la pirámide del debate, puede ser, pero sí, es nomás una pequeña teoría acerca de el valor de los argumentos en un debate o en una discusión, acá lo tengo, acá lo tengo, estoy buscando, ahí voy rápido, pirámide de la argumentación, perdón, pirámide de la discordia, no la, aquí está la pirámide de la argumentación de Paul Graham, este y nada, y el ejemplo que yo uso con esto siempre es el ejemplo de las quesadillas, y si deberían de llevar queso, pero ahí está, dice Grecia Medrano, yo tengo un meme de off cuando salen la madraga diciendo sí, y no mames, me lo pasas después por Twitter, qué chido, Dana Castro y Seofelia, que te gusta mi maquillaje, muchas gracias, gracias, de verdad, dice Casamena, cómo unes los comentarios de Twitch y los de Facebook, hago uso una plataforma que se llama Restream, este Machafir, también deja los emojis, es que tienen a Matú, es verdad, dice Nicolás, las avispas asesinas, también es un tema, Héctor dice, Elon es un loquillo, eso de la fábrica, el nombre es su hija, eso es verdad, también Grimes es loquille, Grecia Medrano, dice, es fábrica, se parece a las imágenes de Aria 51, sí, es verdad, Ignis 3 se dice, con lo de Elon está feo, que no le está importando mucho la seguridad de sus empleados, estoy totalmente de acuerdo con eso, ese es el problema con Elon y lo de Elon justo, que este nada, que pues da un poquito como de, en fin, sí, un poquito de rabia de güey, no quieres exponer a la gente o no, Magargon dice con la noticia que mi ciudadana recién nacida fue diagnosticada con COVID y tiene 20 días, ándale, perdón de Fetna y me dicen, es porque comen por las condiciones de los mercados, pero tienes animales vivos, no hay higiene, debería, debería no sé cocinar más, hay una temperatura en la que se mueren los virus y demás, wow, me perdí algo que estabas diciendo, perdón, no entendí bien, sí, ah, ok, bueno, si hay una temperatura en la que básicamente desnaturalizas todo, no, cuando cocinas, pasas por esa temperatura, no te preocupes, evidentemente trata de no comer tan crudo, en general, bueno, a menos que quieras comer crudo por otro motivo, o el mundo dice, yela de esa laboratoria que es la cura del coronavirus, mira, si la estuvieran haciendo ahorita, te lo juro que el mundo estaría explotado en noticias de eso, eh, estamos hablando de Caitlin, Daniela Comand, Comand dice aquí en Chiapas hay gente que no cree en el SARS, perdón, en el coronavirus y está muy misteriosa las cifras acá para un estado donde hay gente que no cree, sí, de hecho, este, nada, en todo el país está así, no te preocupes, Mublican dice el virus muere después de que pase por 90 grados por al menos 30 minutos, Rafita Barrera dice, no te preocupa la incertidumbre financiera próxima, o sea, sí, pero qué se le hace, sabes, es como ahorita, este, vamos a pasar por una recesión horrible y las dinámicas de recesión son complejas, de hecho, quieras un stream solo de eso, de cómo sobrevivir en recesión, qué trabajos funcionan, qué hacer con tu dinero, porque del otro lado hay gente que tiene recesión, pero el tema es el siguiente, no vamos a saber nada hasta que salgamos de la cuarentena o la gente esté tantito más activa en las calles, porque ahorita todo está en pausa, me explico, si no hay cines, entonces la industria de cine no se puede cuantificar, si la gente no sale a la casa, hay muchas cosas que no se pueden medir, cuando ya comencemos a otra vez medio volver a espacios públicos, entonces ahí sí lentamente vamos a ver cómo la economía va a ir despegando y entonces en los sectores donde vaya despegando, de ahí es donde hay que agarrarse que las cosas vayan a funcionar, hacer sentido porque no estamos no haciendo, simplemente estamos en casa esperando para no morir, pero se los prometo que las cosas van a mejorar un poquito a medida que se vayan abriendo las llaves de la salida, o que la gente se desespere y comience a salir también y eso nada va a ser tema, pero pero pues es que dentro de todo y todo el valor económico de la población dentro del capitalismo es su capacidad de trabajar, o sea, el dinero es una promesa sobre mi entrega del trabajo, entonces si tú ya estás trabajando, estás haciendo cosas, pues entonces ahora sí técnicamente podríamos tener más dinero activo, por así decir, y eso va a cambiar la dinámica un poquito o mucho, la pregunta es cuánto poquito y cuánto mucho, pues hay que esperar que estemos ahí, así que ahorita hay mucha incertidumbre, pero apenas por ejemplo China habrá formalmente, Estados Unidos habrá formalmente, vamos a tener una ambición diferente, va a ser chiquito, va a ser menos, sí, pero vamos a tener una ambición diferente, este dice y si se usa no, por qué o no, pero se podría usar para improvisar, no, de hecho, vamos a tratar de hacer un ejercicio contigo o con ustedes, esto funciona muy bien en vivo, en stream es requete difícil, pero intentemoslo, digamos que yo les quiero contar una historia, y no lo voy a poder hacer porque tiene que ser en vivo, pero les voy a simular cómo va, entonces yo les digo, ¿quieren que les cuente una historia? y a todo me tienen que responder que sí, a todo, entonces ¿quieren que les cuente una historia? y entonces todos en la audiencia dicen si quieren que esa historia sea acerca de una chica en su oficina, si me tienen que responder que sí y quieren que esa chica de su oficina de repente un día descubra que tiene superpoderes gracias a que como trabaja tan cerca a la ventana fue irradiada por la luz del sol, si y la luz del sol le dio superpoderes que le dejaban mandar a otras personas, si, pero quien más le hacía caso eran los niños y entonces tenía poderes sobre los niños, si y puedo seguir siempre y cuando me digan que si, 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 si le añado, le añado y puedo contar una larga historia diciendo que si, entonces los niños le ayudan a hacer más trabajo porque la labor esté con niños se funciona en la fantasía, pero los niños comienzan a hacer cosas que entonces hacen que los animales puedan subir hasta el piso 19 y comenzar el piso, sino entonces se forma un zoológico el piso 19 y se adueñan de la oficina, ahora la oficina es con puros animales y los animales entonces ahora comienzan a tomar decisiones que van a cambiar el futuro del planeta. Sí, 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 sí y sigo, no? Si cambiamos ese sí por un no, entonces se vuelve un quieren que les cuente una historia. No. Ya eso es todo. Si tomas una cadena de 21 sis y pones un no rompes con absolutamente toda la dinámica. Lo mismo pasa en la vida. Si, si, si alguien llega y te dice, oye, te puedo hacer una propuesta? Sí, tiene que ver con algo que estamos viendo en el trabajo. Sí, es que fíjate que está pensando que a lo mejor si en vez de usar Zoom, hiciéramos simplemente llamadas en Skype por grupos de trabajo. Sí, y entonces así cada grupo de trabajo puede coordinar para sus respectivas zonas y después hacemos una mega llamada de Skype entre coordinadores. Sí, no? En cambio, si tú dices no, ya paras todo ese tren. Y ese es el tema que por eso no puedes decir no porque o no, pero de hecho tampoco también por eso no puedes decir sí, pero porque sí, pero es un modo escondido de decir no. Pero bueno, ese es el tema. La ley de la impro pide que digas que sí y añadas algo. Sí, y entonces luego tu compañero dice sí, añade algo y es muy bonito, es muy bonito. De hecho, decirle que si a la vida es un modo bien bonito de pensar, porque imagínate que cuando te quieren insultar, quieren que nadie les pueda insultar de por vida. Digan sí, pero yo sé, está bien idiota porque te quieren insultar, pero a ver un insulto, perdón, Victoria Pérez me dice que me dejaron un abrazo financiero por parte de la dibujanta y yo ignoré del total. Gracias dibujanta, como se me pasó del totototo tatatata tal. Gracias, gracias millones dibujanta de verdad, de verdad, gracias por tu cariño y gracias Victoria por dejármelo saber. Dice baby, no sabes que estabas aquí. Besitos. Bueno, este volviendo al tema justo a que si se calos llegue mega tarde, un poquito. Cuando te quieren insultar, digamos cuando me quieren insultar a mí, a mí me dicen es que que pareces hombre o es hombre. Si yo le digo que no a eso, eso es lo que quiere quien me está insultando. Si yo les digo si no tienen insulto fin. Si soy hombre, porque pues nada, pues es que me gusta ser hombre así contenta. Me explico como que si yo le digo que piensen en el último insulto que leyeron o que les dijeron y por un momento digan que sí. Y no más hagamos el ejercicio de decir que sí local saben. O sea, si de repente a alguien les dijeron les digo es que eres un mequetrefe, porque así se insulta en el 2020 mequetrefe y papá natas. Tú eres un papá natas. Sí, soy un papá natas y entonces ya no hay insulto. Y de hecho pueden añadir este saben como que un papá natas como tú. Me explico. En fin, viene y dice la filosofía del sí señor. Fabián Ramos dice inspirado en eso y quiero tatuarme un y sí. Y el principio de la ciencia ficción. Qué divertido eso dice. Rebo de vidusa tus defectos como armadura. Si nadie lo usará como un arma contra ti. Y esto viene de el juego de tronos. Dicho por Tyrion Lannister y es verídico. Adrima Niagüey dice y si no contestas y bloqueas, pues sí, también yo hago eso también. Pero pues digo si si quieren un día desarmar un insulto por ahí va. Dice Angelic Fruitcake a mi hermano también le han dicho eres hombre por tener la nariz grande. Y es como órale, pues dile que diga que sí. Miren hay tantas cosas y o sea, eso no quiere decir que está aceptando el insulto, simplemente que se está burlando de vuelta a quien le insulta. Tú te hiciste no, pues a mí me ocurrió una mil cosas para responder cuando me siento atacada, pero en ese momento pues quedó plop. Sí y justo el mejor modo de saber qué decir es cómo le digo que sí a eso. Y esa es la respuesta más inmediata. Fíjense como las mejores respuestas, las respuestas más inteligentes a todos los insultos, siempre traen un componente de sí. Dense cuenta esas respuestas de oh no, turn down forward to toro siempre traen un componente de sí. Y dice Ludens, es que batiana ya comentaste la nota del ciro punto dos mil setenta y siete. No, pero qué divertido lo que se va a poder customizar los genitales, por ejemplo, hacer personajes binarias o no binarias en videojuegos. De hecho, en los Sims creo que ya puedes en los Sims puedes hacer este personajes de pronombres femeninos con apariencia estereotípicamente masculina. Este y entonces técnicamente son personas que podrías decir que son medianamente no binarias. Ya ven como estoy quedando sin vos no, pero bueno. Tía le tal dice el arcamos aplicable con ese ímpro del sí y sí, la neta sí. El sí es un ejercicio espectacular, lo recomiendo hecho para la vida y luego después ojalá podamos hacer mucha impro con eso. Reyes dice hola, mi sueño es ser cirujano, estar en medio de cirugía, escuchando roja. Sabes que hay gente que me ha dicho eso ya, güey, que operan escuchando roja y yo así de güey. No, 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 no. Qué miedo. Yo mejor no digo nada que haga susto. Alfonso me preguntó por si no me acabas aquí. No sé si me lo preguntaste la vez pasada y yo no supe qué responder porque no me había preparado. Irina Gradenco, quien sigue, que agradezco por estar que dice yo no le contesto a los trolls. No, exacto. Estoy totalmente acuerdo. Yo muteo, bloqueo, pero a lo que voy es que si de puro chance tienen algún encuentro con alguien, así como en vivo, que les esté insultando en su cabeza, digan sí y lo saben como que a mí no me amenaza lo que me dices. Saben si lo piensan este. A mucha honra es una buena respuesta para los insultos que son de pinche idiota. A mucha honra, a mucha honra es un modo escondido de decir sí. Saben? Tú te dice sí y tu mamá. Exacto. No, no me va a resultar. Karen dice podrías un video del sí y como les hice la madraga. Sí, podría, pero eres el de la madraga, no este. Pero sí, igual déjame pienso un poquito qué más podría expandir ese caso. Saúl dice ya descansa tu voz, dice Nicolás Carcés, esa taza tiene tequila. Ya quisiera. Dice Toño García, chicos, les pongo temperaturas, aves, carnes, relleno 74 grados, cereales, frutas, estamos hablando de cocina. Ya Adri Panihagua dice hoy me dijeron Vitola, que no sé qué quiere decir Adri. Pero por ejemplo, a ver si encuentro. hay una draga que le dicen, este, Wonders, Aurora Wonders, este, a ver qué es lo que le dicen, le dicen que es una botarga. Entonces Aurora Wonders, of course, este, se le aplicó y son de esas cosas que, o sea, yo no sé si Aurora viene de la, este, del entrenamiento de la intro, pero vean esto, esto es modo de desarmar un insulto. Dice Wonders, me encantaría que se usara con los niños, no para protestar, no sé qué. Y entonces alguien le dice, cuando tú botarga, tengas los tuyos, decides sobre ellos. Y de plano dice la botarga más linda. Saben? Y ya, o sea, dijo sí, sí, soy botarga y de paso soy la botarga más linda. Tu insulto me vale gorro, wey, porque si soy botarga, no entiendo por qué dices, lo dices como si fuera problema. De paso decir lo dices como si fuera problema, también es un modo escondido de decir sí. Entonces yo le digo, confirmo también la botarga más elegante y chida. Y si yo sí voy a salir botarga después de la carentena. Entonces vean como acá de plano desarmó un insulto al decir sí. Y añadió algo. No solo soy lo que dice, sino soy la más linda de todas. Pero bueno, dice Fran y Vitola, un personaje de la época de oro muy alta y delgadísima. Ah, pero entonces no era insulto o sí. Tía letaliza cómo es el proceso de transformación de la draga. Amelia que la pudiste conocer la más rara. No hizo su proceso de transformación, pero me parece lo máximo. Todas las transformaciones son espectaculares. La neta. Juliana dice quiero invertir una pequeña cantidad de dinero, pero no sé en qué. Qué recomiendas? En la lógica de la cuarentena es que el la mejor inversión que puedes hacer es en cosas que cuenten como infraestructura, que ojalá te ayuden a hacer más dinero después y que además eso o en cosas de lujo, porque se van a ir a piso. Ahorita es cuando más barato vas a poder comprar relojes de lujo o acciones con estas cosas, como que empresas que hagan cosas caras. Ahorita es cuando menos van a vender. Entonces, si quieres comprar acciones, compra esto y planea para que cuando se salga de la recesión, esas acciones se disparen. Piensa en todas las marcas de caras que ahorita no están vendiendo y que en los próximos años tampoco, pero yo recomiendo que tú inviertas en cosas para tu negocio. Este es el momento para comprar, no sé, laptops, monitores y sobre todo si no te importa que sean de segunda mano, porque ahorita es cuando todo el mundo está sin varo y prepárate para el próximo, por lo menos próximos seis meses, pero es cuando la gente está sin varo y va a tener este estrés de es que necesito, no sé, y vendo mi ampli y vendo mi sintetizador y vendo mi compu y vendo estas cosas que luego te dicen, no mames, le están vendiendo nada. Ahí entras tú, pero bueno, Víctor dice, vi toda la que no en la famosa cómica, la de oro, ándale, pero vos dices, don cangrejo le dijo a Bobo Sponja una vez, dicen que con esa gorra pareces una chica y Bobo Sponja le responde, soy una chica linda. Anda, Adri dice, sí, la verdad no lo leí como en tono halago, pero no me dio para decir sí, mejor eliminé y bloqueé bien. Y dice, el punto es hacer como que no te importa exacto hasta que de verdad no te importa. Sí, y en eso es la clave, es decir sí, 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 digan que sí, ustedes digan que sí a todo y añadan algo, digan que sí y piensen en eso. Es una, es una bonita mentalidad. Cuando yo doy conferencias de este tema, yo a veces digo que el sí y aplica para aceptar hasta la diversidad, si a ustedes se les siente una persona enfrente y esa persona no tiene la apariencia de lo que dice que es y ni siquiera está hablando de gente trans, es una persona que dicen ah, hola, es que yo también soy lesbiana y tú qué lesbiana, tú no puedes ser lesbiana hasta que uses camisas de cuadros, no es de güey, no, le gorra, ah, sí y ya la mejor comedia se da cuando todo el mundo acepta las cosas. La mente abierta implica decirle que sí a las cosas. Sí y sí y eso es una bonita mentalidad, saben? Y es de paso estresarse menos y la vida es loca. Es como en este cuento de es más, creo que en su rey que es this is my life. Meow. Qué? A ver si lo encuentro, que es como de gatos diciendo ya me jodí y ahora esta es mi vida. esto es mi nuevo normal. Este así de ya esta es mi vida. Ahora sí me tocó como que aceptar. Es como está de la chingada, pero bueno, esta es mi vida. Esto es decirle que sí y es tan como ya así me tocó. Sí, pues esta es mi vida ahora güey y ya está la chingada. Sí, pero, pero en vez de estresarse, no, no puede ser. Los no estresan un chingo, no. Adri, para ni algo hice lo mal, voy a shame, es que seas flaca, baltagora chaparra. Sí, de hecho, a opinar de los cuerpos en general está la chingada. Como te dice, yo aplico la de po de Kung Fu Panda. Cuando Tai Long le dice el panda grande y gordo, no soy un panda grande y gordo, no soy el panda grande y gordo. Exacto. Eso es otro modo de decir que sí, si lo piensan. Fernando dice mi ex esposa manejaba los insultos y en un chico se le paró enfrente del copiloto, se baja enojado y que le lanzó un beso con las dos manos y se empezó a reír y se fueron. Dice Juan que no puedes ver este contenido. Gracias por estar acá. Juan Sergio Guzman dices, crees que la demanda de alcohol y diversión se dispare después de la cuarentena? Súper si se está disparando ahorita. Yo creo que la gente se va a querer vengar de estar encerrada. Es un rato. Yo pensaba que no, que iban a salir con miedo, pero no va a haber gente que va a salir a meterse un rey. Saben? Y ya dice Alfonso Quiroz. Hablando de la tecnología, baja o sube de precios. Ahorita la tecnología está tantito más cara porque hay menos manufactura. O sea, cerraron todas las fábricas y de repente hace falta computadoras, ram, no sé qué, pero apenas pasa el tiempo. Definitivamente va a estar más barata porque la gente no va a tener tanto dinero disponible para comprar y renovar su tecnología. No lo dudes. Dice Toño García. claro, la apreciación económica. Sí, Mariel dice invierten aportaciones voluntarias de Afore. Dice tía, le tal como será. Of course de niña. Sabes cuál es el problema? Tía letal que yo de niña. Si yo pudiera ir a verme de niña, no atravesamos una máquina del tiempo. Bienvenidos al pasado. No mames, güey, estoy en los noventas. Hay música trans. Si llego a verme a mí del pasado y le digo oye, tenemos que hablar. Lo primero que va a tener que decir es así de paso. Yo soy tú y pero del futuro. Y entonces no te asustes porque es que hay un tema muy cabrón, güey, pero así las cosas. Ariane Santiago dice soy la presidente de tu club de fans. Dice Uriel ya está pasando en España y Alemania. Viene y dice aceptar que así es tu vida, pero sin dejar de avanzar. Exacto. Sí. Juan de Rodríguez dice estoy pasando por un mal momento y el stream subió los ánimos. Gracias. Gracias por estar acá. Saludos de Houston. ¿Quieres que te anime con el tema del COVID Juan? Este. A ver, aquí está. Te voy a dar una noticia positiva del COVID para Houston, específica para Houston. No más. Ayer justo el New York Times decía de que como Estados Unidos está hablando de cómo ya está aplanando la curva. La verdad es que el aplanar la curva de Estados Unidos se da porque. ¿Qué puedo hacer para que vean lo que queremos? Voy a quitar mi cámara dos segundos. No más. Este aquí para que veas que el aplanar la curva en Estados Unidos, estando no más en las ciudades. Y entonces la verdad es que Estados Unidos tiene un problema porque el coronavirus sigue muy presente en el espacio rural, menos en las ciudades. Entonces Nueva York le ha ido muy bien. En Detroit Nueva Orleans y entonces en Texas en particular en ahí para que te sientas tantito mejor. Texas es un estado que no está aplanando la curva, pero si miramos solo Houston en Houston, si Houston aplanó la curva, Texas no y te lo dejo ahí porque nada es una pequeña observación, pero pues si te estás sintiendo mal con lo de la cuarentena, estas cosas, sépale usted que Houston le ha ido bien. Quería decirte eso. Dice Dante Cano, si te presento un señor de 70 años tierra planista, resulta que es yo del futuro de cuántos decibeles sería el grito. Sería divertido. Es que miren, hablar con la gente que tiene teorías conspiranoicas es está divertido porque son personas muy creativas. Pero bueno, dice Ayrton Jiménez, la habitual es una actriz de Comedia de los años del cine hidro mexicano. La actriz era muy larga, alta y flaca y desgarbada. Desgarbada. Arikaema dice, leí que en Francia todo el mundo se puso a comprar ropa en Zara. Eso es venganza con estilo. Puede ser. Este dice que no, no sé si así no de plano. Tiene tal y es interesante un video de esa experiencia psicodélica de una entrevista con Ofelia niña, una Ophelia grande, choque de multiversos, un poquito. Globos dice entonces tal vez si te viste en el pasado, pero no te reconociste. Pum. Bueno, este quieren enloquecerse. A ver si tengo estos tweets muy a la mano, pero me ha pasado que de repente me escribe es más. Of course, Mauricio Pastrano, vamos a ver si lo encuentro así tal cual. Igual y a lo mejor es algo que he tuiteado yo, porque seguro mucha gente me ha tuiteado del tema, pero una vez y esto va varias veces que me ha pasado que llego a sobre todo. Aquí está que llego a abro Facebook, por ejemplo, y de repente hay un comentario en Facebook y el comentario así como de ay, qué chido video. Este viene de un tal Mauricio Pastrana y es bien raro, güey, porque es de pues si todavía hay un Mauricio Pastrana en Twitter, este y todavía hay un Mauricio Pastrana en Instagram y de vez en cuando hablamos. Y es raro y no es lo raro que es hablar con Mauricio Pastrana porque es como de eres yo? O sea, yo me he puesto la duda de güey y si aluciné cosas, me explico qué tal que no lo haya sido. En fin, y entonces hay los multiversos. Yo va a decir que si soy mujer, dice miren que si me gusta Pokémon Go, si soy muy fan de Pokémon, pero pero Pokémon Go me digo ahorita que ya se puede jugar de modo remoto, es igual y más chido. Soy como tan encerrada de todos modos que jugar Pokémon Go se me volvió rudo, porque no pasaba tanto tiempo afuera. Vende Perlindo dice aceptar la vida como viene y usar todas las herramientas que tenemos, aplica a todos los momentos pandemias, gracias, alegrías. Sí, exacto. Eso es verídico. Justo hay algo ahí con el sí y que te hace, que una persona más fácil de negociar. Pero bueno, Pepe S.O.H.L.O.H. ¿Cómo se pronuncia? Pepe Solo. Dice las teorías conspirativas suelen ser bobas y muy interesantes. Tienes alguna que te llame la atención o las pasas de largo? Siempre las paso de largo. Me divierten mucho las que son bien idiotas, como la de que Keanu Reeves es inmortal, porque el tema es que todas las teorías, todas, todas las teorías de la conspiración, por definición, tienen un grano de verdad y el grano de verdad en la de Keanu Reeves. Es que se ve igual ahorita que hace 30 años, no? Dice Monserrat, este existe existencia binaria simultánea. Puede ser Héctor. Dice tengo montones de homónimos. Exacto, pero ya no es mi homónimo. Entonces es una buena pregunta. Sergio Guzmán dice, cree que es válido dar tú por perdido el año escolar? Depende. La verdad es que sí va a ser muy difícil ver cómo se va a negociar eso, porque algunas personas no lo ganan por perdido. Otros y en fin. Satain, Satain the Sadness dice que me recomiendas para empezar con mi podcast, empezarlo y buscar promocionarlo. Después publica cinco, quizás diez episodios y después ve cómo les llevas audiencia a ellos. No comiences y luego de grabar el primero es wey, vaya, vayan, ya lleguen, porque entonces igual y consigue suscritos para una escucha. Mientras que si hay varios, como que la gente comienza a escuchar a los viejos y se comienzas a atrasar, dales como un material. Y en esos primeros cinco y diez, tú aprendes a tener disciplina para grabar, para buscar temas, te vuelves podcaster. Entonces ya cuando comienzas a decirle a la gente vengan a mi casa, este ya sabes hacer más de un plato. Me explico cuando, cuando les dices vengan a mi show, pues ya sabes presentar más de una canción o más de un actos, no lo mismo. Este cuando tú haces un podcast, la gente arranca y de entrada quiere audiencia. Ya es de no aguanta tranqui. Primero aprende a publicar y genera contenido. Y cuando tengas esa disciplina hecha, lo demás se comenzará a formar, no? Y luego puedes promocionar literal hasta gastar dinero. Es decir, la gente te sé y cuando lleguen, entonces van a tener mucho material para consumir. Pero bueno, dice este Juan que piensa que en Colombia y el ejército pinchó los teléfonos a los periodistas. Qué divertido termino pinchar teléfonos. No sabía qué sucedió y honestamente, pues nada, es como el difícil problema que es ser periodista en Latinoamérica. No tú te dice, dice la otra vez una para hacer podcast. Si mix el R Mixler es una que le tengo mucho, 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 mucho cariño. La usé por mucho tiempo. Es si quieren verlo roja solo en audio. Este es una app que de hecho también es un website donde tú puedes transmitir y hay chat. Entonces puedes de cierto modo decirle a la gente nada. Lleguen a tal hora y chaten desde ahí desde el celular. También lo puedes hacer desde iPad. También lo puedes hacer. La gente suele pensar que necesitan muchos, muchos equipos para hacer producciones. Pero miren, yo conozco gente que desde su celular ha lanzado literal canales de YouTube y podcast enteros. Y lo que hacen es que van a una reunión de cuates. Silencio por todos lados, ponen el celular en la mitad de la mesa, grabar y ya. Pero bueno, dice Rainbow David precisamente desde que empecé mi podcast y sacando cada semana para cuando saque 10 voy a empezar a compartir y hacerlo cada dos semanas. Poca gente lo nota. Por ejemplo, también exacto. Puedes tener un poquito ahí también para que este pregrabados, no como que es que el problema es que ahí me gustaría tener algún proyecto así en mente ahorita, pero cuando tú lanzas un proyecto que se vuelve viral desde el lanzamiento, si no tienes con qué sustentar eso, entonces vas a tener esta esta curva, un pico de tráfico y de repente vuelve a bajar y recuperar. Eso es muy difícil porque ya tienes una cantidad. Es ese pico de gente que se decepcionó. Pero si hay varios, hay mucho más desde donde construir también de paso. No se realiza. Alguien preguntó por qué opinas de los blogs escritos y tienen futuro. De hecho, tengo una largota respuesta a eso, pero el tema de los blogs escritos es si hay futuro como medios, como blogs, dos, dos, la gente no está consumiendo tanto contenido en escrito para esto del blog. Y me estoy agarrando del blog como la bitácora de vida, como un medio especializado, como lo que por ejemplo puede ser Firewire. Es que el problema es que si tú consideras, si tú consideras Firewire, este un blog que es Firewire, por si no saben de paso, es un medio especializado de tecnología. De hecho, esto creo que hoy en día le pertenece a una casa de medios. No? Y entonces aquí está Adlook, repara una función de producción de textos para su no? Y entonces y esto lo reportan. Nada, como este, como si fueran las noticias. Entonces, si tú consideras esto un blog, entonces hay futuro, porque para ese tipo de contenido, pues sí, si hay futuro, la gente consume estas cosas. Un blog como una bitácora de vida. Uno dice, no sé qué opinemos de esas cosas. Medium quizás, pero la gente está viendo más contenidos en vivo, en video y hasta te podría decir en Snapchat, en Instagram, en historias, en video y el futuro va a ser muy, 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 muy difícil porque viene, porque esto se está automatizando en chinga. De hecho, a ver si lo encuentro ahorita. Hay una inteligencia artificial que apareció hace nada. Este que es o sea que liberaron hace nada para generar artículos completos y mucha gente estaba haciendo como por así decir hijos de este tipo de tecnologías de esto. Esto es un generador de artículos donde tú le dices en que, en este tipo de idioma, búscate contenidos de este tipo de temas. Quieres reescribir el contenido del artículo? Sí, asegúrate que sea único, no cuántos artículos quieres hacer? Tres listo. No sé qué. A ver si lo hacen en la versión gratis. Vamos a poner aquí este que ponemos bots. A ver si los genera. Ah, no, básicamente necesito que necesito pagar. Pero bueno, entonces el punto es existe esta tecnología para que de modos automatizados se generen blogs automatizados. Así que ahora ya hay gente que simplemente va a montar el negocio de hacer que los blogs se generen y se alimenten solos en piloto automático. Y si de vez en cuando llegará un experto a dar una pieza opinión cada semana, pero las noticias en blog, eso ya tenemos un bot ahí escribiendo cosas. Así que el problema es que este la competencia en texto, si quieres que brille por ser tu texto, va a ser muy difícil si estás compitiendo contra todo ese texto generado de modos automáticos. Dante Cano dice entre menos creativo el escritor se vuelve más reemplazable. Totalmente de acuerdo. Pepe dice parecería que un Terminator podría ser real. La red de Urales toma fuerza en ciertas tecnologías, así como los blogs y también las apps que hacen música real. Totalmente de acuerdo. Mauricio Gallardo dice el COVID me llevó a despedir un poco de gente y terminé sin darme cuenta trabajando en todas las áreas programación, diseño, pruebas. Es posible llegar a este nivel aún más acelerado. Yo soy pésimo ejemplo para eso, porque para hacer todo lo que yo hago, yo trato de colaborar lo menos que pueda, porque soy muy control freak. Roja ha sido un experimento en dejarme apoyar y acompañar por mucha gente, por ejemplo, así muy bonito, pero la verdad es que mientras más puedes mantener tu capacidad de colaborar, chido. Rebeca dice a Firewire lo seguía en su época Indy. Sí, pues claro, a Firewire era muy, 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 muy bonito y es que tenía mucho corazón, pero es que el Leo Prieto tiene mucho corazón como persona y pues sí, ahorita es un medio y pues tiene presión de medio, no? Fin. De hecho, yo escribí en Firewire por un rato. Uriel dice, si publicas en Apple Spotify y así aclaro, así dice Noemi, podrías compartir algunas técnicas para mejorar la autoestima? Es una buena pregunta. Lo que sí te puede decir Noemi es si tienes carencias de cosas, lo mejor es no batallarlas. Es como es como decirle que si es el tema de tienes depresión. Sí, sí tengo depresión, sí, sí tengo ansiedad, porque no solo es tengo ansiedad, sino luego me da ansiedad, tener ansiedad, sabes? Entonces por lo menos eliminar, o sea, sí, sí tengo ansiedad y me está dando un ataque, güey. Entonces sí, sí tengo ansiedad. Y en estos casos lo que yo hago es tal, 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 no? En vez de si tengo ansiedad, no me puede dar ansiedad, porque entonces yo no soy una persona que puede vivir con eso, sabes? Y entonces ahora estás llevando dos batallas al tiempo, por lo menos trata de eliminar una, pero eso te ayude como decirle que sí y puede ser parte de eso. Y dice estoy en maratón cronológico Star Trek y ya vi que nunca los había visto, pero creo que me saltaré la original. Me siento raro porque noto mucho los machismos y efectos me sacan donde así. Arráncate con con the next generation. De hecho, dice Tía Letal las oficinas. Mañana será una persona y muchos bots trabajando hoy en día son así, pero no nos damos cuenta. Es que la laptop hace mucho, sabes? O sea, imagínate a ver el rey. Ayo le decía a alguien si quisiéramos construir un coche a mano sin saber de coches va a tomar mucho esfuerzo, no y lo impresionante es la cantidad de coches que se fabrican por año. Me explico doblar el metal, los plásticos, conseguir que todas esas piezas lleguen al mismo lugar y que además, o sea, los coches son son demasiado desechables para la cantidad de trabajo que hay en ellos. Pero, pero luego del otro lado, la neta, neta es que tenemos tanta automatización para hacerlos que están las bicis también de paso. Pero bueno, dice Ignis 13 para la presidencia, la neta, la meditación y mindfulness son muy, muy buenas. Es verdad. Dice Juan Antonio Torres Campos. Cuando aprendí a lidiar con mi ansiedad, me volví más productivo. Anda Fabián dice por reproducción. Ah, ok, dinero y estas cosas. sí, total. Bueno, Diana dice, crees que los libros periódicos y radio algún día desaparecerán? Pues no van a cambiar. A ver, depende de lo que consideres. Yo yo creo que si vamos a tener un gran cambio de medios de entrega, pero los medios en sí no sabes es que el cuento es este. Se van a acabar los periódicos y los noticieros y siguen. Es más, de hecho, muchas veces me dicen es que se va a acabar Twitter y es de güey. Todavía hay radio AM, sabes? Entonces siempre va a haber un mercado, pero que sean dominantes es otro cuento. Y lo importante no es casarse con el medio de entrega. La neta entiéndase los periódicos tienen el problema que se compraron el cuento de que son máquinas de impresión de papel, que son impresoras y entonces por eso sufren tanto. No, no podemos poner la noticia en web porque le va a quitar tráfico al papel y es porque los muy idiotas, como pensaron que son máquinas de impresión, venden más caro la noticia en papel que en web y es de perdón, güey, pero es la misma pinche noticia y de hecho tiene más valor en web que impresa porque en web lo van a ver en todo el mundo y la impresa la van a ver solamente donde yo lleve el papel impreso. Entonces están bien güeyes y se comió en el cuento de que son un negocio de venta de papel y no de venta de noticias, no? O de reportajes. Entonces este eso es no más cuestión de entender el qué es el negocio en serio, sabes? Puede que la radio en sí digo tambalee y la use menos gente, no? Pero lo que se hace sobre la radio, pues ahora ve cómo ve cómo hay de podcasts y si nos tapamos los ojos, hicimos los podcast en la radio de hoy. Hay mucha más radio hoy que ayer, no? Pero bueno, pibiso les dice todavía sección amarilla. Sí, se llama Google. Alfonso Quiroz dice en México hay una comida que aparecida a lo que el chunchullo. No, o sea, hay chunchullo en México. Eso sí, Víctor Volkov dice mis dosis de áreas de tecnología, dosis de áreas de tecnología, eran firewire cuando solan tres portales. Qué buenos tiempos exactos y total. Puedo hablar mucho de eso. Ángel Morales se despide. Yo creo que es hora de ir cerrando también. Tania dice te describes con una persona hedonista. Depende de la hora del día, pero igual y si me gusta. Digo, la verdad es que si hay muchas cosas que yo hago más por mi gusto y por mi gozo que por literal la realidad de lo que tengo que hacer. En fin, dice Ignisto, ese que me dio que cuando los bots van a publicar papers de investigación. Ya pasó, ya pasa. De hecho, hay casos famosos de gente que para burlarse del sistema de journals, de publicación de papers, generó varios papers literal generados por un software y los envió y salieron publicados. Wey. Y entonces eso fue lo que abrió todo el debate de qué es un paper y que no es un paper filosóficamente hablando. Luego está este cuento de este paper que fue el chique, chique chiquen en donde alguien básicamente es un paper. A ver si lo encuentro que solamente decía chiquen, 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 chiquen y lo intentó publicar. Y no sé si se publicó. Según yo, sí, este, pero todo lo que todo lo que dice es usa la palabra chiquen y ya por si lo quieres buscar un día, este, porque salió la burla de pues que es un paper y que no es un paper, no? Este, pero bueno, esto acá me dice que para descargarlo. Ay, a ver si creo que está, creo que en wire lo mencionaron en su momento. Ya tiene un rato que este aquí está. Aquí está el paper de chiquen, chiquen, chiquen. Ahí lo tienes. Este por sí. Pero bueno, dice blue, es que si se puede imprimir comida, hay impresoras de comida. Sí, dice Diana, se hay software que haga filosofía. Depende de tu definición de filosofía. Es que este es el tema. Hay software. Mira, ahí te va. Si un software no puede aprender usando redes neuronales y replicar patrones y hacer propuestas sobre esas de ideas nuevas. Y entonces, en qué momento la mente humana sí puede, no? Porque no es un patrón que es medianamente similar en comportamientos que ya. Bueno, es que la mente humana pues viene de un ser. Ah, ok. Y entonces qué pasa cuando a la computadora se le otorgue el respeto o el valor de que puede igual de cierto modo ser una persona. Las inteligencias artificiales, de hecho, se les van a dar su respeto como inteligencia. Es el día que no sepamos cómo tomaron la decisión, que no exista el camino para decir a es que tomó esa decisión porque pues hizo este paso de decisiones previas, no? Pero también parece chiste. Nuestro cerebro también hace cosas que son muy determinísticas. Entonces es bien complejo, es bien, bien complejo. Este Arturo no sé, no sé cómo fue el cuento de Chicken, pero échense una buscadita. Sí, justo, pero si hay un debate de qué es un paper, no? Y justo eso viene de cómo? Pues nada, hay journals que publican lo que sea. Tía Letal dice, harías un video? Qué pasa si el hombre ya tuviera un apagón digital duradero? Como Venezuela, no? Digo, Andrés Urrutia dice, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, te invito con muchos más. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, llevo ahora hacia el aire 3 horas 45 minutos. Dice Sasha de Larch que le gusta mi blusa, mi blusa de paso es todo un vestido, y lo hace la gente de Feral. No más mostrarles para que sepan por dónde pueden conseguir todas estas cosas. Feral está en Instagram y es nada, gente bien pinche bonita que se dedica a hacer todo tipo de bonitos diseños. De hecho, me ahí les tengo una René Ghost con ropa de Feral. También hacen este tipo de, por ejemplo, si quieren camisas linchas de cuadrados con bandera de arco iris, ahí la consiguen en Feral. Yo tengo esos pantalones también, los amo con todo mi corazón. No, estos, este que tienen la bandera ahí al lado también los hacen en morado y ahí tienen a nadie más y a nadie menos que a Elisa sonrisas usando este vestido que yo tengo puesto ahí puesto. Entonces, pues nada, les comparto Feral punto store. Entonces les muestro el vestido como es nomás para que vean más o menos cómo va. Y ya sepan que esto existe gente bonita. Voy a ir cerrando todo eso. Jonathan Junior dice ya falta menos para las cuatro horas reglamentarias del stream. Si sumamos lo que se saltó antes, ahí está todo. Pero bueno, Uriel dice ahí hay un paper de chicken y yo que me quiero morir cuando me falta una coma. Exacto. Dicemos ratas en impermeables, hacen todo tipo de cosas con la bandera. Y saben que lo más boni, este fermar y feralmente a una de las dos socias de Feral es trans. Este y entonces lo chido es que su ropa es muy, o sea, respetan mucho las y bueno, o sea, son queer y o sea, gente bonita y entonces apoyan mucho a la diversidad, lo cual quiere decir que entonces su ropa respeta mucho medidas diversas. O sea, entienden que las camisas pues tienen que tener espacio para el binder o tiene que tener espacio para el cierre. De paso, aquí estoy yo. Este examen como que no sé, es bien cool hablar con la feral porque porque son diversas también. Entonces no sufre una por no, es que a ver, a ver, es que yo soy más alta que no, vale gorro. Me explico es como decir, ok, cuáles son tus medias y ya estás. Dice Wendy, camisas más lesbianas no tienen? Puede que no. Y así este André, donde le salen de educación, la pandemia y un profesor de mi institución que literal nos pidió investigar el tema de exponerlo a la familia. Y ese método funcionó bastante bien, pero no en plena continencia. Sí, exacto. Sí, total estoy totalmente acuerdo con ese pensar. Pero bueno, en fin, vaya show. Qué chido. Gracias por acompañarme. Gracias por estar acá. Mucha gente ya se está despidiendo. Entonces voy a literal cerrar el show y leer los últimos comentarios a medida, pero pasar la cortinilla de nuevo porque puedo. Dice tía letal que les digo a mis vecinos que siguen haciendo pedas, mis respetos, no sabría y no sabría decirte si de puro chance hay como apoyo legal para eso. No sabes este. Pero bueno, en fin, lo siento mucho. Dice, excepto nada, por lo menos llévate al corazón que se están arriesgando. Turker dice feliz cumpleaños. Gracias por estar acá. Dante Cano dice solo roja muestra fotos digitales del vestido en vez de modelar, porque digitales. Tengo que parar y mover y demás, pero les prometo que después subo Instagram fotitos del vestido. Se los súper, súper, súper prometo. Pero bueno, quiero no más darle un abrazo súper especial a toda la gente, pero la horda de gente que dejó cariño y amor este hoy. Entonces la neta, la neta nada me lo dio muy al corazón. Estoy mucho, mucho cariño a ustedes, pero hoy fue groseramente especial este y y de hecho desafortunadamente se cayó el stream. Entonces quedó por ahí en ignorada María José Reyes, pastel de Coca que es un abrazote, este molde perfecto cero uno y Liliana Noguera, este Roberto Durán. Gracias por apoyar de sus abrazos financieros. También la gente que apoyó en el segundo stream en ACN Mercado, Dani Vázquez, Luis Gutiérrez, Daniel ALB. Yo sé qué quiere decir ese ALB Daniel, pero también abrazo a Rafita Barrera, yo soy yo soy Godínez, a Cris Abaz, René BB. Gracias por apoyar tanto que ellos aquí. Ya te gusta dormir. Angelic Fruitcake, André VT, también Jesus Gae, taco de lechuga, Raúl Jiménez, Alejandro Ortega, ACN Mercado, Ignis 13, Rebeca, Flicta, gracias por apoyar la neta, neta, neta dibujanta también. Muchas, muchas gracias dibujanta. Mucho cariño, la neta. Este es muy especial. Javier Villarreal, Víctor Volcorp, gracias también por ser parte de esto. La gente que se suscribió y apoyó desde el Twitch. Tía Letal se suscribió. Muchas gracias. Spike también se suscribió. Matcha Fierce, Garnachita, que dejaron una cantidad ridícula de beats. Gracias, Matcha Fierce. De nuevo, otra vez. Zora Daisuke se suscribió con Prime, The Light Bear, Sushi Kiss, Jair Lima. Creo que todo esto fue de hoy, de paso. Si sigo hoy no me puedo creer, wey. Pero bueno, justo Uba también se suscribió con Prime. Gracias, Uba. De verdad, Ezequiel Ramírez Laris también dejó unas estrellas. Paola BT, Leo ZD dejó estrellas. Alonso Amarín dejó estrellas. Gracias, 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 gracias. Luis López, Jess Salazar, Jessy Tapia. Gracias por apoyar también y también a la gente que justo está suscrita y apoya y deja su amor desde las plataformas del amor y el cariño. Toda la gente que me apoyó en el Mixer Comic Hornet, Baby, Pepe Solo, Pizza Cat, Nina también. Muchas gracias. De verdad, es un chingo de viento ligero. También gracias por apoyar este y sexy bow, sexy bow también. Y es que pasó también más tempranito, si mal recuerdo, pero bueno, si pasa todo tipo ya dejan de mandar, están mandando aditas, cosas que brillan, cosas bonitas, cosas que se pegan a la computadora, cosas que se despegan a la computadora. Esto es muy chido. Muchas, 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 muchas gracias. También justo en nada. Un abrazo súper, súper, súper especial. La gente que me apoya desde las plataformas, saben las plataformas del apoyo que conocemos. gracias a la gente que está en el Patreon, Arturo Aleana, Navarro, Lógicamente, Africta Ignis 13, Francisco Godinistro y Patacoins. Gracias a la gente que está suscrita como member al canal en YouTube, porque hay varios memberships de paso. Entonces, pues nada, que les digo, son muchas personas y se siguen sumando, pero pues una abrazo especial a Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Shirley Medina, Shenuma, María Emilia, Tigresa Letal, Héctor Arriola, Veda Animal Donado, Adunia, Flores, Lalo Paban, Aranza Teitzel, Jera IC, Oscar Fernando Cañón, Mariana Rom Galvez, Moglican Luis, Maclachis, Aki Barra, Fabián Ramos, Africta, Jairon Frey, Merchan Has, Jenny Ramírez, Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Tejeda, y el pastel más cool de todos, el pastel de Cocoa, a la gente que está suscrita en el Twitch, descontando a la gente que se suscribió ahorita, que ya les di sus agradecimientos, muchas gracias, también a la gente que estaba suscrita antes que comenzar el show, e hice esta lista, un abrazo a Imrayo, Minos Cabo, Malib 9, Rob, Milo Santu, Antonio Arturo Ale, Musicarina, Bob, y Boni Unia, Rafa Cázares, V, Divi Hernández, Beca Chanda, Daniel FRG, Aristides Villanueva, Penarruga, Changoleón, y por supuesto, Caro, es también un abrazo especial a la gente bonita de el team de moderación, Caro, Uba Uriel, Fabián Monset, Jessy Tutik, Sigado de Pato, y pues René, Anita, Anita, gracias por ser parte de esto, y ustedes que se conectaron justo desde las plataformas para conectarse, mejor dicho, a gente que se conectó en el YouTube, ya sé que YouTube le encanta no mostrarme todos los nombres, pero un abrazo especial a Adri Paniagua, quien te pasó hoy si estás, entonces qué raro, Selenático, que seguramente no está en la lista, Elisa Sonrisas, que seguramente no está en la lista, ya me lo sé, como ven, Scalette Cat, que puede que tampoco estés en la lista, por un abrazo especial, Alfonso Quiroz, Andreas Márez, Androide GLZ, Antonio Piña Blue, S, Cristina Muñoz, Dangerous Mango Pie, que a veces me pregunto si hay un Not So Dangerous Mango Pie, Daniela Comand, Delfi Rivas, Enrique Ángeles, Fausto C, Turino, Felipe Cárdenas, Fernando FTM, Ernesto V, gracias Fernando N.C, Néstor Herrera, y Buencito Sototo, Juan Antonio Torres Campos, Juan de Rodríguez, Junior Das, Coque Beto, Liv, Metal Blood, Nicolás Kars, Liz Núñez, Pedro Monarreza, Rafita Barrera, Rainbow David, Requeche y Canes, Calet Cat, Selenatico, Sinal, Bratania, Manzón Adams, Ultracat, Uriel Montes, Víctor Volcorp, Vilda López, Wendy, Satan, Satan de Satanist, gracias por favor, Ophelia, y Alfonso Quiroz, tampoco apareció, pero hola, gracias Alfonso, Moon dice, chao, este, te quiero mucho Adri, que garnachita, de verdad, gracias a todos ustedes, todas, todos, también la gente que estuvo justo en el Facebook, Luis Lalo, Jessy Tapia, Adi García, Víctor Frankenstein, Ezequiel Ramírez, Laris, Luisa Ram, Eric Campos, Rebeca Jara, Toño García, Diego, Andrés Urrutia, Bogo, de hecho, ese Bogo pudiera ser Bogotá, porque suenas a súper, súper, súper Bogotá, pero bueno, dice, en el colegio me decían cambio extremo, yo decía, ojalá pudieran ir para que me arreglaran ese pelo, como René Guita, Alecilla Molco, Leo Barbosa, Toño García, gracias también, este, a, 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 Sam, 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 de hecho, por ahí vi que también pasó justo, nada, la gente bonita de este, el team de las, de las chicas perronas, Sam Soto, si pasaste por ahí, te quiero, Mónica, Sofís, Jesús Pacasio, gracias a Frida Sánchez, Alecilla Molco, gracias a Marta Aguirre, Jesús Pascacho, 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 espero que lo estés leyendo bien, quien de paso dejó iconitos muy bonitos, Sandy Catalina Lizondo, Michelle Garduño, uy, nombres, 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 este PP solo deja también mucho cariñito de Mixer, gracias, Fernando N. S. Lupita Ríos, si no leí sus nombres, este, solamente déjenmelo saber ahí rapidín, de todos modos, porque ya saben cómo es, no es, a veces no salen todos y demás, Selenático, otra vez no salió y otra vez te volví a leer, Lupita Ríos, de paso, un abrazo, Brian Aquilka García, gracias, Lu, literal Lu, también había nadie, no hola, soy nadie y no soy voto, Bilda López dice, ya no alcancé el live, no te preocupes que va a quedar acá, esté justo en regrabar y esas cosas, acá Sandra Rivera dice, como siempre no salgo de la costumbre, pero pues es que yo creo que hay algo con la gente que no sale, que a lo mejor es que igual y las plataformas dicen, esa es una persona especial, mentiras, no sé, hay algún motivo, mejor esconde esta persona porque es tan cool que entonces va a descarrilar el camino, Coseta Altamirano también, gracias por estar acá, Rebeca Jara, gracias por pasar por acá, Nicolás, Carlos, Rafita Barrera, les había leído algunos, Luis Lalo, Héctor Herrera, gracias de paso, gente bonita por acompañarme en mi cumple, dice, así dice nada, no era nadie, es nada, exacto, gracias, de por qué nada, cómo hiciste para tener, en fin, qué chido, Neriri 00, sí, claro, no era nadie porque es nada, pero entonces ahora podré decir yo, saben que cuando yo voy a mis en vivo, hablo con la nada y suena la música de este never ending story, y salgo ya acá montada en un dragón blanco, Karen Flores dice, yo soy re especial, sí, este lo eres, gracias Karen por estar acá, gracias, gracias Fabio Benavides, gracias Neriri 00, este, gracias Mago Gota, gracias a ustedes, gracias Laura, para feliz no cumpleaños, este, este, Arturo le dice, nadie es nada, qué filosófico, exacto, veréme, tampoco salió, no te preocupes, gracias por estar acá, Juan Arias dice, la serie Westwood de HBO trata ese tema de la inteligencia artificial, este, sí, Westwood es muy, muy pinche chida, Michelle from Skyro dice que le gusta estar acá, gracias por estar acá, Jessica Uribe Trueba dice que le gusta mi mirada profunda, gracias Rubén LZ dice que siempre te voy a decir Guadalajara, gracias por compartir, gracias por venir acá, gracias, gracias, gracias gente bonita, gracias, eso es todo lo que hay, eso es todo lo que es, tía letal dice, furgur de la historia sin fin, sería muy privilegiado, si Víctor Frank que se dice Falcor, el dragón de la suerte, sí, exacto, la nada no existe, pero si existe, este MD MFAD dice, hola, hola y bye, Diana dice, feliz cumple, gracias, todos, todas, todes, todics, y ya, en fin, María Katie González dice, solo gente especial por acá, solo gente especial por acá, les quiero mucho, muah, GET READY, Gracias por ver el video. 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 Gracias.